Estamos grabando, buena gente, seguimos con el café de Mongolia. Hoy estamos a miércoles 6 del 12 de 2023, ya se acerca Navidad. Un besito a todo el mundo que está en diferido y a la gente en directo de la plataforma morada y la plataforma roja. Estoy otra vez vestido de esto porque seguimos en el extensible navideño. Hoy es el tercer día de extensible, ya llevo metidas 28 horas de los dos días previos. Hoy voy a hacer 14 horas más, 14 horas más del jueves y 14 horas más del viernes. Y ya sabéis, esta barra, según la gente va haciendo donaciones, pues al final me termino poniendo el traje de reno. Como ha pasado en los cafés de Mongolia anteriores, bueno, es parte del espectáculo pisol navideño. Lo hacemos una vez al año y nos divertimos y lo pasamos bien y ya está, ¿vale? Así que, venga, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de noticias. Porque han pasado cosas importantes, han pasado cosas importantes en las noticias, según he visto, según he visto. Así que, venga, vamos a poner pantalla completa, vamos a ir a las noticias. Espera, te voy a dejar un pelín, pelín, pelín la música para que no me trastoque la cabeza. Ahí estamos. Vale, vamos a ir. Hoy es festivo, así que entiendo que hoy habrá menos gente por ahí dando vueltas, ¿vale? La gente durmiendo se incorporará a las 12 de la mañana y dirá, ¿cómo? Ya termina el café de Mongolia y yo me voy, son las 12. Yo llevo aquí desde las 8 de la mañana. Venga, vamos a ver, me habéis pasado noticias. La primera noticia que me habéis pasado es la exclusiva del diario Red en Twitter, que dice exclusiva Podemos, decide pasar al grupo mixto para garantizar su capacidad de acción política en el Congreso. Hostia, cuidado, ¿eh? Yo ya avisé, ya avisé que aquí se venía divorcio goldo, divorcio goldo. Yo dije, yo dije, esto se está convirtiendo en una pelea de sillones. Se está convirtiendo esto en una pelea de sillones. Ahora tendremos la ampliación de la noticia. ¿Dónde vamos a ampliación de la noticia? Pero se está convirtiendo esto en una pelea de sillones. Sumar, la ha puesto a la zancadilla Podemos y Podemos, que lo que quieren es tener ellos mismos representación ahí, pues, vea, pues para afuera el grupo mixto y se acabó. Bueno, ahora veremos qué pasa. Yo ya dije que Podemos tenía mucha capacidad, mucha capacidad de, ¿cómo se dice? Mucha capacidad de dar por culo. Yo dije que Podemos tenía mucha capacidad de dar por culo a pesar de los pesares, ¿vale? Es verdad que, siendo honesto y siendo justo, no está bonito lo que le ha hecho sumar a Podemos, en plan no darle ministerios y todo el rollo. O sea, tenía que haber sido más honesto por la cantidad de votos que maneja Podemos, ¿vale? Esto no está bien, no está bonito, no está bien, ¿eh? Pero, igualmente, yo ya siempre he dicho que yo no me caso con ningún puto partido, que estoy hasta los huevos de las peleas por sillones y que aquí se viene a sacar políticas pa'lante. Si tú ves que tú no puedes sacar políticas pa'lante, pues, tío, te retiras y te vas a currar, ¿vale? Ya está bien de los políticos de profesión. Estoy hasta los huevos, ¿vale? Oriol dice, para irritación del cuello, té más limón más miel, remedio infalible de la abuela. Para el cuello, tío, será para la garganta, ¿no, Oriol? No sé qué está diciendo. Ay, Dios mío. Paso lógico después del ninguneo, dice, ¿cómo acá? Sí, sí, totalmente. Vamos a ver la ampliación de la noticia, porque una vez pasó por aquí, que dice de la cadena SER, dice lo siguiente. Los cinco diputados de Podemos abandonan el grupo parlamentario de Sumar y se unen al grupo mixto. Desde Sumar admiten que se han enterado de la ruptura a través de los medios de comunicación y lamentan el hecho grave de que los morados hayan roto un acuerdo político. O sea, Sumar dice que no sabía nada, Sumar dice que no sabía nada y que se ha enterado por esto. Entiendo yo que antes de dar este paso se habrán acercado a esta y le han dicho, oye, que como nos sigan ninguneando nosotros nos piramos. Y esta habrá dicho, pues, te piras a todas por culo. A ver, existe la conspiranoia, aquí ya que cada uno crea lo que quiera, repito, yo no sé qué pensar, yo todavía necesitaría muchas más pruebas para creer esto, pero os cuento lo que he escuchado por ahí porque es jugoso. Ah, por cierto, voy a recordar, estamos en el café de Mongolia especial de Navidad, se pueden mandar mensajes de audio, ¿vale? Con la aplicación de Discord de teléfono, me abréis un privado, ¿vale? Con la aplicación de teléfono de Discord, le dais a, como que manda un audio de WhatsApp, le dais a enviar un audio, ¿vale? Máximo un minuto y entra sin filtrar, sin censura, ¿eh? Lo que mandéis se escucha en directo, ¿eh? Vosotros veréis. ¿Vale? Lo recordaré varias veces por si alguien quiere intervenir con algún audio, explicar algo, comentar algo, saludar a su madre que le está viendo, lo que sea, ¿vale? Bueno, la historia que yo había escuchado es que supuestamente Sumar era una especie de proyecto oculto del PSOE para matar a Podemos, es decir, sacan una fuerza de izquierdas, ¿vale? Que tenga tirón, que tenga punch, esa fuerza de izquierdas, digamos que cuando es popular absorbe los votantes de Podemos y luego ningunea a la cúpula política de Podemos para hundirla y se quedan ellos con el aura de credibilidad de la izquierda o algo así, ¿vale? Y luego pues sigue patando con el PSOE porque al final son el PSOE, ¿vale? Eso es la teoría, eso es la conspiranoia, eso es lo que piensan ciertas personas, ciertos círculos. No sé qué pensar, ¿vale? También existe esa teoría con Vox y el PP. Se dice que Vox ha sido una cosa creada por el PP, ¿vale? Para que la ultraderecha se desencante con otros partidos. Creas tú un partido ultraderecha, hace que la gente se desencante con Vox, que hagan cagadas enormes y luego ya poco a poco matas a Vox y la ultraderecha dice no, al final tenemos que terminar votando al PP como está pasando, tenemos que volver a votar al PP porque cualquier otra cosa no nos sirve, ¿no? Y vuelven a votar al Partido Popular. Que son conspiranoias políticas que eso jamás se podría saber a no ser que se desvelara algún papel o algo. Ha entrado un audio creo de Lufe Gaba, ha entrado un audio de Lufe Gaba, vamos a escuchar el audio de Lufe Gaba, a ver qué dice. Siete segundos, me temo lo peor, me temo lo peor. Vamos a escucharlo, buenos días Dimitón. Audio de Lufe. Has dicho a la bajita que estoy durmiendo. Es que esto que es, tío. O sea, ya la gente me manda audios para decirme que me calle, o sea, que es esto, es terrible, es terrible. A ver, flexorites de menos mal que no venían a por sillones, se están agarrando a la poltona que flipa y dice flexorites. Ya, pero al final flexorites la gente de Podemos defiende que es que ellos también tienen derecho a estar ahí representando porque tienen los votos, ¿no? No sé, no sé, cada uno lo ve de una manera, ¿no? A mí no me gusta el tema de la lucha a los sillones, la verdad. Lo he echado por sillones, lo veo un poquito tal. Orbato dice, precisamente lo que han dicho es que se excinden para poder hacer política porque con Sumar no tenían voz. Ahora lo leemos, a ver qué pasa. Lufe Gaba ya me está poniendo z, z, z por el chat. Jomaga dice, desde mi punto de vista, Sumar ha sido una forma de intentar meter por cojones a Podemos en el PSOE y llevan muchos comentarios afines al PSOE. Ya. Sacazuro dice, ¿qué hizo Podemos cuando Izquierda Unida surgió con fuerza? Aparte de desmontar todos sus cuadros y parasitarias, si creía que los comunistas no se iban a vengar. ¿Cómo? ¿Qué hizo Podemos con Izquierda Unida cuando surgió con fuerza? Izquierda Unida y Podemos fueron de la mano y siempre le dieron representación a Izquierda Unida. Alberto Garción siempre ha ido representando un ministerio. Sacazuro, cuando Podemos consiguió un ministerio le dieron uno a Izquierda Unida. ¿No? Entiendo yo, ¿no? O sea, ¿está diciendo eso o está diciendo otra cosa? Aparte de desmontar todos sus cuadros y parasitarias. Si creían que los comunistas no se iban a vengar. Sacazuro, tú dices que Sumar es los comunistas de Izquierda Unida que están vengando por lo que le hizo Podemos a Izquierda Unida o algo así. Es que no sé si estoy entendiendo eso. Jomaga dice, de todas formas, da igual las siguientes elecciones que vayan por separado a ver qué pasa. Claro, sí, sí. Bueno, dice, bueno, Vox es más el Ciudadanos del PP. Lo que pasa es que ha resultado haber demasiados nachis. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Dice, Podemos ha decidido abandonar, Sumar, la coalición a la que pertenecía tras numerosas tensiones entre los Morados y Yolanda Díaz. Tal y como estaba pactado en un acuerdo que se firmó, ya con varias diferencias, esto supone la pérdida de la designación económica correspondiente por cada diputado un total de cinco. Según ha adelantado Canal Red y ha podido confirmar la cadena SER, el divorcio entre Ione Belarra y la actual vicepresidenta segunda se ejecuta de esta forma una decisión que ya habían amenazado con tomar tras la no asignación de ningún ministro con las relaciones muy dañadas. En una rueda de prensa, el portavoz de Podemos del Congreso, Javier Sánchez Serna, considera que no pueden hacer política dentro del Grupo Sumar y asegura que las reglas no son iguales para todos. En este sentido, añade que se refiere a hacer política en forma de intervenciones o de presentar sus pruebas por posiciones de ley. Podemos va a emplear sus votos para intentar impulsar medidas valientes que mejoren la vida de los trabajadores de este país. La legislatura pasada lo hicimos desde el Gobierno y esta, por lo visto, lo vamos a hacer desde el Parlamento, ha concluido Serna. Pues desde el Gobierno no pueden, no andan al ministerio. Por su parte, tras conocerse la noticia, el portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Luis, ha comparecido para reconocer que la formación se ha enterado de esta ruptura por los medios de comunicación. Estamos sorprendidos porque tanto la dirección como la portavoz nos hemos enterado de los medios, no se ha facilitado ningún tipo de explicación. Posteriormente ha explicado que sí ha habido una llamada que no ha sido ni a la portavoz ni a la dirección, pero que les ha permitido ser conocedores de la decisión. La portavoz ha querido reiterar que no comparten las quejas de los morados de crimen en su salida, es decir, quiero insistir en que cada una de las decisiones, en Sumar, han sido tomadas de manera democrática. No compartimos esa visión victimista de Podemos. ¿Vale? O sea, desde Sumar dicen que todas las decisiones se han tomado de forma democrática, buenos días siempre, chava, pero... y que no comparten la visión victimista de Podemos. ¿Vale? Dice Calador, iba a mandar el menú del churro por audio, pero no sé, bueno, no sé, no sé. No quieren decir que no se les ha dejado fuera. Ya, no sé. También ha querido resaltar que ni a Sumar ni al bloque progresista le entraría en la cabeza que ningún diputado progresista quiera remar en contra y por ende poner en peligro las políticas progresistas. Bueno, ya empezamos. A su juicio esta ruptura es un hecho grave porque han roto un acuerdo y han faltado a miles de españoles que votaron a esa opción política. Lois ha dejado en el aire lo que pasará de cara a las próximas elecciones en Galicia y País Vasco y ha afirmado que habrá que esperar a las decisiones de las direcciones políticas autonómicas. Por último, y sobre las comisiones, la portavoz ha afirmado que habría cambios si Podemos ya no está en esas remodelaciones. Ha tardado poco en llegar. A última hora de la tarde, los cargos que ostentaban diputados de Podemos aparecen dados de baja en la web del Congreso. ¿Vale? Dice Podemos ya ha perdido al presidente y vicepresidente en las comisiones parlamentarias en las que fueron nombrados ayer. Los ostentaban como miembros de Sumar. Lógicamente. El sí se puede de Yone Belarra. Ese minutos más tarde del anuncio de Podemos, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha publicado el siguiente mensaje en la cuenta de Twitter. Podemos llegó a la política española para cambiarlo todo. Hoy, con fuerzas renovadas y las convicciones intactas, tomamos una decisión difícil pero imprescindible para seguir transformando a nuestro país. Hace falta una izquierda feminista, ecologista y transformadora si se puede. No sé, me sabe a poco. Se mojan poco, ¿verdad? O sea, ¿no echáis en falta que sean como más directos y más claros? ¿Más Zapatero ahora o más Pablo Iglesias cuando salió de la política? O sea, salen de política y entonces hablan claro. Están en política y empiezan a hablar así. El menú del curro. Ah, ha dicho churro. Sí, sí, he dicho churro. El menú del churro. Digo, el menú del churro, tío. ¿Tienes una churrería de antes o qué? O sea, que tú le dices, no al principio, cuando Podemos apareció, entró en Izquierda Unida de forma somera, a los zorros a robar cuadros y candidatos, dejando a Izquierda Unida precario. Las personas que se quedan a Izquierda Unida juegan a venganza. ¿Sí? No sé. No se trata de eso, pero es que ni los votantes de Podemos pueden ver a Ione y a Irene Montero. Eso directamente no es verdad, Flexolite, tío. Conozco, por mi posición, conozco un montón de votantes de Podemos, gente que es miembro de Podemos y les encanta Irene Montero o les encanta Ione Belarra o les encantan las dos, Flexolite. Que entiendo lo que quieres decir. Quizás que hay gente dentro de Podemos que no les gusta la cúpula, pero eso pasa en todos los partidos, tío. ¿Tú crees que en el PSOE no hay gente que no le gusta a Pedro Sánchez? ¿No crees que hay gente en el PP que no le gusta a Feijón? ¿No hay gente dentro de Vox que no le gusta a Bascal? Claro. Eso es así, ¿vale? No podemos gustar a todo el mundo. Cuando somos líderes, ¿no? No podemos gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces Ione Belarra o Irene Montero, pues habrá gente que le guste y gente que no. Pero que también hay gente que no quiere que las echen porque están ahí por Ione Belarra y por Irene Montero, Flexolite. ¿Sabes? Entonces, de 10 personas votantes de Podemos que conozco, solo uno defiende a Belarra y a Irene. Pero eso no es una muestra fiable, Flexolite, tío. No empecemos a hacer nuestras propias encuestas ahí de 10 personas que conozco, solamente el 10%, el 10% soporta a Irene Montero. Por tanto, eso es así para toda España. Es que, tío, no es verdad. No es verdad, tío. No es una muestra fiable, pero ahí está. Sí, sí, ahí está. No pasa nada, pero que no es correcto. A mí Ione Belarra, Irene Montero me caen muy bien, tío. Yo no soy votante de Podemos ni soy militante de Podemos, pero a mí me cae muy bien, tío. Y entiendo el bien que han hecho a España. El tema es que se agarra la poltrona. Pues ahora mismo no hay nadie que nos está agarrando, la verdad. Bueno, sí, sí, hay gente que nos está agarrando. Sí, hay gente que nos está agarrando. Porque, por ejemplo, Alberto Garzón ha dicho que se pira y no se agarra la poltrona. Muy bien, Alberto Garzón. Dice, sí, definitivamente el Vic Berta ha hecho su trabajo. Dice, claro, correcto. El Vic Berta os hace, a vosotros y a todo el mundo, os hace que digáis odio esto o amo a esta persona. Sobre todo, odio esto. Dice, Sacazuri, yo no soy de Podemos ni de nadie, pero reconozco que Ione y Montero son cremita pura. Sí. Que a los Podemitas no les guste Ione o Irene. Menuda afirmación. Ya. La clave es que restan mediáticamente. Es que no lo tengo claro, ¿eh, Flexolite? No lo tengo claro, eso tampoco que estás diciendo, tío. No lo tengo claro. Porque cuando se ha renovado la cúpula de Podemos y estas cosas, han vuelto a salir estas votadas y todo el rollo. Entonces, yo lo expliqué una vez cuando descartaron a Irene Montero. Lo expliqué una vez, ¿vale? Lo expliqué una vez. Irene Montero, hay un sector de la población, no sé cuánto es ese porcentaje, ¿vale? Que no les gusta Irene Montero o Ione Velarra, me da igual, ¿vale? Hay un sector de la población que no les gusta y que no votarían a una fuerza política que tenga a Irene Montero o a Ione Velarra. Y hay otro sector de la población que no votarían a una fuerza política si quitan a Irene Montero o a Ione Velarra, ¿me entendéis? ¿Cuánto porcentaje es cada uno? Pues yo, en mi posición, que conozco gente de ambas posiciones, no te lo sé decir. No te lo sé decir. Yo creo, y esto es una intuición, creo que está bastante igualado. Ione e Irene restan en sumar o no en Podemos. Claro, eso puede ser una opción, ¿no? Restan, las personas que restan están en sumar. O sea, las personas a las que Irene e Ione les resta están en sumar, han votado sumar. Y la gente a las que Ione e Irene les suma, de alguna manera, les gusta, están en Podemos. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Dice Orbado, segundo contendido en el PSOE confluyeron la mayoría de partidos de izquierda previos al Paquito Muriera, excepto el PCE, y al final mira. Por lo unificar a izquierda, digo, ya. ¿Cómo que aún no va de reno? Dimitón, cállate la boca. Buenas virutas. Este es el fin de Podemos, dice Lexolita. Puede ser, puede ser que sea el fin de Podemos, no lo sabemos. A ver, fin, 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 digamos, si es el fin, de alguna manera, yo no diría que desaparezca, sino que podría ser un desinflamiento tan gordo que al final quedara en algo despreciable, ¿no? Algo que está ahí, bueno, no relevante, ¿no? No relevante políticamente. Tendría sus votantes fieles y haría ruido mediáticamente porque haría manifestaciones y saldría por ahí a dar por culo. Y si tiene representación en el Congreso, aunque sea una persona, daría un discurso cañero, ¿vale? Ese tipo de historia, ¿vale? Yo espero que no se desaparezcan completamente porque tiene que haber variedad en el Congreso. Recordad que que desaparezca un partido político no es bueno, ni siquiera Vox. Y diréis vosotros, ¿por qué? Dices, eso es algo que desaparezca Vox es buenísimo. No, porque los votantes de Vox no desaparecen. Desaparece el partido, pero no los votantes. Tú lo que quieres es que siga existiendo Vox, ¿vale? Pero que quede reducido a algo intrascendente, ¿vale? Intrascendente. Ahí metido en el grupo mixto, ahí de fondo, con unos cuantos miles de votos y ya está, porque se sabe que son los pocos miles de nazis que son más fanáticos, que les votan y ya está, ¿vale? El resto ya ha entendido que tienen que votar una derecha más moderada y ya de todo por culo, ¿vale? Te conviene para saber que los nazis siguen ahí, que tienen una opción los nazis y que ya está, ¿vale? Ya está. Y que den por culo desde ahí y a todo por culo, ¿vale? Pero no te conviene que desaparezca. Te conviene saber cuánta gente de ese talante hay. Entonces, yo no veo una buena opción que políticamente tenga que desaparecer algo. No es saludable democráticamente hablando que desaparezcan partidos, ¿eh? Porque no desaparecen los votantes, repito. Los votantes se camuflan con otros, ¿eh? Y el problema de que los votantes nazis estén en el PP es que luego le exigen al PP que haga políticas nazis, gente, cuando gana el PP. Entonces, si el PP gana con votos moderados, mejor patos nosotros, gente. Mejor patos nosotros. Espera, que se me ha ido esto por arriba. Mejor patos nosotros, ¿sabes? Porque ahora no le exigirán políticas extremas, le exigirán políticas derecha moderada o liberal. Dice, a mí me da igual que se queden o no, pero me jode mucho que sea la derecha. ¿Podéis mandar audio? Es así este tema. ¿Creéis que podéis defenderlo mejor por audio? Recordad. Aplicación de Discord de teléfono móvil, pulsáis el mandar audio y me mandáis un audio a mí por privado. No lo pongáis por el Café de Mongolia, como hizo Simbol el otro día. Mándalo a mí por privado, ¿vale? Para que no sea un audio que pueda escuchar cualquiera, yo qué sé. ¿Vale? Mandáis el audio. Oye, es algo que esta noticia, no sé qué, no sé cuánto, pues yo opino esto, opino lo otro y ya está. Sí, porque entiendo que a veces escribir es más complicado, ¿vale? Podéis mandar un audio. Lo digo porque se cae el Maca, manda un tuchaco. A ver. Me jode mucho que sea la derecha quien decida quién se queda y quién se va, dice con Maca. Ya por lo de Big Bird tal, claro. Yo lo veo así de flexibilidad. Sí, sí, totalmente, claro. Orbatos dice, yo veo bien que ese ton tengan diferencias, pero lo que no veo bien es que no sean capaces de hacer frente común. Es que esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha, Orbatos. Que no nos sorprenda ya más, por favor, que no nos sorprenda ya más. La derecha se pelea, pero luego hacen frente común siempre. Siempre. Por España, la derecha se une. ¿Me entiendes? Por España, por su bolsillo, ¿vale? Ya cada uno que vea donde quiera. O sea, pero la izquierda se pelea, pero luego las diferencias son irreconciliables. Y las diferencias a veces son de tonterías, ¿eh? Son de tonterías, ¿eh? Pero, irreconciliable. A tomar por culo. A ver. No, que dice, ya te comenté, Psycho, lo que más o menos iba a pasar hace dos semanas. Sí, puede ser, puede ser, claro. SKL dice, buenos días, creo que el trabajo de Podemos sobre el feminismo es elogiable, necesario y solo el comienzo. Pero creo que como partido se centró demasiado en el tema, podría haber cogido tres o cuatro que centraran algo de esfuerzo en otro tema, en las mismas fuerzas. Según Podemos no nació como un partido feminista, sino como un partido que venía a acabar con la corrupción y partidismo, los bancos, los desocios, desigualdad social, etc. Sí, ahí puedes tener parte de razón, pero yo quizás mediáticamente creo que se centraron demasiado en el feminismo. Y ya se centraron, de hecho, tanto en el feminismo que hablaban en femenino, que hablaban con lenguaje inclusivo todo el rato. Y eso causó rechazo en los señoros y en la gente. Bueno, no solamente en los señoros, vamos a ser un poco honestos. Nos causaba rechazo a todos. Lo que pasa es que a mí yo ya no me causo rechazo. ¿Por qué? Porque yo ya me he adaptado completamente. Yo no lo uso, pero estoy completamente adaptado, no tengo ningún problema. Tampoco uso el valenciano aquí en Valencia, pero estoy completamente adaptado. No lo veo ya raro, ¿me entiendes? Cuando llegué aquí, las primeras semanas, los primeros meses, era como diciendo ¡Oh, Dios mío, valenciano, no entiendo nada! Era mentira, así lo entendía. O sea, no era mentira, prefiero que me parecía que no lo entendía, pero luego cuando me calmé dije, vale, sí que lo entiendo, cojones. Y sabes, pues ese tipo de cosas, los choques, ¿vale? A veces son un poco tal. Entonces, pues hay gente que tú le chocas y no quieren hablar ni nada de esto, ¿sabes? Es tremendo. Entonces, creo que Podemos quiso correr 10 años en el futuro demasiado rápido y se quemó de éxito. O de éxito o no, pero bueno, se quemó, se quemó demasiado. Tenía que haber dado caña con el feminismo, correcto, porque eso es súper necesario, ¿vale? La igualdad siempre es súper necesaria. Pero quizás, desde el punto de vista de marketing, como dice SKL, lo mismo tiene razón, ¿eh? No sabemos lo que hubiera pasado en ese Watif, ¿eh? No lo sabemos, ¿eh? Pero lo mismo, si hubiera dado un poquito de tregua a la propaganda, propaganda en el buen sentido, ¿eh? Propaganda feminista, ¿no? A todo ese tema de hablar todo el rato del feminismo 24-7. Le hubiera dado un poco de tregua y lo hubiera hecho como por oleadas, ¿no? Según por épocas, por cómo estuvieran las cosas, ¿no? Y fuera dando caña con eso. Lo mismo no se hubiera quemado tanto, pero también os digo que lo mismo no hubiéramos avanzado tanto. España ha avanzado muchísimo en la igualdad gracias a la tremenda caña que ha dado esto porque ha conseguido concienciar muy profundamente a un sector de la población. Y entonces ya eso es un caldo de cultivo que lo dejas ahí y ese caldo de cultivo va calando generación tras generación y va traspasando barreras sociales. Pues dentro de lo mismo tres años, a los señoros que ahora mismo, o a las señoras que ahora mismo, les jode un poco escuchar porque los maestros y las maestras, pues ya no lo verán raro. Dirán, bueno, es normal decir maestros y maestras. Yo muchas veces incluyo el femenino y el masculino cuando hablo en plural. Sé que no es necesario con el lenguaje castellano en la mano, no es necesario. Pero ¿es más inclusivo? Es más inclusivo. ¿Lo hago? Lo hago. Y ya está. Y no me duele, no me pesa y no me molesta. Si a alguien le molestara me voy a reír bastante, ¿sabes? Porque en fin, yo en mi casa hago lo que me da la gana. Pero ¿por qué lo hago? Porque tengo la necesidad un poquito de decir, hey, vamos a... Tengo muchas chicas aquí, todas... Digo chicas, no mujeres, porque son todas tremendamente jóvenes. Tremendamente jóvenes, como yo. Tremendamente jóvenes. Que son también parte de la comunidad. Y me sabe un poco a desplazamiento cuando no digo al femenino. A mí. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy... Es verdad que el lenguaje no te da opción a decir el femenino si has dicho el masculino. Porque te dice que el plural es el masculino y se acabó. Pero, hey, ¿me hace daño a mí? No, ¿le hace daño a alguien? Tampoco. Tampoco le hace daño a nadie, tío. Es como ser educado. O como ser gentil con la gente. Como, hey, pasa tú. O, hey, yo qué sé, te ayudo. O, hey, o dejar pasar a alguien cuando vas en el coche. Gentileza, civismo, pues igual, ¿te molesta? No. Tú tenías alcear el paso y sin embargo has dejado paso un peatón. O has dejado pasar otro coche. O has dejado pasar una bicicleta. Y te sientes bien. Dices, joder, estoy haciendo cosas buenas. Si todo el mundo hiciera lo mismo, nos llevaríamos súper bien. Pues esto es igual. No molesto a nadie por presionar al feminismo. Al feminismo, perdón. Por mocero al femenino. ¿Por qué habría alguien que se molestara? Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué habría alguien que se molestara? Porque no tienes que hacerlo. Igual tampoco tengo que dejarte pasar en el cruce. Si quieres aplico la ley del cede al paso y me... Lo hago yo ya, toma por culo. ¿Sabes? Vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? A ver, ¿qué habéis dicho? Chacozul dice, no siquiera eso... Mejor que robe votos al PP es lo mejor para la izquierda porque siempre con un grupo de izquierda el PSOE es fuerte. Eh... ¿Tú prefieres que Vox le robe votos al PP, Sacazulu? Yo no, eh. Algo de antiguo. Objetivo cumplido, ahora tenemos una izquierda más cercana al centro de la que teníamos en la legislatura anterior. Correcto. Orbato dice, claro, si al PP le exigieran lo que es la derecha democrática europea, pues de vez en cuando vale. Bueno, si le exigieran al PP. El PP hace oídos sordos a lo que le digan de Europa, tío. Nada más que le interesa lo que digan de Europa cuando le venga bien a ellos, tío. Europa le está dando colloja al PP cada dos por tres y aún así sigue haciendo el ridículo y le da igual. Eh... La derecha hace lo que haga falta por fluir de los billets. Dice el presidente, pues también. Orbato dice, pero tal como está la cosa en Europa, da miedo viendo hace 100 años. Como si fueran ciclos que ha ido la historia en general. Demasiado cíclicas los temas de totalitarismo y guerra. Espero que se rompa el bucle. Bueno, ahora tenemos a Polonia, que no ha conseguido ganar la ultraderecha. Bueno, ha salgado la lista de votar, pero no puede formar gobierno. En Alemania la ultraderecha está subiendo, vamos a ver qué pasa en las elecciones. En Francia también está subiendo la ultraderecha. En Inglaterra da miedo las políticas de ultraderecha que están aplicando de inmigrantes y tal. En Holanda ha ganado la ultraderecha también, pero tampoco puede formar gobierno. En Países Bajos. En Italia tenemos a la Melónica con la ultraderecha. Aquí hemos conseguido frenar la ultraderecha en una legislatura más. Portugal, el gobierno socialista ha dimitido porque han acusado erróneamente al primer ministro, al presidente de corrupción y era mentira. O sea, era falso, se habían equivocado de nombre. A ver qué pasa con eso. En fin. Hay una deriva un poco extraña, la verdad. EFlex hoy te dice, yo solo sé que mi vecino que se fue hace tres años a Argentina, ayer lo vi de vuelta. Salió corriendo de mi ley. Sí, lo de mi ley es preocupante. Yo lo dije el otro día y creo que no me equivoco cuando digo que mi ley viene cuatro o ocho años tarde. Mi ley tenía que haber venido con Bolsonaro o Trump porque era esa corriente de neoliberalismo ultraderecha católico. muy bestia, que ya en Estados Unidos han aprendido, creo. Veremos a ver qué pasa a las siguientes elecciones porque da miedito. Y en Brasil supuestamente también ha aprendido, no lo sé, ya veremos. Pero el problema que tiene Argentina es que como tienen una economía tan defenestrada, cualquier cosa les viene bien ahora mismo. Cualquier cosa que rompa con lo anterior les viene bien, ¿vale? Es como una especie, mi ley es como, mi ley es como esa especie de revulsivo, esa especie de lavativa que se tiene que hacer Argentina para limpiar un poco ese mal necesario. No sé, evidentemente no me gusta mi ley ni de putísima coña, yo lo he criticado como el que más, ¿eh? Estoy diciendo que ahora, por hacer de tripas corazón, mi ley lo ve un poco como ese mal necesario que Argentina necesita durante cuatro años para que pasen cosas terribles, ¿vale? De collejas por todos lados y los argentinos reciban collejas por todos lados porque si llevara adelante las políticas que quiera hacer, os revienta Argentina, pero en cuatro días, ¿no? Claro, mi ley es patear el tablero, sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, mi ley va a hacer un totum revolutum ahí, llevándoselo todo a tomar por culo, ¿no? Es como el que no sabe jugar a un juego, ¿no? Y empieza a mover fichas, empieza a hacer locuras, ¿vale? Y luego dice, y luego viene ya otra persona más calmada que, comparado con mi ley, les va a parecer bueno. Y entonces ya verás tú como las siguientes elecciones cambian mucho la cosa. Siempre y cuando mi ley en estos cuatro años haga cosas, ¿vale? Porque si no le dejan hacer cosas, pues evidentemente no va a parecer que haga nada, ¿vale? Va a parecer un político más y ya está. Pero si le dejan hacer cosas, la gente, vamos, Argentina necesita pasar por eso para que diga, ah, vale, espérate, que nos hemos equivocado, ¿no? Un Bolsonaro, un Donald Trump, este tipo de historias, ¿vale? Dice Sacazulo, entre lo mal que escribo, y lo que tú interpretas, mis mensajes pueden cobrar un sentido disparatado. Ya, tío, pero es que yo llevo tres días en extensible de Sacazulo y ahora mismo a mí no me pida milagritos a Lourdes que no puedo más. SKL dice, el problema es que si de un lado tenemos una línea que defiende problemas de la mayoría... Espérate, voy a hacer una cosa, voy a hacer esta pantalla un poco más, ¿vale? Que defiende problemas de la mayoría no ve como el patriarcado y la otra línea, hablando de problemas de la mayoría, cree que ve como los inmigrantes los ocupa, empresas que se van, libertad que nos quitan, el chuletón que no nos dejan comer, la cerveza que no nos dejan beber, los toros que no nos dejan matar. Ya, ya, esta discusión es muy compleja SKL, si alguien quiere comentar esto por voz porque sé que es muy complejo, ya sabéis que podéis hacerlo con la aplicación de Discord de móvil, pero yo no sé cómo... El Big Berta, gente, lo resumo en el Big Berta, es un cañón, es un arma a distancia muy poderosa que tiene la ultraderecha, muy afinada, que sabe tumbar objetivos, ahora están apuntando a sumar o están apuntando al gobierno... Bueno, están apuntando al gobierno de Pedro Sánchez, a mis tías, a golpista, a Puigdemont, a Filo de Tarra, bla, 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 pum, 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 disparando todos los días a todas horas, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahí sigue, enferraz, yendo a Europa, socorro, España, help, Spain, no sé qué... Y desde Europa lo están mirando diciendo, tío, estáis haciendo el putísimo ridículo. Pues claro, porque cuando tú estás dentro de España, tú eres también parte de la influencia del Big Berta, Y a ti te llegan todas esas noticias Pero si tú estás fuera y tú no hablas español A ti no te llega todo eso A ti nada más que te llegan las cosas absurdas Que te llegan allí Tú imagínate que se vienen un montón de políticos en traje de chaqueta Que se acaban de venir en avión En business Ahí de puta madre Help Spain Como si fueran palestinos Te lo ves venir con sus pelucos de oro Te lo ves venir en sus coches que te cagas Vestido con un traje de 3000 euros Help Spain, socorro Y los de Europa lo miran así Dice, socorro de qué Gobierno ilegítimo, perro Sánchez golpista Dice, pero si se ha votado según la constitución No tenemos noticias de que haya golpismo No, pero es que está gobernando con filo de tarras ¿Qué filo de tarras? No, Bildu Pero Bildu no es terrorista Es un partido político Y está legalizado Y no tiene conexiones con él Bueno, pero Pero eran exmiembros de ETA No, 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 no Los exmiembros de ETA están en la cárcel Si formaron parte de ETA Han sido condenados, están en la cárcel Si no están condenados Es que salieron libres Y por tanto No son de ETA Pueden haber apoyado políticamente a ETA En algún momento O haber estado a favor De ETA en algún momento Verbalmente Pero nada más Bueno, pero gobierno golpista ¿Pero golpista por qué? No, porque hizo una moción de censura a Rajoy Ya, pero la moción de censura está dentro de la constitución Eso se puede hacer Ya, pero es que a mí no me gusta Ah, vale Ahora has dicho la verdad A ti no te gusta Bueno, pues a ti no te gusta Guárdate la pancarta Anda Y vamos a hablar de política Porque me estás tocando los huevos ¿Vale? Entonces claro En Europa se queda un poco flipado Cuando van los del PP diciendo Socorro, Help Spain Y digo, ¿Help Spain de qué? ¿De qué Help Spain? Si estáis de puta madre ¿Qué Help Spain de qué? ¿Vale? Pero ¿para qué van con la pancarta de Help Spain? Para poder hacer la foto Y mandarla otra vez a España Es una retroalimentación No importa lo que le digan en Europa Eso no va a salir a la noticia La noticia va a salir Que los del PP han ido con Help Spain a Europa Y lo publicitan aquí en España Y es retroalimentarse aquí en España No tiene nada que ver con Europa En Europa se van a reír de ello Orbato ha dicho Mire, lo único que va a conseguir Es un dir en toda Argentina Espero que luego se recupere La verdad es que tengo duda Orbato de que Mire puede hacer muchas cosas Viendo cómo está la cosa Y todo lo que está recogiendo Que hable Mire Tiene pinta de que De que lo mismo Mire Al final no puede hacer casi nada Y luego dirán Que es que Mire no puede hacer nada Porque cuando la cosa vea Que está igual con mi ley No, pero es que esta legislatura No le dejaron hacer nada Mire, la siguiente es la buena Ya, ya, claro El tema es que una vez que Eliminaste toda la sanidad Y la educación pública ¿Cómo montas todo de nuevo? Dice SKL Pues el proceso inverso Tienes que empezar a contratar A hospitales privados Y escuelas privadas Y las conviertes en concertadas Y luego después de un tiempo Tienes que ahorrar Y montar otra vez el sistema público Porque evidentemente Al vender el sistema sanitario Y al vender el sistema educacional Todo ese dinero te lo vas a gastar Entonces como lo vas a gastar No lo tienes para volverlo a montar Lógicamente Es complicado Tienes razón Que es muy complicado Porque te vas a gastar ese dinero Y ya verás Buena Gelón Igual mi ley consigue Que haya realmente Una izquierda en Argentina Y Zorbatos Sí, lo mismo sí Es coña compa Dice Saka Azul Sí, le se lo sé Lo sé, lo sé Que es coña Flexolite dice Eran todos risas y fiestas Cuando estaban en casa del Coletas Ahora ya no hace tanta gracia Sí, sí, ¿no? Obrado dice Cuando le explicamos estas cosas A las conocidas finlandesas Que tenemos otro amigo Y yo flipan Claro A ver cómo me sienten Que son unos rojos zurdos comunistas Ya, ya Viene y recogerá cabra Y Zalgudan Seguramente Comprendiendo empresas privadas También Forrando a los de siempre Forrando a los de siempre ¿Has empezado las noticias? Es una pregunta trampa Es un diálogo Bueno, sigo leyendo por aquí Dice Sin respeto Será difícil que haya acuerdo Para las elecciones vascas y gallegas Pues esto Porque vienen las elecciones vascas y gallegas ¿Vale? No sé cuándo son Gente, alguien sabe cuándo es ¿En enero? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Cuándo son las elecciones vascas y gallegas? ¿Alguien sabe cuándo es? Los vascos y los gallegos, por favor Gallegos y gallegas Vascas y vascos Por favor, el chat Voy a decir cuándo son El día de Podemos en Madrid Abandona formación por discrepancias enormes Este Dice Este martes por la mañana Hasta ahora Secretario general de Podemos En la Comunidad de Madrid Jesús Santos Teniente de Alcalde de Alcorcón Anunció En una carta Que abandona Podemos Por sus enormes diferencias Con la actual dirección De la formación morada Tras varios meses de discrepancias De mis diferencias políticas Con el núcleo dirigente de Podemos Son hoy enormes Basta con ver Como he practicado la política Estos años en mi municipio Y como la han hecho ellos Para constatar Que vemos las cosas De manera diferente No entiendo No entiendo Qué políticas Ha hecho este señor Para tener tantas discrepancias Con el partido de Podemos Buenos días Simbo ¿Qué pasa? No entiendo Este señor es Jesús Santos Jimeno Con esta carta Abandona Podemos Y explico mis razones políticas No sé Podríamos leerlo Pero no sé Me parece Un tochaco de carta De cojones Es que como parece serio Llevas pocas cosas Dice Indiaco 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 por favor Indiaco por favor Te lo pido Vamos a esperarnos A que acabe el café de Mongolia Quiero hacer un café de Mongolia Quería hacer un café de Mongolia Un poquito más serio Pero se ve que es Navidad Y la Navidad os pone muy cachondos Y encima estáis hoy de fiesta O sea que es más complicado todavía Luz Fegaba dice Los candidatos son nuevos Apurarán los plazos Y será tarde ¿Sí? Bueno El líder de Ganar al Corcón Formación con la que formaron parte De sus inicios de formaciones Como Podemos-Izquierda Unida Y otros pequeños partidos Ya habrá iniciado Al último mes Un alejamiento de la formación morada Blablabla Bueno Se desintegra un poco En algunos sitios Podemos Pachi López asegura que Podemos No va a ralentizar Ni paralizar la actitud del gobierno Pero le hacen falta Los cinco votos De Podemos Podemos tiene cinco escaños Y por tanto cinco votos Acaba de comprar más cartas No me puedo creer ¿Cuánto ha comprado? Su puta madre Es que de verdad Es que de verdad Como le gusta Ay Dios A ver ¿Cuántos tres más? Tres Renocasillas más Pues ya me tengo que poner Espumillón, tíos Ya me tengo que poner espumillón Sí, sí, ya me tengo que poner espumillón Ya no puedo más Se viene Se viene el picorcito Se viene el picorcito Se viene el picorcito Uno Además que esto me cae En la entrepierna Y es horrible, tío Uno Dos Y Venga El tercero Espumillón, va Esto no lo puedo poner de otra manera Porque esto es un coñazo Tío Es muy largo este, tío Así, doble Porque es que es muy largo O sea, pero así, doble Esto, ¿cómo que no, no? Dios Dios Vale Vale Estoy Buenas, Kersis Esto te falta matasuegra Sí, sí Para el fin de año Buenos días, Duxi Cocitas Cocitas Sí, sí, cocitas Sí, sí Que os parió 10.000 millones de veces Bueno Ya está, ¿vale? Hemos leído esta noticia Vamos a ver Vamos a seguir Pero bueno, en principio La noticia sería que Podemos rompe con su mar Y se va el grupo mixto Y Podemos se queda ya fuera Para hacer políticas aparte Y tal Sigo diciendo que PSOE no puede prescindir De los votos de Podemos O sea, que necesita Los cinco Los cinco votos Va a ser muy difícil Hay alguien Alguien que comentó Yo dije No creo Tal Pero ahora ya Estoy cambiando de idea Hay alguien que Que me dijo Hipoteca, gente Hipoteca Craso error Dice Sismo Bueno, veremos a ver Sismo dice Como que solo nueve likes A YouTube Y esos likes preventivos Que se rompe España Gente, que se rompe España Ir a darle like a YouTube Porfa Un besito Exclamación YouTube En el chat de Twitch Ir a YouTube A darle un like preventivo Para que le salga más recomendación A la gente de YouTube ¿Vale? Gracias a la gente que está en YouTube Por dar like Y gracias a la gente de Twitch Que va para allá Para soltar el like preventivo ¿Vale? Bueno A ver Hubo alguien que me dijo En un café de Mongolia Este gobierno va a durar X meses No va a estar los cuatro años Ni de coña Porque es imposible Mantener a tantas fuerzas políticas juntas Porque cada uno tiene sus intereses Y cada uno tiene tal Yo dije Hombre, si llegan a un pacto Entiendo que en algún momento Hay una ruta mínima Establecida Para poder llegar a ese pacto Es decir Por ejemplo Junts le da los votos al PSOE ¿A cambio de qué? A cambio de la amnistía Y a cambio de otra cosa más ¿No? Ok Pues mientras que PSOE Cumpla eso Junts sigue apoyando El sí a PSOE Bildu Bildu habrá pedido A, B y C Pues igual ¿No? Igual que sumar Habrá pedido a B y C Ministerio No sé qué Claro Podemos se ha quedado Sin poder pedir nada Entonces Podemos ha dicho Ah Que sumar Pide cosas Y no nos da nada a nosotros Cuando sumar es una conjunción De partidos Recordad ¿Vale? Y Podemos que es el partido Más grande dentro de sumar Creo ¿No? Recordad ¿No? Que Podemos ser partido Más grande dentro de sumar Podemos ser partido Más grande dentro de sumar Y no se lleva nada Que raro Que raro Vale pues Vamos a Vamos a romper con sumar Nos llevamos nuestros 5 votos Y ahora cada vez que Pedro Sánchez Quiera aprobar una ley Necesita el 51% Necesita los 5 votos de Podemos Así que dice Ah ¿Tú quieres mis 5 votos? Vale pues ahora quiero yo Esto, esto y esto Y va a empezar a pedir aparte Entonces a Pedro Sánchez ahora Que suceda esto Le hace ponerse la cosa cuesta arriba ¿Qué va a empezar a pasar ahora? Ahora calculo yo Saco mi bola de cristal ¿Vale? Lo que va a empezar a pasar ahora Es que cada vez que Podemos Le ponga trabas al gobierno A sumar al PSOE A toda esta gente Va a empezar un Big Berta Desde la izquierda Ojo cuidado con esto Que estoy diciendo Apuntando a Podemos Diciendo Podemos quiere romper España Podemos quiere romper el gobierno Y por culpa de Podemos Va a volver la derecha El gobierno es insostenible Vamos a tener que disolver el gobierno ¿Vale? Y a tomar por culo Imaginad que Junts Le retirara sus apoyos Al PSOE Le dijera Como no hagas un referéndum En Cataluña No te vuelvo a apoyar En ninguna ley Vas a estar cuatro años Sin poder apoyar ninguna ley Si eso pasara Pongo un ejemplo drástico ¿Vale? Si eso pasara Pedro Sánchez Tendría que disolver el gobierno Porque dice Vale, es que no puedo gobernar Directamente Junts Me pide algo Que no puedo cumplir Que es un referéndum En Cataluña Porque sería mi muerte política Mi muerte política ¿Vale? Entonces tendría que disolver el gobierno Y ya sabemos lo que pasa Si hay nuevas elecciones Las encuestas ya dicen Que ahora sí que gana la derecha Si antes ya estaba en duda Ahora gana Ahora gana Y es más PP se empieza a acercar A la mayoría absoluta Que da putísimo miedo ¿Vale? Tendríamos como vicepresidente Abascal Pero clarísimo Entonces Como uno de los partidos De los que el PSOE Necesita apoyo Para estos cuatro años Se ponga flamenco ¿Vale? Y empieza a dar por culo La única opción Que le queda al PSOE Si no quiere disolver el gobierno Es empezar una campaña De Vic Berta De presión ¿Vale? De apuntar a ese partido Y empezar una presión mediática Para que los votantes De ese partido En este caso Podemos Presionen a Podemos Y Podemos tenga que aceptar El sí ¿Vale? Podemos ya preguntó En sus bases Oye, deberíamos apoyar a sumar Y salió un porcentaje muy alto Que sí Y es por eso también Porque la campaña mediática Que se hace Para que los votantes Presionen a sumar Y todo el rollo ¿No? Presente Podemos Si se hubiera presentado por separado No creo que hubiera sacado Cinco escaños La verdad es que eso no sé Hasta donde se Podemos Tenía su propia paleta En las elecciones Albudán No, no, no Era todo sumar Albudán ¿Qué dices? Era todo sumar ¿No? Tengo la carta de Podemos A la militancia Respecto a esto ¿Lo quieres? Sí, sí, claro, claro Pásamela a Simbos Y la leemos La carta que le ha enviado Podemos a los militantes Me parece bien Pásamela y la leemos ¿Vale? Recordad que podéis mandar Mensaje de audio Si queréis decir algo Yo lo voy recordando Porque a veces A veces es interesante Que la gente Que dice Es que me da pereza escribir Mandar mensaje de audio Oye, esto es muy largo No me hacéis leer Tos chacos a mí De Marten dice ¿Puedes explicar rápido Y para tontos Que es un Big Berta? Lo he intentado buscar antes Y solo me salía Un obús Y un palo de golf El Big Berta es un arma Que tenía El ejército nazi Nazi Totalmente nazi ¿Vale? Que era un cañón enorme Que podía disparar A mogollón de kilómetros De distancia Y que iba por vías de tren Por tanto Nunca estaba quieto En ningún sitio Disparaba Y se movía Disparaba Y se movía Y entonces Los aliados Nunca podían encontrar Donde estaba ese Big Berta Y destrozaba Base enemiga Destrozaba Puntos clave Enemigos Desde el anonimato Disparaba por líneas de tren Y se movía Entonces Era muy complicado de encontrar Ese Big Berta Era un arma secreta De los nazis Una de muchas Entonces yo Cuando digo un Big Berta Me refiero a todo ese arma mediática Que tiene la ultraderecha Que es capaz de derribar Objetivos de la izquierda Es decir El Big Berta Es cuando empiezan Los periódicos A anunciar Noticias Campañas mediáticas De fake news Y de desprestigio Contra un objetivo político Imagínate Pablo Iglesias ¿No? Coleta rata Chaletazo Feminismo No sé qué Comunista Filo de Tarra Bla 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 Empiezan todos los medios de comunicación así Eso se acompaña Con los jueces Haciendo lawfare Denuncias falsas Que luego quedan archivadas Que nunca salen Que se retrasan Para que una denuncia Que se podría haber resuelto En dos semanas Se resuelva en seis meses Ocho meses Para que la prensa Sigue sacando noticias falsas Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Vicepandemia También ese tipo de cosas ¿No? Todo ese tipo de historias ¿No? Todo eso En conjunto Con encima Los partidos políticos de derecha ¿Vale? Esos tres palos La prensa Los jueces Y los políticos de derecha Diciendo En cámaras parlamentarias Esos verdades como puños ¿No? Ayuso le da un zasca Al vicepandemias ¿No? Ese tipo de historia Que sale diciendo Porque tú eres el culpable Usted es el culpable De las muertes De la residencia para adultos Y tú desde tu posición Dices Te tienes que reír Porque la culpable Era ella Pero ella dice Que es el coleta rata Y ya todo el mundo Lo repite Lo repite la prensa Lo repiten los jueces Y tal Luego queda en nada Luego queda absolutamente en nada Pero de momento Ya te han hecho eso ¿Qué sucedió? Que Pablo Iglesias Tuvo que dimitir Y se tuvo que ir además Por la puerta de atrás Una cosa horrible ¿Vale? Sin honores Y sin nada Que normalmente Todos los políticos Cuando se retiran Pues se les da algún honor Lo que sea Al coleta ni eso Irene Montero Pues tres cuartos lo mismo Y así todos 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 los que se han Monadero Todos los que Ha ido tumbando a todos Uno, otro Todos los que se han ido De Podemos Todos los que se han ido Y tal Ha sido en plan Uf, no nos conviene Recordad que Podemos Salió Con el 15M ¿Vale? Y en aquel momento El PP se puso muy chulo Y dijo Del 15M Porque le preguntaron A Esperanza Aguirre A esta gente ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Del 15M ¿Vale? Porque el 15M Era los de abajo Contra los de arriba Fuera la casta Todas estas cosas ¿Vale? Fuera los privilegios De los políticos No sé qué Y dijo Y dijo No sé si fue Esperanza Aguirre No sé quién fue Dijo Y se rió Dijo El 15M Esos son cuatro perroflautas Si quieren cambiar las cosas Que creen un partido político Como diciendo Protestando en las plazas No vais a cambiar nada Y como no vais a poder Formar un partido político Porque sois cuatro perroflautas Pues a tomar por culo ¿Qué pasó? Que esos cuatro perroflautas De repente montaron Un partido político Se llama Podemos Que creó muchísima ilusión Creó un movimiento Y que llegaron A la vicepresidencia Del gobierno de España Y por supuesto Todos los ministerios Que tienen Y todo el rollo Y que han tenido Han llegado a alcaldías La de Cádiz La de Barcelona Valencia en Compromís Madrid también Con Carmena Han tenido un montón Entonces Esto les dio miedo Dice Hostia Que es que Les hemos dicho Que creen un partido político Lo han hecho ya Y están ganando cosas Me cago en la puta ¿Qué hacemos? Pues crearon el Big Berta El Big Berta Hereda las tácticas De fake news De Cambridge Analytica Cambridge Analytica Es una empresa británica Que ya ha quedado fuera Fue destruida Esa empresa británica Fue la que llevó adelante Toda la campaña mediática Del Brexit Y más adelante De las elecciones De Donald Trump Donald Trump visita Cambridge Analytica Cuando están haciendo La campaña del Brexit Y se queda flipado Dice Hostia ¿Vosotros podéis manipular Las elecciones que queráis? Las que queráis Le dicen desde allí Hostia ¿Podéis ayudarme a mí Con las elecciones De Estados Unidos? Y dice Por supuesto Y Cambridge Analytica Hace la manipulación Del Brexit Y consigue que salga así Y luego se va A las de Donald Trump Y consigue que gane Donald Trump Cambridge Analytica Y luego todo eso Hubo un juicio A nivel europeo Salió culpable Cambridge Analytica Salió culpable Todos los cabecidos De Cambridge Analytica De manipular el Brexit Y aún así El Brexit Ha sido dado como válido A pesar de que Ha quedado demostrado Que fue manipulado Creando fake news Creando fake news Pero cientos de fake news En las redes sociales Cada día Esa es la estrategia Crear cientos de fake news Cada día En las redes sociales Usando medios de comunicación O usando publicaciones En redes sociales De perfiles Con un montón de seguidores Infladísimos Pagando bots En las redes sociales A saco Gastando muchísimo dinero Inflando muchísimo dinero De hecho Era tan potente El dinero que estaban gastando Que Facebook Y por eso fue a declarar Max Zuckerberg De la Unión Europea Facebook Metió Creo que eran 5 o 10 trabajadores En la sede De Cambridge Analytica Para que estuvieran Con ellos Día y noche Para ayudarles A perfilar bien Los perfiles A los que iban Esa fake news Max Zuckerberg Estaba metido En el ajo De Cambridge Analytica Y dice Saigo ¿Cómo sabes todo eso? Miraos El documental Que recoge toda la historia Que pasó En el gran hackeo De Netflix De Great Hack El gran hackeo ¿Qué pasa Israel? ¿Cómo estamos? Viva libertad mixta Sí ¿Vale? Voy a pintar pared Te dejo de fondo Dice Chicho Venga Chicho Pinta la parecilla Ahí bueno Me queda claro Damiro Dice Martian Pues eso ¿Vale? Lo he resumido mucho Pero si queréis saber más Sobre Cambridge Analytica Y cómo se hereda Todo eso aquí en España El cómo se hereda Eso lo tenéis que sacar vosotros ¿Vale? Pero si queréis ver Cómo empezó todo Pues el gran hackeo Es un documental muy bueno Son de estos documentales Que te dejan la putísima boca abierta Porque habla del Brexit ¿Vale? Y dice Tío no puede ser Que el Brexit Se comieran esos fake news Por ejemplo Siempre pongo el mismo ejemplo Porque ahí me dejo flipado Ponían una publicación En las redes sociales Que decía La Unión Europea Porque claro Eran publicaciones Anti-Unión Europea ¿Vale? Tenéis que poneros en ese papel Una publicación que decía Europa va a permitir Que entren 400.000 inmigrantes turcos En Reino Unido 400.000 inmigrantes turcos Y la imagen era Una valla De gente así agarra la valla Con cara de que estaría sacado De una película O algo así Pues tan blanco y negro La gente ahí ¡Ah! Intentando atravesar la valla Como gritando ¡Ah! Como si fueran zombies ¿Vale? Y luego fuego alrededor Así ¡Ah! Y las letras Inmigrantes Con fuego ¡Ah! Inmigrantes 400.000 inmigrantes De Turquía Tal ¡Ah! Entran en Gran Bretaña ¡Ah! Por culpa de la Unión Europea ¡Ah! Y esa imagen Record La pones En las redes sociales En Facebook Le metes dinero ¡Pa! La metes en Twitter ¡Pa! ¿Sabes? Y la gente le da retweet Like Y claro La imagen es muy potente Bueno pues decía Cambridge Analytica Se había especializado Estaban a hacer imágenes como esas Cientos al día Al día Y la distribuían Todos sus perfiles de redes sociales Creaban cientos y miles de perfiles Miles y miles y miles de bots Retwitteando Y llevando esas imágenes a trending Compartiéndolas a todo el mundo ¿Vale? Era brutal Y luego se descubrió Que la gente Que más votó Si al Brexit Y que más estaba manipulada por eso Era precisamente La gente más pobre De Reino Unido Y la gente más mayor Es decir La más pobre ¿Vale? La que tenía Que era más influenciable Por el nivel de pobreza que tenía ¿Vale? Tenía más desesperación Y por otro La gente más mayor Porque tenía más desconocimiento Del mundo tecnológico Consiguieron ganar Las elecciones Manipulando esos dos perfiles La gente Con un nivel Educativo Barra Económico Más bajo Por tanto Más nivel de desesperación Y por otro Y también más desinformados También hay que decirlo todo Pero bueno Y por otro lado A la gente más mayor Que sabes que le pasa un bulo Y no sabes lo que es un bulo No sabes lo que es una fake news No sabes lo que es nada Le pasa a gente A mayor de 55 o 60 años Y hay un alto porcentaje De gente que no sabe Lo que es eso Entonces le pasa esa imagen Y dice Tiene que ser verdad Porque lo he leído en internet ¿Cómo va a ser mentira? ¿Cómo alguien se va a inventar esto? No cabe en su cabeza Se han criado En una sociedad En la que el periódico Te decía siempre la verdad Y punto Y tú no cuestionabas al periódico ¿Cómo vas a osar Tú a cuestionar un periódico? ¿Eres tonto o qué? ¿Me entiendes? Entonces eso es El gran hackeo El gran hackeo Tenéis que ver ese documental Ese documental es buenísimo Además me parece un documental Obligatorio para entender Lo que pasa hoy en día En el tema de las noticias Brutal, brutal Bueno Simbo ha pasado Lo de Podemos ¿No? Vale Simbo ha pasado lo de Podemos Voy a Voy a pegarlo aquí ¿Vale? Gracias Simbo Por pasarnos esto A ver Lo pego aquí encima Porque total da igual Vale Esta es la cartita de Podemos Que le ha mandado a la militancia Con respecto al tema que ha pasado ¿Vale? Dice de Martín Aún hay gente que piensa Que no se puede cuestionar Un periódico creme Sí, sí, no Está claro Dice Podemos pasa al grupo mixto Para garantizar nuestra capacidad De hacer política en el Congreso Esto del 5 de diciembre O sea de ayer Querida inscrita Querido inscrito Podemos es una herramienta Para transformar nuestro país Hacer política Es conseguir que lo justo Sea posible Aunque todo el mundo Diga que es imposible Bueno Estos son gilipolleces Que no me explican Absolutamente nada Pero ya estamos con las mismas mierdas De hablar Primero en prosa Y luego en verso Y luego ya veremos en prosa Hace unas semanas PSOE sumar Echaban a Podemos del gobierno Rompiendo la unidad Del bloque democrático Y haciendo realidad Lo que no consiguieron En 2019 Hemos aceptado el golpe Y queremos pasar página Porque nuestro objetivo Es hacer política Y volver a tener Cuanta más fuerza mejor Para impulsar las transformaciones Que este país necesita Sin embargo Sin embargo las hostilidades De sumar hacia Podemos No solamente no han cesado Sino que han aumentado Y han dejado completamente claro Que van a intentar evitar Por todos los medios Que tengamos capacidad De hacer política Desde el parlamento Vale Aquí me falta Que explique Cómo echaron A Podemos Del gobierno Vale Me parece que son Poco claros Vale Esto entiendo Que muchos de vosotros Y vosotras ya lo sabéis Vale Pero no me parece justo No me parece bien Tú tienes que ser Más didáctico ¿Cómo ha hecho El gobierno El PSOE sumar A Podemos del gobierno? Pues por ejemplo Puedes decir No dándole ministerios Puedes decir eso Siendo el partido más votado Y no teniendo ministerios Siendo el partido más votado Dentro de sumar Y no teniendo ministerios Por ejemplo Podría ser una buena forma De explicarlo Muy brevemente Y resumidamente Una pequeña perla Y luego dice Las hostilidades de sumar De Podemos No solamente no han cesado Sino que han aumentado Vale Tendrías que explicarme Cómo han aumentado Qué ha pasado aquí Por qué han aumentado Dime algo más No sé si lo diría ahora Pero en principio He hecho de menos algo más aquí Dice Las decisiones que ha tomado sumar Desde su constitución Hasta el momento Impiden a los y a las diputadas De Podemos Participar en igualdad de condiciones Que el resto de diputadas Del grupo parlamentario Así como tener voz y acción Para seguir impulsando avances Como lo hemos hecho Desde que llegamos al congreso Desde que nacimos Vale ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Veis cómo me falta información? ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo sé ¿Cómo sé que no te lo estás inventando? ¿Cómo sé que no me estás intentando manipular? Yo no te conozco de nada No es que esto lo escribe Ione Belarra en persona Ione Belarra Me suda el sobaco O sea, totalmente Como si lo escribe el Papa Como si lo escribe Donald J. Trump Desde la Trump Tower En el último piso O sea, es que me da igual Como si lo escribe ¿Vale? Rita la cantadora O sea, aquí me tienes que dar pruebas ¿Vale? Ninguna portavocía es de Israel Sí, sí, correcto Sí, seguramente habrá gente que lo sepa Pero yo no lo sé Si yo no estuviera en directo Y tú me pudieras decir Ninguna portavocía es de Israel ¿Cómo lo sé yo? ¿Entendéis por dónde voy? Buenas mamen ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Entendéis por dónde voy? Que creo que el comunicado Está hecho para que la gente lo sepa O bien, si no lo sabes Te manipulo Porque tú te vas a fiar de mí Y ya está ¿Vale? Si yo no estuviera en directo Para que tú me dijeras Que el problema es que no le han dado Ninguna portavocía Es como ¿En serio? ¿Vale? En el Congreso Y aquí se acaba, ¿no? Dice En el Congreso Sumar ha intentado dejar a Podemos Sin voz ni portavocías Sin capacidad de presentar iniciativas Y sin capacidad de hacer política Hoy mismo nos han impedido intervenir O sea, entiendo que lo que se queja Podemos Es que al final son cinco votos Que lo único que pueden hacer Es levantar la mano O no levantarla Votar que sí O votar que no No pueden proponer nada No tienen voz No pueden hacer política activa Son política pasiva Cuando haya que votar Levanto la mano Y me quedo así mirando Los cuatro años Los cuatro años de gobierno Me voy a quedar así mirando No puedo hacer nada Estoy bloqueado Si quiero salir de ese bloqueo Tengo que pasar al grupo mixto Para poder empezar a proponer cosas Y a decir cosas Tengo que salir del gobierno Entiendo que eso es así No sé No sé No sé por qué eso es así O sea Yo pensaba que en un partido político Cualquiera de las personas Que está dentro del grupo político Puede proponer cosas Pero se ve que no es así en la política Por favor Mochi dice Según escuché ayer Sumar no le deja Ni presentar propuestas No de ley a Podemos Y fue la gota que colmó el vaso ¿Vale? Hoy mismo Nos han impedido intervenir En el debate sobre Palestina Hoy ha comparecido El ministro de Exteriores Para dar cuenta De la acción del gobierno Ante el genocidio de Palestina Y Sumar Ha decidido volver a impedir Que se escuche la voz de Podemos En el pleno O sea Sumar La dirección de Sumar Es la que evita Es la que evita Que Podemos Se pronuncie En ningún caso O sea En plan Vosotros formáis parte De Sumar Y Sumar ya se ha pronunciado Vosotros no os podéis pronunciar Porque Sumar Somos todos Y todos ya nos hemos pronunciado A través del portavoz Que es Yolanda Por ejemplo O quien yo designe ¿No? Esa es la cosa Entonces Podemos dice Ya pero yo opino Diferente que Sumar Ya pero me da igual ¿No? Israel dice Os quedáis calladitos Aplaudiendo cuando se os diga Y votáis lo que os digamos Y sin ruido Ese sería el resumen ¿No? ¿Ok? Pero repito Me faltan ejemplos Y me falta un poquito más de historia ¿Hay algún ejemplo? Porque por ejemplo Aquí he dicho Que lo dejas sin voz Y sin portavocías Sin capacidad de presentar iniciativas Y sin capacidad de hacer política Estos son ejemplos Pero me falta un poquito más de chicha ¿Vale? Entiendo que esto es un resumen Así muy rapidete Dice Por ejemplo Este ejemplo de Palestina Me parece un buen ejemplo Esto es un buen ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Hoy se ha presentado la Palestina Y ha pasado esto ¿No? Por ejemplo Bichavichi dice Me jode que se hayan ido Pero creo que les han dejado No les han dejado otra Sí parece que no les han dejado otra Para garantizar la capacidad de Podemos De hacer política Los cinco diputados Y diputadas de Podemos Trabajarán ¡Ey! Aquí he dicho primero el masculino ¿Por qué? ¿Por qué se contradicen en el lenguaje? Podemos Muy mal ¿Eh? Querida inscrita Querido inscrito Empieza en femenino ¿Vale? Y esto es un modus operandi de Podemos siempre Por poner delante el femenino Que no me molesta Me parece bien Ahora lo que quieras Yo pongo delante el masculino Porque como yo me defino como masculino Pues siempre tengo la tendencia A decir primero el masculino plural ¿Vale? Y luego meto el femenino plural Para Para incluir A todas las chicas jovencísimas Del chat ¿Eh? Tan jóvenes como yo Buenos días Jotario Pero aquí he dicho Cinco diputados Y diputadas Tenía que haber dicho Cinco diputadas Y diputados Mmm Podemos Falta grave Bueno falta leve Va Tampoco vamos a poner tontos De Podemos trabajarán desde ahora Con total autonomía En el grupo mixto Con el objetivo de recuperar La unidad del bloque democrático Volver a gobernar en coalición Y sin que mande solo el PSOE Y seguir haciendo lo posible Con todos dicen Que es imposible A mí me parece Que el gobierno anterior De Pedro Sánchez En coalición Fue muy bueno Porque no permitió al PSOE Llevar la batuta Totalmente De lo que quería hacer Y hacer políticas muy bestias Y permitió que Podemos Sacara Podemos Izquierda Unida Sacara Políticas muy interesantes A nivel de derechos laborales Con Yolanda Díaz A nivel de derechos de igualdad Con el feminismo A nivel de varias cosas La tanqueta no me gusta Pero por lo demás sí Bueno lo del Sáhara no me gusta Tenemos los agravios del PSOE Pero sí que hubo cosas Bastante interesantes Y fue gracias A que estuvo Podemos En el gobierno ¿Vale? Tan jóvenes como tú Las jubiladas Chisun por favor Falta grave Bueno Pues ya está Este es el comunicado No hay más No hay más Veremos ahora A partir de ahora En qué cambia esto Repito Esto puede ser Un pórculo tremendo Para el gobierno Porque si el gobierno No convence ahora A Sumar A Bildu A BNG A Junts Me falta gente A Izquierda Unida Bueno Sumar Vale bueno Sumar está en todo esto Me faltan varios Pero bueno Coalición Canaria También votó al final Que sí A RC A PNV Y ahora también A Podemos Si no los convence A todos No saca las leyes Necesita todos los votos Porque Podemos Se lleva 5 votos Si se llevara 1 Estaría salvado Porque creo que por 1 No pasa nada Pero creo que se lleva No creo no Se lleva 5 Con 5 votos Necesitas convencer a Podemos Ahora ya Al salirse Podemos Podemos Dice no 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 Me salgo a todo por culo También te digo una cosa Podemos Desde dentro de Sumar También podría haber dicho eso Yo no voy a votar que sí A lo que salga vosotros En el culo Avisamos que O nos dais voz O nos dais cosas O los 5 votos Tú verás Estamos con Bildu En la pasada legislatura Como Bildu En la pasada legislatura Sí ¿no? En el grupo mixto Estaba Bildu En la pasada legislatura Bueno Pues ya lo sabes Vamos a seguir con la siguiente noticia Dice Telecinco Retira La tarde de Ana Rosa Este miércoles De su programación Tras alcanzar Un récord Vale Vamos Se va Ana Rosa Para su casa Ana Rosa Fin de partido Pues nada Ana Rosa Te vas para casa Lagrimita para Ana Rosa Negrita de facha Para Ana Rosa Ana Rosa Como le gusta Ahora solo faltaría Que le quitaran el programa A esas ferreras Y a Pablo Motos Que cosa más bonita La noticia que me pone Y dice Sí 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 Israel dice No Bildu tenía grupo propio Con escaños prestados Como RC Ah vale Qué tía más cancina Sí tío Esto es Te echaremos de menos O no Dice Chishon Claro Y este comunicado No lo firma Yone Belarra Como si todos los anteriores Dice sí sí Ah este comunicado Te hemos pasado Es verdad No tenía la firma Bueno Dice el programa de Ana Rosa Quintana Sale de las parrillas De Telecinco Y será Emma García Quien tome el mando En su franja Hasta luego Ana Rosa Hasta luego Ana Rosa Adiós Vete a disfrutar De tus 50 y pico pisos Cabrona Que de ti Es una gran tenedora de pisos Una especuladora de pisos Y una gran empresaria Del mundo de las inmobiliarias Vale 50 y pico pisos En zonas carísimas Vale En más de 10 inmobiliarias diferentes O sea Una locura Lo que tiene esta mujer En patrimonio y en dinero Vete tu sacado ¿De dónde? Recordá que el marido Estuvo Creo que era Imputado por corrupción O detenido por corrupción No sé qué El marido ¿Vale? Con tramas políticas Con el PP y con historias ¿Vale? O sea que Vamos En Mediaset España Decidió retirar El magazín de tarde Ana Rosa De su programación Durante los miércoles De diciembre De este modo El espacio que capitanea Ana Rosa Quintana No era toda presencia En las parrillas de Telecinco Tras darse a conocer Que había firmado Su máximo histórico En audiencias El grupo de comunicación Ha decidido reestructurar Toda su programación A consecuencia de un descenso Del consumo habitual A lo largo de las jornadas festivas La festividad como motivo Del Día de la Constitución Provoca que la inmensa mayoría De la población No acuda a sus puestos de trabajo Y por ende Sus rutinas cambian por completo Más todavía se tiene en cuenta Que el próximo viernes 8 de diciembre También figura con los calendarios Como jornada no labrón Descansarán momentáneamente Y será Ema García Quien recogerá el testigo Como ocurre con la gran mayoría De las jornadas festivas Fiesta se abre camino A la franja de sobremesa Esta decisión motiva también Que la retirada de Así les vida Reacción en cadena Esta decisión sigue sorprendiendo Que tenemos en cuenta Que antaño Sálvame y Pasapalabra Solían mantenerse en parrilla En estas ocasiones Y así queda La programación de Telecinco El 6 de diciembre ¿Te habla solamente El 6 de diciembre? ¿O te habla de De Para siempre? Ay Dios mío El problema es que tenga Cero Cero escrúpulos Dices Simbol Ya Cambio de traje Lo que veo Lo mismo ahora se va Otra vez por la mañana Y todavía dices Lo de vete tú a saber dónde ¿El qué? El siguiente Que debería caer Es Pablo Motos Pero no pasará Pablo Motos Tiene muchísima audiencia Todos los gilipollas Viendo el hormiguero Bueno a ver Todos los gilipollas Viendo el hormiguero Entiendo que aquí Lo verá mucha gente Porque estadísticamente Aquí hay mucha gente Que tiene que ver el hormiguero Pero bueno En fin No os lo toméis Como algo personal Es que simplemente Me No sé Es que Yo entiendo que lo veis Por pasarlo bien Y porque no todo es política Y hay entretenimiento Y todo el rollo Pero es demasiado Es demasiado Es demasiado Tarda de Ana Rosa Comienza con Máximo histórico Y entrevista A la tía Del cepillo de dientes O sea En esto En esto está La Tarda de Ana Rosa Esto Esto es La Tarda de Ana Rosa Entrevista a la chica Que se tragó el cepillo de dientes Gente ¿Qué os parece? Creo que te está llamando El equipo de hormiguero Coge el teléfono Así sí Ay Dios mío Bueno Veremos a ver Cuánto aguanta Fuera de parrilla Vale Siguiente noticia Es pasado Dice El PP de Feijóo Se queda solo En la Unión Europea Todos los populares Europeos Votan a favor De una enmienda Del PSOE Salvo Los españoles Se trata de una propuesta Para flexibilizar Los requisitos Que exige Bruselas Para entregar A los estados Los fondos europeos Abriendo la puerta A que estos cambien Teniendo en cuenta La crisis que ha provocado La guerra Además no es la primera vez Que el PP contradice A su grupo parlamentario En Bruselas En los últimos meses Feijóo Haciendo el ridículo El Partido Popular Núñez Feijóo Ha llevado su estrategia De confrontación Con el gobierno Hasta límites Nunca antes visto O sea Básicamente vota en contra Lo resumo de otra manera En la Unión Europea Se vota Para flexibilizar los requisitos Para que los países Puedan acceder a los fondos europeos Porque muchos de ellos Por culpa de la guerra No podían acceder a los fondos europeos Porque no cumplían los requisitos Se trata de que esos fondos europeos Lleguen a los países Para ayudar Pero si no cumplen los requisitos No llegan Entonces hay que flexibilizar Los baremos Para decir Oye Porque nos interesa Que ese dinero Vaya a los países Entonces se votó Por flexibilizarlos un poco Y decir Oye Que entre dinero Porque tiene que Esas son ayudas Pues el PP Uno de esos países Afecta ahora España Pues el PP votó En contra De flexibilizarlo Para que España No pudiera acceder Al dinero De la Unión Europea O sea El PP votando En contra De los intereses de España Y lo defenderá Diciendo que es que Se lo va a quedar Perro Sánchez Para comprarse un chaletazo O algo así Yo que sé Vete tú a saber Lo que dice Pero ese es el país Que defiende Que defiende Fijó ¿Eh? Cosmaca dice La verdad es que Para decir que no a todo No se necesitan tantos sueldos Se podría cambiar los del PP Por una IA Que diga que no a todo Y ya Verdad que sí Los populares españoles Han votado en contra De una enmienda propuesta Por el Grupo Socialista Sobre los fondos europeos Que ya ha sido apoyada Por todo el resto Del Grupo Popular Europeo Es decir Con el objetivo de desgastar Al Ejecutivo de Sánchez Han terminado votando Lo mismo que los independentistas Catalanes de Puigdemont En el sentido opuesto Al de su propio partido Es que Esos son un puto meme O sea Con tal de decir Que no A lo que diga el gobierno Que no a todo Que el gobierno dice Que hay que flexibilizar Yo voto que no Ya pero es que Los independentistas Junts De Puigdemont También están votando Lo mismo que tú Y tu propio partido Está votando que sí En Europa Ya pero yo voy a votar Con los independentistas En contra de mi propio partido Y a favor de los independentistas O sea que eso que es tío Se lo regala a Puigdemont Para el referéndum O sea tú En este sentido La propuesta Que ha sido apoyada Prácticamente La totalidad de Ocámara Consistía en una flexibilización De requisitos Para recibir los fondos europeos Concretamente La medida abre la puerta A que estos cambien Teniendo en cuenta La crisis que ha provocado La guerra de Ucrania La razón por la que se presenta Esta enmienda Es debido a que Este generoso reparto De fondos europeos Se produjo Tras la crisis económica Que trajo la pandemia De COVID Pero antes del estallido De la guerra de Ucrania A cambio Desde Bruselas Exigieron En 2021 Ha cadastado Una serie de reformas internas Que afectan A diversos ámbitos Como por ejemplo El control de gastos Pero la inversión rusa Ha complicado La aplicación De las mismas Por lo que esta propuesta Aboga por flexibilizar Esta exigencia De adaptar la situación actual Así Los 140.000 millones De euros Que se asignaron A España Están condicionados A la ejecución Del plan de recuperación Transformación y resiliencia Que contempla Una sólida agenda De inversiones Y reformas estructurales A las que están implicadas Todos los niveles De administración Estatal Autonómico Local Además sector privado Bueno Y el PP Y sus ataques A los fondos europeos Ya está No vamos a seguir leyendo Pero vamos Se entiende la noticia Con tal de decir que no Vas en contra Incluso de tu propio partido Y a favor de los independentistas No tiene ningún sentido Facebook Pues haciendo el ridículo Y votando que no A que entre dinero En España y de Europa O sea Es absurdo tío O sea Ya es Ya es polarizarte Por polarizarte tío Es decir Entra dinero Lo van a usar Para mejorar la infraestructura Para mejorar los sistemas Para mejorar En general Las administraciones Y Está diciendo que no Porque Porque odio al gobierno Y ya está tío Es que no tiene sentido tío Estar así todo el rato Odiando es tremendo Yo lo que haría Sería vigilar Que el dinero se gaste de verdad En cosas de España Que no se lo lleven En los bolsillos Pero eso es una cosa Y decir que no A todos otros ¿Vale? Maman dice Y cuando les da dinero No cogen porque Era un follón repartirlo Y dejan pasar la fecha Y se les pasa El plazo de solicitarlo Esa es otra El PP se la ha pasado Creo que varias veces ya El plazo para pedir Ayudas económicas En los ayuntamientos Y las comunidades autónomas Había que pedir dinero Para mejorar no sé qué Y se les pasa el plazo Y se nos ha olvidado Y nada Es que era un lío Repartirlo luego No sé qué Digo pero gilipollas Que para eso te pago Es que para eso te pago Es que da puto miedo tío Bueno Siguiente noticia Les pasó también La noticia de la batería De la semana Dice Más barata, sostenible y segura Son las baterías de sodio El futuro del coche eléctrico Ahora toca las de sodio ¿Vale? Dice Son las baterías de sodio El futuro de la industria Dice Para empezar El coste del hidróxido de sodio Es mucho menor Que el hidróxido de litio Por tanto Es una alternativa Mucho más económica Además el sodio Es un elemento más abundante Y con una distribución geográfica Más diversa Otro punto interesante Es que no existe riesgo De fuga térmica Y pueden funcionar En un amplio rango De temperaturas A menos 20 grados Tienen aproximadamente El 90% de su capacidad Sin embargo No todo es tan sencillo De acuerdo con tal El éxito de las baterías de sodio Dependerá de la gran medida De la evolución De las de litio Desde las baterías de sodio Fueron noticia Cuando los precios De las de litio Eran muy altos Justo después De las interrupciones De la cadena de suministros Por el COVID Y la guerra de Ucrania Que afectaron al níquel Las sustancias Eran bastante adecuadas Para que tomaran impulso Las baterías de sodio También compiten Contra las de litio Ferrofosfato Ambas tienen Una menor densidad energética Que las químicas Basadas en níquel Como resultado El sodio Es más adecuado Para aplicaciones Que no tienen requisitos energéticos Muy altos O sea Ya estamos hablando De una batería Que no puede tener Mucha cantidad de carga Pero si no tiene Mucha cantidad de carga Entonces está bien ¿Vale? Ya está No tiene más No tiene más Estamos con una batería Que es Mucho más ventajosa En muchos aspectos Excepto en la cantidad De carga Que puede llevar dentro ¿Vale? Entonces Para cosas pequeñas O para cosas que no necesitan Una gran cantidad de energía Ok ¿Vale? Porque la batería Va a ser más pesada Más tocha Y todo el rollo Pero también es más barata No sé qué Es más fácil de fabricar Se calienta menos Funciona Funciona a temperaturas Más bajas No sé cuánto ¿Vale? Porque esos son problemas Que tienen otras baterías Está bien tener alternativas Con baterías eléctricas Está muy bien Porque cada tipo de aplicación Necesitará una batería diferente No todo le va a poner litio Dispositivo que consume poco Los Apple No me jodas Bueno Pues esto ¿Vale? Ya la batería de la semana Ya veremos qué pasa con esto ¿Vale? Vale Vamos a los portados periódicos El periódico El País Dios El periódico Hay una gráfica Ya nada más entrar Dice 2023 Es el año más caluroso En milenios ¿Por qué y cómo se mide? Análisis visual De la evolución del clima Siguiendo la huella humana Y el rastro dejado Por las temperaturas En los anillos de los árboles El hielo Y los sedimentos Estos son ciclos Esto es Un invento comunista Y Los perroflauta Lo que quieren es Que yo no viva Poniéndome la calefacción O el aire acondicionado A tope ¿Vale? Así que Mal Mal El futuro es el motor del agua Y celufe, sí, claro Esto es de pago Vale, esto es de pago Pero bueno, ahí podéis ver la gráfica Ahí podéis ver la gráfica Creo que está bastante claro El pico que mete 2023 Ya llevamos varios Esto lo que hacen es medir La temperatura global ¿Vale? Si tú vives en una zona Donde has tenido el verano Más fresquito De lo que tú recuerdas Me parece muy bien Pero esto son medidas Recogidas por científicos Esto no tiene nada que ver con Me chupo el dedo Levanto el dedo Y hace viento Y hace lluvia No Entonces son cifras Objetivas Y no opinables ¿Vale? Lo digo para que no me toque nada De los huevos Y entonces La gráfica Te habla del inicio de la agricultura ¿No? No sé a quién lo pone Hace 2000 años Y la revolución industrial Que es cuando viene el pico para arriba ¿No? Y empieza El calentamiento a lo bestia ¿No? Joder con esto Entonces lo de que hay ciclos Y esas cosas Es una mentira Como Como un piano Hay un documental muy bueno De Al Gore Sobre el cambio climático Que no me acuerdo Cómo se llama No sé si alguien se acuerda Del documental de Al Gore Voy a buscarlo Documental de Al Gore Una verdad incómoda Ahí lo tenéis ¿Vale? Una verdad incómoda Lo tenéis en YouTube gratuito Una verdad incómoda Gracias con Maro También te acordabas ¿Vale? Una verdad incómoda ¿Vale? A incominent Truth 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 Sí Una verdad incómoda ¿Vale? Es un documental Buenísimo Que cuando me lo recomendaron Dije Al Gore Tío Que se presentó a presidente De los Estados Unidos Contra George Bush Y perdió El pringado Perdió No es que se perdieron Los votos en Florida Bueno Pero perdió ¿No? Bueno pero es que Hay Probabilidad de que George Bush Manipulara las elecciones Ah Olvídate Perdió Olvídate Menudo presidente Menudo presidente Se perdió a Estados Unidos Al no tener Al Gore Pero bueno La cosa Al Gore Muy activista con el tema Del cambio climático Muy muy activista Con el tema del cambio climático Una verdad Se ha costado mayor ¿Qué dices? Te voy a dar una paliza Jotareo De hace como 10 años o más Sí sí El documental No sé de cuándo es ¿Vale? Pero Os lo recomiendo un montón Os lo recomiendo un montón Porque es Al Gore ¿Vale? Hablando de las cosas Que ha visto Los expertos Con los que ha hablado Yendo a dar conferencia Por otros lados O sea Una verdad incómoda Es otro de esos documentales Que dices Guau Te cambia la perspectiva De muchas cosas Y te habla precisamente De esto Uno de los momentos Grandes del documental Es cuando te habla De este pico gigante Y te lo pone en perspectiva Con el resto del mundo Y desmonta además El documental Desmonta todos los bulos De los negacionistas Del cambio climático Está muy bien Porque cuando te va Desmontando los bulos Uno por uno Está muy interesante ¿Vale? O sea que Recomendado Una verdad incómoda De Al Gore ¿Vale? Bueno 2023 El año más caluroso En milenios Pues ya está Pero llegamos Llevamos batiendo Récord 10 años De hace 10 años Ya estamos diciendo El año más caluroso El año más caluroso El año más caluroso El año más caluroso Es como cuando en el COVID Estamos en plena escalada Y dice Hoy se ha batido Récord de muertos de COVID Sí hombre Llevamos un mes Batiendo récord De muertos de COVID Sí Se llama escalada eso Precisamente lo que tiene La escalada es Que vas batiendo Récord del día anterior Pues sí Cada año será El más caluroso Que el anterior Hay una frase Que me peta la cabeza Que es para pensar un poquito Y que Que os la lanzo siempre Que es Este es el año Más fresco Del resto de vuestras vidas Este El 2023 Es el año más fresco Del resto de vuestras vidas Y cuando llegue el verano De 2024 Será el verano más fresco Del resto de vuestras vidas ¿Vale? Del resto No de anterior Del resto Hacia adelante ¿Vale? Dice Pues han pasado años Si hiciera el documental Ahora sería más gore Más al gore Claro Dice Lo usó Trump Tergiversando Tergiversando para su campaña Dice Horvato Sí Bueno Vamos a ver por aquí Dice La constitución cumple 45 años Con todos los puentes Rotos para su reforma Entre el PSOE Y el PP El presidente de la ONCE Lanza un ultimátum Sobre el cambio De términos disminuidos En el artículo 49 No los utilicen O lo hacen ya Por dignidad O déjenos en paz Joder Eh A ver María izquierda Las mujeres sacamos A flote la democracia Vale A la derecha Dice Podemos Podrá Reventar La mayoría De Sánchez Siempre que vote En contra Pues sí La negociación Con los presupuestos Primera prueba Para medir La relación Con el gobierno Los presupuestos Bueno Los presupuestos Los revientan Podemos ahora Te puede bloquear Los presupuestos Lo que quieras Porque Vox Y BP No te va a aprobar Los presupuestos Maben dice Dejo un disco Noticias sobre 12 autonomías Gobernadas por los populares No han solicitado Fondos de la partida Extra de 500 millones En el plan de recuperación Según ha podido saber Tal Lamenta en la última hora Que el sistema De reparto Demasiado complejo Vale Gracias Maben El de las comunidades Del PP Que no Es una noticia Del diario.es Vale Ok gracias Maben Y veo que Chis También ha dejado algo Desde las grandes fortunas Hasta un exedile Jesús Gil Condenado ¿De qué estamos hablando? Una noticia de neutral Uh neutral Bueno Dice ¿Por qué la formación De Belarra Ha incumplido el acuerdo? ¿Qué supone estar En el grupo mixto? Las claves de la ruptura Recordad que el diario El País Es muy pro PSOE También prosumar En algunas cosas Vale Entonces evidentemente Con Podemos El País Nunca se ha llevado bien Nunca se ha llevado bien Recordad que José Luis Ebrían Presidente del grupo Prisa Director Bueno director no del país Pero Jefe de todo El conglomerado del país Se reunió Con Pedro Sánchez Le dijo Te prohíbo Que pactes con Podemos Eso fue en las primeras elecciones Antes de lo del pacto Cuando pactó con Ciudadanos Te prohíbo Que pactes con Podemos Esto se lo dijo José Luis Ebrían A Pedro Sánchez Cuando ganó las elecciones Te lo prohíbo Un empresario Diciéndole a Pedro Sánchez Te prohíbo Que hagas eso No Pactes con Podemos No quiero Que pactes con Podemos Y si yo no quiero Que soy José Luis Ebrían Tú acatas Dijo a Pedro Sánchez Por aquel entonces Todavía no era el presidente Pero había ganado Quiso pactar con Ciudadanos No tenía mayoría Salió que no Reelecciones Y al final tuvo que pactar con Podemos Y tuvo que saltarse Lo que le dijo el Cebrián Porque si no No gobernaba Y entonces pues por eso El país empezó Un poco también A meter caña a Podemos Para bajarlo Para bajarlo Para bajarlo Para bajarlo Juan Luis No es José Luis Ebrían Es Juan Luis Ebrían Juan Luis Ebrían Gracias por el día Juan Luis Ebrían Ok Esto dicho por el propio Pedro Sánchez Esto no son mitos Ni nada Esto es Contado por el propio Pedro Sánchez En una entrevista Con Jordi Ebrían La Sexta en Salvados ¿Vale? Bueno no sé si por aquel entonces Era Salvados O era lo de Ebrían Pero bueno Programa con Jordi Ebrían Entrevista a Pedro Sánchez ¿Vale? Que le contó eso Pedro Sánchez le contó eso Al entrevistador Le dijo A mí me cogió Juan Luis Ebrían Y me dijo No te dejo Que pactes con Podemos En una Entrevista No En una Una reunión privada Esto era por la pregunta De si los empresarios Mandan Si él tiene Presiones Con quién patar Y quién no Y con todo eso Bueno Relato visual De una ruptura Anunciada Este es John Fosse Premio Nobel De literatura Prefiero vivir De la manera Más aburrida posible Hombre Claro que sí A tuve con eso Y aquí habla de El agravio interminable Y Podemos Ok Conflicto Palestino-Israelí Israel anuncia Que sus tropas Están ya En el corazón De Jan Yunis La segunda ciudad De Gaza China afirma Que la prioridad Es lograr un alto Al fuego La tragedia Del israelí Que frenó un atentado Y acabó ejecutado Por un soldado Ultra Que lo tomó Por palestino La muerte Yubal Dorón Castelmán Abro un debate Sobre los peligros Del gatillo fácil Y el reparto Masivo de permisos De armas A civiles Pues sí Aquí no es un jamón ¿Cómo vamos a elegir Un jamón ibérico Para Navidad? Según los expertos Gente ¿Queréis saber Cómo elegir un jamón ibérico Para Navidad? Ajá ¿Eh? Tomas unas croquetitas No me hagamos eso A ver Actualidad Francisco Galindo Vélez Dice No participé En las negociaciones Entre el gobierno de Colombia Y las FARC Ah no Este es el que Este es el mediador internacional El mediador salvadoreño Entre el PSOE y Junts Desmiente a Feijóo y Ayuso Ah pues yo pensaba que sí Yo pensaba que sí Dice El mediador salvadoreño Entre el PSOE y Junts Desmiente a Feijóo y Ayuso Y se desvincula Del proceso impulsado Por Juan Manuel Santos Aunque reitera Que siempre se ha manifestado A favor del acuerdo Este hombre salvadoreño Y dijeron que había negociado Con el tema de las FARC Pero se ve que no Dice que el diplomático salvadoreño Designado por el PSOE y Junts Para verificar el diálogo Entre las dos formaciones No participó en las negociaciones De paz Pues ya está Ok A la derecha A la derecha dice La jueza argentina Servini Pide investigar al asesino De Arturo Ruiz Oculto en Buenos Aires Esto lo hemos visto varias veces Un asesino español Que en el 70 y pico Mató a un alumno En las protestas De la universidad No sé qué No me acuerdo Qué protestas eran ¿Vale? Mató a una persona ¿Vale? Y huyó a Buenos Aires Y se exilió ahí Y tal Lo pillaron Y lo exiliaron No sé qué ¿Vale? Y entonces Piden investigarlo Está allí viviendo la vida En Argentina Estupendo La magistrada solicita Indagar al pistolero Ultra José Ignacio Fernández Guaza Después de que el país Lo carezara al prófugo Bueno Eh Argentina Acogiendo a Acogiendo a prófugos Desde la segunda guerra mundial Eh Hola ¿Pan? ¿Estás ahí? Ah, ¿qué hace años? ¿El qué? Cada vez que hay una noticia De alguien que dice Que no hizo tal o cual Política Resulta que sí lo hizo Curioso ¿De qué estamos hablando? ¿De lo de las FARC? ¿Los vatos? Yo no sé Si este hombre dice Que no lo hizo Yo qué sé A Yusuf y Fisco dicen que sí Pero este tío dice No, no Yo no participé en eso El fiscal general De todas maneras Si hubiera participado en eso Eso sería Más Prestigio para él ¿No? Porque Negociar con las FARC Entre las FARC y Colombia Es una cosa muy tocha ¿No? Dos noticias antes Ah, vale, ok ¿Y si participó? ¿Qué coño importa? Ya, no sé Yo creo al final Que le dabas prestigio O sea, si has participado En las negociaciones de las FARC Es una cosa muy tocha Eso como mediador internacional Me parece una cosa Dios, me está tirando De los oídos esto Que flipas, tío Ah, me duelen las orejillas Ya, tío ¿Qué pasa aquí, joder? ¿Por qué no puedo? ¡Dios! Ah No puedo quitarme El auricular ¿Qué pasa? Fua Dios Esto Esto es una puta torturísima Dios Que se me ha atascado, gente Ulo, ulo, ulo Por favor, socorro Ahora, ya Hostia Oh Oh Vale Que eso que a mí me parecería más prestigio Para este señor Pero bueno El fiscal general Pide información sobre la causa De la que afecta a las amnistías La asociación de fiscales Reprocha a García Otis que actúe con diligencia Para aplicar la medida de gracia Sin esperar a que esté aprobada Ok Sectores progresistas De la alta función pública Denuncian presiones Para difundir comunicados políticos Contra la amnistía Ok Fíjate esto, eh Sectores progresistas De la alta función pública Es decir Funcionarios públicos de alto nivel Jefes de ministerio Departamento Lo que sea, vale Denuncian presiones Están siendo presionados Por alguien La prensa Empresarios Políticos de derecha No lo sabemos quién Para que difundan comunicados Políticos contra la amnistía Es decir Tú te vas al jefe Por ejemplo De Hacienda Y le dices Oye Ten en cuenta Que los funcionarios públicos Son trabajadores del gobierno Y esa gente siempre están ahí Gobierno que en gobierno Por tanto los de la derecha Conocen quiénes son los jefes De los ministerios públicos Y esta cosa, vale Se van y dicen Oye Paquito Martín Ponte Jefe de Hacienda Funcionario público jefe No sé qué Oye Presiona Con un comunicado Desde el ministerio De Hacienda Pública Di que el ministerio De Hacienda Pública Y todos sus funcionarios Se oponen a la amnistía No sé qué No sé cuánto Crea un comunicado Dice yo ¿Por qué voy a hacer Un comunicado de eso? Si eso es político Eso no tiene nada que ver Comunicación Pero hay que meter presión Saca comunicados Di cosas Di cosas Quéjate Ya pero eso sería hacer política Los funcionarios no podemos hacer política Ah tú Da igual Si ya lo han hecho los jueces Y no ha pasado nada Lo han hecho los jueces Y no ha pasado nada Se supone que los jueces No pueden hacer política Y han salido ahí manifestados No pasa nada Tú ten en cuenta Que siempre que nos quejemos Los de la derecha Nunca pasa nada Pasará cuando se queje Los de la izquierda Los reventamos Porque los jueces Están de nuestro lado Los reventamos Pero cuando se queje La derecha No pasa nada Tenemos vía libre Para hacer lo que queramos ¿Sabes? Haz lo que yo diga No lo que yo haga ¿Me entiendes lo que te quieres decir? Yo me quejo Pero luego la izquierda No se puede quejar Tú hazlo Hazlo Saca cosas Están denunciando presiones ¿Vale? Para tener que sacar comunicados Luego cuando veáis comunicados Pues ya sabéis De dónde vienen ¿Vale? Esto no sé si Si aclara algo por aquí De pago ¿Vale? Dice Más de un centenar de funcionarios Del Cuerpo Superior de Administradores Civiles Del Estado y Academia Española De Administración Pública Difunden textos críticos Contra la pronunciación De las asociaciones O sea Textos críticos Contra los pronunciamientos De asociaciones Es decir Nos quejamos en un comunicado De que la gente se pronuncie De que ciertas personas Se pronuncien ¿Vale? Hay asociaciones Que no deberían estar pronunciándose Políticamente Tú quieres hacer política Haz política Bueno y como esto es de pago Pues no sé Ok A ver El Ministerio de Trabajo Reabrirá la mesa de diálogo Del Estatuto de Becario Estatuto del Becario ¿Eso qué es? El acuerdo con los sindicatos Fue presentado Justo antes del 13J Pero el rechazo del PSOE Impidió que llegase Al Consejo de Ministros Ok Esto habla de Sudán La escala universitaria Nicky Harley Y Ron DeSantis Pelean por ser la alternativa A Trump En las primarias republicanas La ex embajadora Ante la ONU Acorta las distancias Con el gobernador de Florida En las encuestas Con el expresidente muy destacado O sea El Ron DeSantis este Espero que no gane ¿Sabéis lo ultra Que es el Ron DeSantis este? El Ron DeSantis este Da putísimo miedo también Este es rollo Donald Trump Pero de Florida Además creo ¿Vale? Que bueno Que el Trump no es de Florida De Nueva York No creo Pero aún así En Florida Tiene muchísimo tirón Como todos los republicanos Pero el Ron DeSantis Creo que sí que es de Florida Y da puto miedo Las declaraciones Que hace el Ron DeSantis este Nicky Harley Pues también es republicana También con lo suyo Sus cositas republicanas Pero bueno Al ser una mujer Siempre tengo como más esperanza De que sea un poquito Más moderada Y además Que tenga una primera mujer Presidenta de Estados Unidos Pues siempre puede tener tirón Vayan dice Que quizás no Se habría presentado A la reelección De no ser por el peligro de Trump Bueno María Pepchik Opositora rusa En Ucrania El tiempo corre a favor de Putin Dice La periodista ve cada vez más difícil La situación en Kiev Y alerta de autoritarismo Del Kremlin Nunca estará satisfecho Con el nivel de represión Hombre, claro Moderada como Ayuso Ya, ya Como Meloni o Ayuso A ver Yo iba a decir como Merkel Que sabéis que de derecha O Merkel ¿No? Merkel Merkel Se dice Merkel ¿Angela? No, es Angela Merkel Angela Merkel Yo decía más como Angela Merkel Que me parece una política De muy alto nivel Una política con muchísima dignidad Y una mujer que Puede estar a favor De sus ideales Más o menos Pero a nivel de dignidad política Angela Merkel A mí siempre me ha parecido Maravillosa Maravillosísima Pactó con la oposición Para formar gobiernos juntos No permitió Sus símbolos alemanes En campañas De su partido político Banderas y tal Como sí que hace aquí La derecha española Yo que sé, tío Luego la hemos visto Volando en avión Con su marido En clase turista Ahí porque sí No sé De vacaciones a Canarias O sea No sé Una persona Sí, la Merkel bien Pero Thatcher Thatcher mal O sea, Thatcher mal Lógicamente Para eso es lo que voy yo Que no Yo pienso Que lo mismo esta Nikki Haley Sería más moderada Como Merkel Y no como Ayuso Como Thatcher O como Meloni Cabrones O sea, no me sé No me sé puñeteros Buenos días Jordi por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo cojo el ejemplo Que me conviene O sea, yo hago cherry picking De mujeres moderadas No cherry picking De mujeres no moderadas Yo qué sé Si Antes que el Ron de Santis Antes que el Ron de Santis Yo prefiero a Nikki Haley Sin conocerla Porque peor que Ron de Santis ¿Tú crees que va a ser? A ver, no sé Lo mismo me decís No, no El Ron de Santis Está haciendo un milley Se está moderando Pero yo creo Que el Ron de Santis No se puede hacer cherry picking No se puede hacer cherry picking Cherry picking no Cherry picking caca ¿Vale? O lo cogemos todo O nada No se puede hacer cherry picking Otra vez La madre que os parió Cherry picking no Que no se las cartas contra mí Coño ¿Vale? O lo cogemos todo O nada No vale No vale No vale Carta contra carta se anula Carta contra nada se anula ¿Vale? ¿Quién la ha usado? Por Luffy Y por Simbo Qué cabrones En la carita bebé Dice yo sí Espérate Vamos a hacer una cosa Simbo ¿Te acuerdas que el otro día Te acuerdas que el otro día Te dije que no usaras sonidos? Se me ha ocurrido Una mejor idea Se me ha ocurrido Una idea que puede ser Hasta divertida Te la digo ¿Vale? Te la digo Escúchame Escúchame Usa sonidos Usa sonidos Cuando quieras Pero Si alguien consigue Tirar una carta Y te pisa a ti un sonido ¿Vale? O tú le pisas el sonido a la carta Automáticamente a esa persona Le regalas un cofre Persona que tira una carta Y consiga Hacerlo coincidir Con un sonido tuyo ¿Vale? A esa persona le regalas un cofre ¿Vale? Así también Así también Tú puedes usar sonidos Pero Si el sonido se pisa Pues tiene un cofre gratis ¿Qué te parece? Si tú puedes usar sonidos Pero si coincide con otro Cofre gratis Tú puedes regalar cofres Tú puedes entrar a regalar cofres Tú puedes entrar a la página de Triluz Como moderador Y puedes regalar un cofre al usuario ¿Vale? Desde ahora con antecedentes No, no Desde ahora cabrón No me seas puñetero ¿Vale? ¿Ok Simbos? Cachondeo Lo veo No sé No sé Si alguien coincide Pisar un sonido de Simbos Con una Evidentemente Vos no tenéis que tirar la carta antes De que Simbos tire el sonido Porque si no No vais a entrar Porque la carta tiene un delay ¿Vale? Ok, Simbos tira sonidos Como siempre ¿Vale? Como siempre Pero si alguien Consigue pisarle un sonido a Simbos Tiene cofre gratis Porque a cambio de que su sonido No se oiga Cofre gratis Si lo hacéis bien No tenéis que volver a comprar Comprar nunca más Y es mi ruina No pago la hipoteca Pero ¿Y la risa que nos echamos? ¿Qué? Bueno Sigo adelante María Peji Esto lo hemos leído Maduro moviliza al ejército Y anuncia la anexión Por ley Del Esequibo a Venezuela Se viene movidita Se viene movidita Otra guerrita Dios ¿Qué dice? Tensión entre Venezuela Y Guayana Maduro moviliza al ejército Y anuncia la anexión Por ley Del Esequibo Hostia tú El mandatario venezolano Nombra a un diputado Del partido gobernante Como autoridad provisional Del territorio en disputa Tío Pero tú no te puedes anexionar Otros países así Por la puta cara Tío Hostia Se le ha ido la olla ¿No puede poner Para cambiar los tugris Por cartas? Dice Dimitón No, no se puede tío No hay conexión Por tugris por cartas Si existiera eso Por lo mismo lo mirábamos Pero no se puede Madre mía tú Dice Maduro muestra el mapa De Guayana Acompañado por Jorge Rodríguez Presidente de la asamblea Madre mía Este es el que está pensando La cantidad de minerales Y la cantidad de recursos naturales Que hay allí Este es la cara de este Como diciendo Menudo conflicto internacional Que los va a meter aquí Que se va a liar Venezuela lleva 100 años Reclamándolo Pues que se sume otros 100 No puede ser tío Tú no puedes decir Ha salido votado A por ellos Eso no era de Francia La Guayana No lo sé Holanda Francia Inglaterra No lo sé Francia puede ser Petróleo y cerbato No sé Dos días después del referéndum Sobre ese quivo Territorio que se disputa Venezuela con Guayana El gobierno Nicolás Maduro Avanza para intentar Hacer cumplir Lo que se aprobó El domingo En unos comicios Que en la calle Mostraron casi una nula participación ¿Qué, qué, qué, qué? Está la Guayana En la Guayana francesa Dos países distintos Sí, ¿no? USA, Reino Unido Dice Vicevici Guayana era de Francia Dimitón pone luces ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dios Bueno Lo que se aprobó el domingo En los comicios en la calle Mostraron casi una nula participación Pero ya que el chavismo Ha calificado Bueno, ya sería madurismo, ¿no? Ha calificado como una victoria Con 10,4 millones de votantes Lo que ha vuelto a despertar Una crisis de credibilidad En las autoridades electorales del país Este martes Maduro Presentó en televisión El nuevo mapa oficial del país Con el esequivo incorporado Sin la delimitación En reclamación Durante un consejo de estado Y en defensa de la nación En el que anunció Una serie de medidas Y próximas legislaciones Para concretar La posesión del territorio Y sus recursos Antes el mandatario Envió un contingente militar Hasta el puerto Barima En el estado delta Amacuro En la frontera atlántica de Venezuela Muy cerca de los límites De la zona de reclamación Nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela Resultado de referéndum Consultivo del 3 de diciembre de 2023 Y anexiona Toda esta parte de aquí De la derecha Todo este cuerno Que veis aquí a la derecha Pues todo esto es nuevo, ¿vale? Madre mía, tío Qué movidón, ¿eh? Qué movidón Qué movidón, tío La guerra de relatos Ha comenzado Guayana hizo Hace unas semanas Una bandera De un pequeño cerro En el Esequibo El día del referéndum Del Ministerio de Venezuela Difundió un vídeo En el que los indígenas Arriaban la bandera guayanesa E izaban una venezolana Maduro ahora contraataca Con todo A través de una ley especial Anunciada este martes Creará una nueva provincia O estado En el territorio Pero ya se ha nombrado Una autoridad única provisional Se trata del mayor general Alexis Rodríguez Cabello Dipultado por el Partido Socialista Unido de Venezuela Y operará desde Tumeremo El municipio Foco de la explotación minera En el estado de Bolívar Al sur del país Apenas 100 kilómetros Y dos horas de caminos Del poblado de San Martín De Turumbag En la zona de reclamación Dice Queremos el rescate pacífico De Guayana Esequiba Arranquemos a dar la respuesta Al pueblo que se pronunció El 3 de diciembre Dijo el mandatario Nuestra Guayana Esequiba Ha sido ocupada De facto Por el Imperio Británico Y su Y su heredero Y han destruido el área ¿Su heredero se refiere A los estadounidenses? Buenos días Santi Ya no hay reno Bueno De momento no hay reno Tengo demasiados puntos Dice Dimitón Ya te veo ya Pero sin caso Beli no tendrá mucha penalización De actío bélico Sin caso Beli No tendrá mucha penalización De actío bélico Claro Totalmente Lo está diciendo muy bien Luf Sin caso Beli El actío bélico sube muy rápido Muy bien ¿Estás viendo ahí Europa Universalis? Bueno lo estáis viendo ¿Os acordáis de Europa Universalis? Fue mucho de manu Europa Universalis Te recordar que acuerdos Con tiempo de Hugo Chávez Se gestaron para crear Petrocaribe Entonces Venezuela Ofreció petróleo Con descuento A los países de Caricom Aquí han dado el apoyo diplomático Bla 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 Bueno Ya está tío Que ha llevado el ejército Para acá tío Y que se va a liar Ahí la de Dios Tío yo que sé Buf Vamos a ver estos días A ver qué pasa Vamos a ver estos días A ver qué pasa Pero lo que nos faltaba ya Es otra guerra en Latame Otra guerra en Latame Además ¿Qué va a hacer Gran Bretaña? ¿Qué va a hacer Gran Bretaña? Madre mía tú Madre mía tú Bueno Vamos para acá A ver qué más hay por aquí España tiene su peor resultado Pero resiste el batacazo educativo global El país queda más cerca Que nunca del promedio De la OCDE Y la Unión Europea En una edición marcada Por la pandemia Esta es la puntuación De cada comunidad autónoma Esto es el informe PISA Ya tenemos el informe PISA Vamos a ver Si hay un gráfico Aquí Evolución en matemáticas Unión Europea Es el azul Madre mía como ha bajado Desde 2018 Esto es la LOXE ¿O qué es esto? No la LOXE fue en 2006 ¿Pudo ser la LOXE? 2006 o algo así No sé cuándo fue la LOXE 2003 No me acuerdo 2000 Bueno España Veo que desde 2015 Madre mía con Rajoy Está bajando No, Rajoy fue antes No me acuerdo Está bajando Pero es que baja todo No sé por qué este batacazo De la media Unión Europea Y la OCDE No sé por qué baja La LOXE Yo mismo sé que hace mucho Sí, ¿no? Ya han votado los venezolanos En principio Votaron el otro día A todo el mundo Esto es en matemáticas ¿Vale? Esto es en matemáticas Ha caído todo el mundo En lectura Pero tío ¿Cómo puede bajar todo el mundo? Porque estamos bajando España se mantiene Está luchando ahí Por mantenerse Estamos Pero es curioso que Han bajado todos Y España supera En matemáticas A la OCDE Por poquito A la media Y estamos ahí Con la media Estamos ahí Con la media Somos un país Promedio No estamos por debajo Mucho La verdad Muy poquito Con la media Del informe PISA Pero bueno Ahí estamos también Esto es lectura En ciencias Mirad, otra vez Tío, promedio Qué fuerte, tío Subimos un poquito En ciencias Pero mirad Mirad cómo se mueve La gráfica Es que es brutal Por la pandemia Dice Mament ¿Tú crees? Sí Me imagino lo mismo Que por los argentinos Dice Hidra Co Sí, ¿no? No sé Y el bajón de 2015 Que no sé, tío Sucede No sé Qué pasó en 2015 En todos lados No me acuerdo Mira, en 2015 Siempre 2015 ¿Qué pasó en 2015? ¿Qué pasó en 2015? Brexit Brexit ¿Fue el Brexit? Brexit no Fue en 2016 el Brexit No sé No sé Estamos altos 2016 Boom Pedazo de hostia 2016 Pedazo de hostia Es que la siguiente medida Ya en 2018 Se mide cada tres años Y en 2021 No se midió Se mide cada tres años Por lo que veo Cada tres años 2012 2015 2018 Claro, es que no se sabe Qué pasa entre 2015 Y 2018 Brexit, por ejemplo Pudo ser El Brexit Al salirse el Pero claro Si fuera por eso La Unión Europea No hubiera bajado Estaría arriba Si Gran Bretaña Se hubiera llevado El promedio Pero no es eso Horvato dice Tengo familia venezolana Era gente de dinero Pero se adaptaron bien A las políticas de Chávez Pero con Maduro Cada vez lo tienen peor El dinero se les quedó atrás Como el resto En serio No Como dicen los del PP Y este tipo Es el más despota O igual Pero con peor resultado Me refiero a Maduro Ya, pero siempre hemos dicho Que Maduro ha tenido La complicación De que a él Sí que le pusieron Un problema con el petróleo Porque Maduro Tiene el petróleo muy barato Y Chávez lo tuvo muy caro Por tanto Chávez Por mucho que le hicieran el bloqueo Tenía petróleo caro Que podía vender Y había riqueza en Venezuela Ahora con el petróleo Baratísimo Pues tenemos un problema Lo que pasa es que Ahora están volviendo A salvar a Venezuela Porque recordad Que Biden ha vuelto A comprarle petróleo a Venezuela Desde la crisis de Ucrania Entonces está Ahora Maduro es amigo Entonces veremos A ver cómo queda eso En ciencias Pues todo el mundo También baja Mogollón Es brutal Singapur Taiwán Y tal Resultado por países Matemática Lectura y ciencias Matemática Lectura y ciencias Que hay cosas más raras Para medir Ciencia lo puedo entender Pero las ciencias Son muy variadas Lectura lo puedo entender Pero lectura Y matemáticas Como dos tipos de lenguaje Lenguaje matemático Lenguaje lectivo Y luego ciencias en general No sé Lo veo Las cosas Lo harán así será por algo Pero bueno Singapur top 1 Singapur top 1 Japón y Corea del Sur Ya lo hablamos el otro día La exigencia Y el nivel de estrés Que tienen tan grande Los alumnos allí Los índices De fracaso De suicidio De depresión Que hay en los colegios Los institutos Las universidades De Japón Y de Corea del Sur Lo pasan fatal China también le pasa mucho Porque China no creo No sé si participa aquí Pero los padres Pagan todo Lo posible Para que su hijo Vaya al mejor colegio A la mejor escuela Y tiene una presión Enorme Por eso esos resultados Están bestias Pero la felicidad ¿Dónde quedan? Con presión lectora Puede ser Lo platicé El Orión El pecado en general Pero Cataluña Ha bajado a saco ¿Sí? Me lo he visto Después está Estonia Suiza Canadá Países Bajos Irlanda Bélgica Dinamarca Reino Unido No está tan alto Reino Unido La diferencia es casi empate Polonia Austria Austria Bélgica Checa Slovenia Finlandia Letonia Suecia Unión Europea España Aquí está la media Francia Alemania Lituania Nueva Zelanda Suecia España está por debajo Hungría Portugal Por debajo de nosotros Italia Muy por debajo de nosotros Mirad por Mirad Italia Que mucha gente se cree que Italia Es la polla Y a nivel educativo Pues está muy bien Italia No debo decir que no Pero bueno Está bastante más por abajo Bueno bastante A unos puntillos Tampoco mucho A dos puntos en matemáticas Está por encima de nosotros Lectura 82 contra 74 La verdad Y en ciencia está como a 5 7 puntos de bajo nosotros Noruega También está por debajo de nosotros Noruega Noruega De bajo de nosotros Malta Estados Unidos evidentemente Pero evidentemente Lo que pasa es que en lectura Está muy por arriba Mirad lectura 504 Lectura está muy por arriba Compresión lectora Supongo que es En ciencia también está por encima Pero lo baja en Matemáticas ¿Por qué? Se me va a costar el puesto 32 Curioso ¿Pero porque lo estoy ordenando por esto? ¿O qué? Ah vale Lo estoy ordenando por No pero A ver Espérate un momentito Voy a quitar el modo oscuro Porque no sé si es que esto Es por el modo oscuro ¿O por qué es? Puedo ordenar por donde quiera Por matemáticas Por lectura O por ciencia Hombre casi que prefiero Por ciencias La verdad Lo voy a ordenar por ciencia ¿Vale? Me gusta más el ordenamiento Por ciencia gente España está el 25 Claro Estados Unidos Está el 14 Ahí Ok Ahí sí por ciencia Me parece lo más justo Porque los otros dos son lenguajes Que está bien Lenguaje matemático Lenguaje tal Pero No sé Portugal Croacia Noruega Italia Sigue estando por debajo Malta Israel Israel este producto En ciencia tiene huevo Islandia Islandia tío Chile Grecia Rumanía Bulgaria Chipre Costa Rica Colombia y México En ciencia Hablo en ciencia Buenos días Nicolás Bueno Pongo el modo escudo Que me estoy quedando Putísimo ciego Vale Vamos a seguir mirando por aquí Espérate con la puta Publicidad de mierda Esto es gastronomía A ver por aquí arriba No me he parado nada Esto es batacazo El wordpress foto Excluye de la portada De su catálogo La foto del año Con su contenido explícito Dice la fundación Del concurso de fotoperiodismo Más importante Justifica la decisión De que la imagen elegida En la cubierta Es más apropiada Para un libro Que se vende En museos y librerías Ok El gas y los derechos De CO2 Mínimo tal Reduce la factura De la luz Tiene minutos de ejercicio Intenso al día Mejora la salud Cadevascular En mujeres sedentarias La guerra La guerra por el poder De Mediaset Que acaba con la salida De Borja Prado Así fue la tormenta Geomagnética Más intensa Jamás registrada Que llevó A auroras canarias En 1872 A auroras a canarias Y la perrera municipal De Sevilla Investigada por maltrato animal Y defunción de animales La perrera municipal De Sevilla No quiero ni leerlo Así les violen A todos los maltratadores animales Hasta la muerte La invasión Rusia en Ucrania Impulsa el apoyo mayoritario De los europeos Para ampliar la Unión Europea La invasión de Rusia en Ucrania Impulsa el apoyo mayoritario De los europeos Para ampliar la Unión Europea Pero ampliarlo hasta dónde Hasta Ucrania Mientras la guerra Pierde foco mediático En favor de los ciudadanos De la Unión Para acelerar la expansión Se mantiene unos 53% Según el eurobarómetro 53% Para ampliar la frontera De la Unión Europea Ok A ver Sunak Cierra El primer ministro De Gran Bretaña Cierra un pacto Con Ruanda Para deportar migrantes Tras la prohibición Del Supremo El ministro del interior británico Viaja a Kigali Para cerrar el tratado El parlamento Aprobará un texto Que afirme Que el país africano Es seguro Ruanda un país seguro O sea Esto ya lo hablamos aquí Esto es simplemente Un paso más Pero ya lo hablamos aquí Sunak El primer ministro británico Que es un pedazo De xenófobo Que te cagas La ultraderecha Tío Británica Dice que Va a coger a todas las personas Inmigrantes Ilegales en Reino Unido Y la va a deportar A Ruanda Siempre y cuando No se pueda saber Cuál es su país de origen Si yo cojo A un ruso Y yo no puedo demostrar Cuál es su país de origen Te vas a Ruanda Así eh En contra de todos Los derechos humanos Y todo Aparte que Ruanda Sabemos de sobra Que no es un país seguro ¿Vale? Estás condenando Posiblemente a muerte A gente allí ¿Vale? Pero ha ido A Ruanda Claro, Ruanda Un país súper pobre Habrá hablado Con el ministro Dice el ministro Distrito Británico Viaja Kigali Para hacer el tratado Ha ido allá A hablar con alguien Habrá soltado billete A las personas Importantes de turno Y le habrá dicho Ey ¿Queréis dinero Allí en Inglaterra? Y que vayáis allí Y tengáis una casita Os ponéis un pisito Allí en Inglaterra Con una cuenta bancaria Llena de billetes Pues tenéis que acoger Aviones que os vamos a mandar Aquí petado de gente Aviones petado de gente Y ya con ellos A mí no me contéis Lo que hacéis ¿Vale? Bajan aquí en avión Y tal como bajen Yo no sé nada Yo sé que están aquí Y que tú me aseguraste Que iban a estar bien Pero si luego no lo cumple Yo no sé nada ¿Vale? Y ya está Ay Dios mío ¿Y por qué no Yemen O Sudán del Sur? Yo qué sé Así que eso es lo que está En Inglaterra Veremos a ver Es como si en España Cogiéramos a todos los inmigrantes Que no sé a dónde son Y los vamos a deportar A El Sáhara Occidental Porque es seguro Y tenemos un tratado Con el Sáhara Occidental Y ya está En mitad del desierto En mitad de las duras O en la costa Del Sáhara Occidental Ya ves tú Me da igual A morir de hambre Deshidratado Y o yo qué sé O por la guerra Porque está siendo invadido Por Marrocos En fin Moira Millán Líder Mapuche Y dice los gobiernos Se dan la mano Para destruir la tierra Pues sí La liberación de Fujimori Abre un frente Entre Perú Y la Corte Interamericana De Derechos Humanos Liberan a Fujimori Está buenísimo eso Cómo le gusta liberar Dictadores por ahí Tributo Limita la acción fiscal A la empresa familiar En el impuesto de patrimonio Dice Una consulta Reciente Niega la ventaja Cuando la participación Es individual Y la labor de dirección Que ejerce un tercero Solo accederán Al beneficio fiscal Las que tengan control conjunto Tributo Limita la acción fiscal A la empresa familiar En el impuesto de patrimonio Ok Esto para los que tengáis Una empresa familiar Que la heredáis Pues ya sabéis Dice Orbatos En UCA Tienen prisiones En barcos En aguas internacionales Para no tener que cumplir Ninguna legislación Lo de aguas internacionales No lo sé Orbatos Pero sí sé que Barcos Casa Las pusieron para meter A los inmigrantes Barcos Cárceles Cárceles Ellos no le llaman cárceles Le llaman viviendas Pero eran barcos Barcazas Que las vimos aquí Las ponían en la costa Las anclaban Y ahí metían a los inmigrantes Con ventanitas chiquititas Como si fuera una cárcel Pero hey No es una cárcel Puedes entrar y salir Cuando quieras Pero ahí te tienes que quedar Vale El mercado revanta El castigo a las renovables Que suben hasta un 60% Ok Y ya aquí Pues deporte y cositas Ok Vamos a ver el diario El Mundo Vamos a ver otra vez El diario El Mundo Que habla otra vez de Fórmula 1 Dice Se desvelará En enero Así será el circuito De la Fórmula 1 En Madrid Semiurbano Italiano Italiano Y de noche Y cruzando por dentro De los pabellones de IFEMA ¿Cómo? Cruzando por dentro De los pabellones De todas maneras Os voy a decir una cosa Este trazado Es Molto Aburrido La Fórmula 1 Las Vegas Fue un fracaso Claro Este trazado Fue muy aburrido O sea Yo estoy viendo este trazado A mi me gusta la Fórmula 1 ¿Vale? Pero yo veo este trazado Recta Curva 90 grados Recta Curva 90 grados Bueno Dos semicurvas Recta Curva 90 grados Recto Curva casi 90 grados Recto Curva grande Alta velocidad Una pequeña curva Donde reduces un poco Muy poco Recta Curva 90 grados Recta Curva 90 grados Recta Otra vez Curva 90 grados Y vuelve a empezar O sea Realmente Este trazado Que Este trazado Es una full Claro Este trazado Tío O sea Súper aburrido Esto le va a dar Una ventaja A los que tengan coche más potente Y una desventaja Terrible A los que conduzcan muy bien Pero tengan coche menos potente O sea Las escudrías pequeñas Porque esto es pisada Celerador Y en línea recta Tío Pero que te esperas De un circuito urbano Hombre El circuito de ¿Cómo se llama? Me sale Suiza Gente El circuito No me sale El circuito urbano Coño Monaco Monaco Gracias No me salía Tío Monco He puesto Monco El circuito de Monaco El circuito de Monaco Tiene molonismo Tío El circuito de Monaco Tiene molonismo Mira las curvas de horquilla Tío Que casi hay aquí Esta de aquí abajo La 17, 18, 19 Está de aquí abajo Esta curva es una Enorme putada Tío Es una minicurva Que no te da tiempo a acelerar Aquí arriba Hay una curva Súper cerrada Antes de seguir Con una mega recta Que está el 2 Creo que es la parte del puente O sea el 10 Aquí una chicán En mitad de la curva Que te impide coger velocidad Esta chicán Además se ha metido No, el puente es este El puente es este Perdón El 9 es el túnel El 10 y el 11 Aquí se han metido cada hostia En esta chicán Que es donde la atraviesan Muchos por encima Y las penalizan El GP de Monaco El GP de Monaco Tiene crema Mira esta curva Aquí de horquilla Que mete aquí arriba Las 7 Las 6, 7 Esto es una locura Esto es una locura Tiene 2 momentos De gran velocidad O 3 momentos De gran velocidad El puente El túnel El 9 La parte de arriba El número 2 Gran velocidad ahí Con una curva grande La 3 Y la zona de meta También una zona De gran velocidad Dice Chishun La 10-11 Es una creada Para la prueba En realidad no existe Sí, claro La 10-11 La 10-11 Es verdad que eso Cuando tú estás Viendo la carrera Tú ves que son líneas rectas Pero le meten Una curva falsa Para cortar Esa velocidad La 6 es encuesta La 6 encuesta Esta de aquí La horquilla es una cuesta Madre mía tú Qué locura No me ha acordado El circuito de Monco Es la de Mongolia Dice Sí, sí Estos circuitos Molan, tío Monaco Estela de intenso Me gusta En los juegos de coche Claro, sí, sí, sí Está de acuerdo Pero es que Los circuitos urbanos Entiendo que son Un coñazo La de Las Vegas No lo sé Voy a poner Circuito de Las Vegas Circuito Fórmula 1 Vegas A ver Circuito callejero De Las Vegas Ya de entrada Lo veo muy cuadrado La zona 13 Me parece Demasiado Larga Sales de 12 Llegas a 13 14 Esto es enorme Supongo que aquí estará la meta De alguna manera Aquí veo boxes En 17 Al final A ver Aquí un 90 grados Muy brusco Las curvas de 90 grados Sí me dan Poco interés Seguido de una curva rápida Seguido de dos curvas pequeñas Aquí puede Puede que haya algo de gracia Pero desde 9 Hasta 12 Otra vez Larguísima velocidad Pura potencia Pura potencia Aquí a la izquierda Coches Coches en desventaja Los escudillas pequeñas Y otra vez Coches en desventaja O sea Si un coche Y encima viene Desde 4 a 5 Arriba Que también Los coches de potencia Te han cogido Y encima Al final De 16 a 17 También No sé qué deciros Las becas me parecen Un poquito aburrido No sé No sé Las 6 7 8 9 Bien 1 2 3 4 Bueno Bien Entiendo que tiene que haber Zonas rápidas Eso siempre Pero tío Métele en medio algo Métele alguna gracia Métele algún tal Porque es que entonces Coges un coche Con muchísimo sprint final Le pisas y tiras pa'lante Y te hace la carrera Es que ya Olvato dice Es que hasta El trazado de Jarama Era mucho mejor No digamos Jerez o si Uf Jerez muy bueno tío Jerez me gusta mucho tío No sé si lo conocéis Pero Circuito Jerez Circuito Circuito de Jerez Lo mismo yo lo recuerdo mal Pero a mí No 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 Perdón 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 Entra donde no era Entra donde no era Espérate Esto ya voy a pedir Mira el circuito de Jerez Tío Está guapísimo Circuito de Jerez Es una locura tío Circuito está guapísimo tío Yo he estado Yo he estado El circuito de Jerez He estado varias veces Me gusta mucho Cuervo dice Voy a beberme el cafecito Con ustedes Chavales Que pasa Cuervo Como estamos Por Youtube Habéis ido a Youtube A dejar el like preventivo Un besito a la gente Que se pasa por Youtube Vale Dejar el like preventivo Gracias El circuito de Jerez Mola mucho El circuito de Jerez Está muy guay Dice J.R. Los circuitos urbanos En general son una cacota Hombre Los urbanos Si porque tienes que adaptarte A lo que hay El circuito de Valencia De hecho Mira como era Era urbano Vale Mira como era A ver si puede ver Fórmula 1 A ver si me sale La imagen No me sale Le voy a tener que dar imágenes Ah bueno Espérate Espérate Aquí viene imagen Aquí viene imagen Aquí viene imagen Vale aquí viene imagen Aquí viene imagen Circuito Fórmula 1 de Valencia No me gusta mucho No me gusta mucho Eh Pero por lo menos Tiene algo de interés Porque tiene varias curvas cerradas Y no permitía Enormes velocidades Excepto en un par de puntos Vale Entonces bueno Vale Está Está mucho mejor que otros Urbanos me refiero Pero El de Las Vegas No le he visto mucha gracia Y el de Y el de Madrid Ese que hemos visto Uf Me ha dejado muy frío Like caso Gracias Santi Eh No es cuadrado Y eso nos vale Claro si si Por eso el de Valencia No fue cuadrado Y eso nos valió Pero realmente Esto que era Bandera de España Bandera de Alemania Bandera de Japón Bueno este vale Este vale No se porque sale A la bandera de Japón Eh Uf Bueno Simplemente Simplemente eso vale Yo veo aquí El de El del Formula 1 De Madrid Tío Y esto que es tío Osea como se le ocurre Osea después de los circuitos Que habéis visto vale Por si alguien que no ve Tiene ni idea de circuitos Pues no pasa nada Pero veis esto Y decís A ver A ver La gracia de los circuitos Es que por un lado Tiene que tener Habilidad el piloto Para poder correr ahí Vale Y luego tiene que no dar Una gran ventaja A un tipo específico De coche Vale Porque si haces un coche Que sea muy poco maniobrable Pero muy rápido Pero que en las curvas Lo pasa fatal En un circuito así Gana siempre Porque el coche Es un puto turbo En la curva va mal Pero cuando llega una recta Le pisas Y siempre quedas primero otra vez Y una curva La pasas despacito Otra recta Y va metiendo acelerones Y se va haciendo circuitos Vale Un circuito cuadrado Y me haces un circuito cuadrado Haces la curva a 90 grados Y otra vez recta Un circuito cuadrado Recta Y es acelerar Frenar Acelerar Frenar Acelerar Frenar Línea recta Tío Tiene gracia Tío Está la conducción ahí ¿Sabes? Dice Yusha Con un Mazda alegro de 2004 Me hago top 3 Dice No hay espacio para los boxes Ahí donde lo marca Boxes aquí Ya no sé lo que pasará ahí O sea Esto No sé No sé Selu Dice Pedazo de like para YouTube Y cafelito Mientras hago coseta Por el Photoshop Saludos ¿Qué pasa Selu? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno Pues así está la cosa ¿Vale? Que no sé Yo veo este circuito Y me queda un poco frío Veremos a ver La inversión privada Rollo Las Vegas ¿No? Pero bueno Vale Vamos a ver A la izquierda Dice José María Hernández Dice España está en juego Pero soy optimista Hay que resistir España está en juego Me gustaría que me dijera ¿Por qué España está en juego? ¿Sabes? España está en juego ¿Qué significa España está en juego? Dice Sin vos me lo pasé muy bien Porque no tenía camiones persiguiéndome ¿Qué dices? Tal vez los boxers Están en mitad de la pista Y salen complejidades Lo mismo Pero Las Vegas No es inversión privada Las Vegas No es inversión privada ¿Cómo que no? Sí, ¿no? Lo dijeron el otro día Las Vegas ¿De quién es entonces inversión? Si es Estados Unidos Allí tiene que ser Inversión privada ¿No? Como se caiga un coche A la autopista La liamos Dice Santi Ah, la autopista está al lado La autopista está al lado España está en jaque De los comunistas Eso quiere decir Ah, vale Me refiero a un comentario anterior Que yo corrí tres vueltas en Jerez En un Lamborghini Gallardo Ah, ostia, guay Lees mi segundo mensaje Las Vegas es inversión De la propia Fórmula 1 Ah, pero eso es inversión privada ¿No? Yo entiendo que eso es inversión privada ¿No? O sea, entiendo Que tú estás haciendo la diferencia De que inversión privada De marcas O inversión privada De dinero de la Fórmula 1 Esa es la diferencia Pero son ambas privadas Fórmula 1 No es un estamento privado No es público Gallardo en Huracán Me equivoqué Uff, Gallardo Sí, sí Bueno Que España está en juego Dice Aznar, ¿vale? Aznar ahí diciendo cosas Con el dedo así levantado, ¿vale? Y la gente pues diciendo Oh, claro que sí Oh, claro que sí España está en juego No sabemos qué es lo que está en juego España está en juego Pero, ¿en qué? O sea, ¿en qué? Aznar, recordad Que forma parte de un think tank Que se trata de ir por ahí Convenciendo a la peña De que, bueno De que los comunistas nos comen, ¿vale? Llevan comiéndonos 40 años Esos 50 años los comunistas Pero, bueno Él sigue diciéndolo Y España se rompe, ¿no? Además recuerdo Aquella noticia Que recogía Todas las declaraciones De España se rompe Que ha dicho la derecha En los 70 años Que llevamos de No, 70 años No, llevamos 20 50 años Que llevamos de democracia A los 50 años Que llevamos de democracia Llevan diciendo España se rompe Me hizo mucha gracia Porque, claro Es verdad Periódicamente Cada vez que ganaba Un gobierno Que no eran ellos Decía España se rompe España se rompe Entonces era como Tío Ya está, tío Ya está bien Que sí Que España se rompe Que sí Que no habéis ganado vosotros España se rompe Que sí Venga España se rompe Ay, Dios mío Bueno Aniversario de la constitución De la concordia Para derribar el muro De la discordia ¿Ok? Análisis de la apasionada Lealtad Puyol La desleada de Puigdemont Justicia Podemos Interlocutor clave Para Sánchez Tras romper Consumar Tendría que pelear Nuestros 5 votos ¿Ok? Política La descomposición total De Podemos en Madrid Ya se van hasta Los boinas verdes Del pablismo Bueno Informe Pisa Castilla y León Asturias y Cantabria Y Madrid Ya sacan Mejores resultados Educativos que Finlandia Bueno, 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 bueno Castilla y León Asturias, Cantabria Y Madrid Casualmente está destacando La comunidad del PP ¿Puede ser? No, no me queda claro Sacan mejores resultados Educativos que Finlandia No sé si entrar aquí Porque me da puto miedo Cómo habrán podido Tergiversar esto España tiene muchos alumnos Mediocres Esto contrasta un poco Con lo que me está diciendo En el titular ¿No? Son las regiones Que registran Las menores tasas De alumnos rezagados En España Según el informe PISA ¿Ok? Mediocre y excelente Mediocre como media ¿No? Y excelente eso ahí ¿No? Ceuta y Melilla Todo mediocre ¿Qué pasa aquí? Los porcentajes Corresponden a la suma De las siguientes categorías Mediocres Menor Menor que 1B 1B Menor que 1A Y 1A Excelentes 5 y 6 No registras datos De excelentes Para Ceuta Ok ¿Pero cómo los compara Con Finlandia? ¿Dónde está Finlandia? Vale No los compara Con Finlandia ¿No? Los comentarios Los comentarios del mundo Los tenemos que leer Porque es que Si no No soy yo Dice Los resultados De informe PISA Y vuelven a mostrar Con más crudeza que nunca Dos realidades educativas Muy distintas Dentro del mismo país Castilla y León Asturias Cantabria Comunidad de Madrid Y Asturias Ya superan A los países nórdicos Como Finlandia y Suecia Pero no te dice por qué Que hace lustros Eran un modelo de éxito En la clasificación internacional De la OCDE Claro pero superan Al promedio de Finlandia Y al promedio de Suecia Pero lo mismo Si divides por provincias A Finlandia Y a Suecia Lo mismo descubres Que igual que hay Tú has dividido por provincias A España Si divides por provincias A Finlandia y a Suecia Voy a comparar Madrid, Castilla y León Y Asturias Con toda Finlandia Y con toda Suecia No me hagas eso ¿Vale? Además han caído todos Que lo hemos visto Dice A muchas estencias Tanse o Temelilla A la altura de Colombia México, Bulgaria y Costa Rica Ve Está comparando otra vez A países enteros Muy malos resultados Tienen también Canaria, Andalucía Murcia, Castilla y La Mancha Extremadura Un furgón de cola A la que ahora se nos sube Cataluña Dice Nosotros valoramos el mérito La capacidad Blablabla ¿Vale? Bueno Ya Aquí te ponen a compararte cosas Ya desde entrada Que la comparativa no es justa Ya no sé Bueno España se ha quedado a la cola Delante de Italia Y de Grecia Y de otros países Que lo hemos visto antes Pero bueno De Noruega, por ejemplo Vamos a ver El primer comentario Del diario El Mundo Ya sabéis que esto es maravilloso Esto es la coña Dice Lo de siempre Si creías el discurso De la izquierda Madrid sería una ciudad Sin árboles Donde el fracaso escolar Es del 90% Y la gente muere En las puertas de los hospitales Porque privatizaron todos Luego la realidad Es la que es Que donde gobierna La izquierda Mucho peor Pero tío Si me estás diciendo Que Andalucía Está en la cola Y gobierna el PP Vamos a ver tío Es que no lo entiendo O sea El comentario El comentario No lo entiendo Mira Andalucía Top 4 por abajo La provincia más poblada de España Top 4 por abajo Canarias Coalición Canarias También PP El promedio Murcia También PP País Vasco no Extremadura Gobierna PSOE Creo España Castilla-La Mancha Creo que Bueno depende Castilla-La Mancha sigue siendo PSOE Sí Navarra El partido Navarro Baleares El PP también Creo O ya ha cambiado Comunidad de la Encina PP también La Rioja PP también La Rioja PP también Sí creo que sí O ya ha cambiado La Rioja antes estaba PSOE Pero yo no sé si ha cambiado Que estaba en nuestra concha Pero no se ha cambiado Este más dura Este más dura Extrema Y dura PP Vale también PP O sea que Joder no me jodas tío Está diciéndome PP En casi todas tío Es que el comentario este No tiene ningún sentido Pero bueno A él le gusta Escuchar a sí mismo A ver más comentarios Soy Vasco y Español Que te quede claro Dice otro Los de los aprobados 3N La EBAU Son las comunidades más flojas Se debe al nivel De los exámenes que les ponen La EBAU Debería ser igual para todos Y así veríamos la realidad Y no la taparíamos Doña Perfecta Blog Se cree que tiene razón en todo Tadal Viaja Cateto Esto que es tío Este el 74 Dice No les da vergüenza Haber dejado la universidad española En el nivel que le han dejado Después de más de 3 décadas De haber impuesto su educación A los nazis Y a los comunistas Les ha explotado en su cara La injusticia De tanta barbaridad Y de tanto daño Como han causado Solo con el objetivo De adoctrinar a los niños De una ideología Carca, rancia y oxidada Que siempre han progresado El conocimiento Y no han dejado avanzar Esto que es tío Prosperar y progresar Intelectualmente Cuando necesitamos De ciudadanos preparados A nivel intelectual Culturalmente Para que se lleve a España El lugar donde se merece Y no en el estercolero Donde nos tienen metidos Todavía es más grave En Cataluña Las vascongadas Y las vascongadas Tío Ya cuando ha dicho La Cataluña Y las vascongadas Ya Ya está Ya está Ya está Este comentario Ya Las vascongadas Las vascongadas Para el que no lo sepa Era el nombre que se le daba En la época del franquismo Al país vasco ¿Vale? No se podía llamar País vasco ¿Cómo se llamó? Las vascongadas ¿Vale? Dice Cuervo Mira a Ceutatón Rojo No estudia nadie ahí Parece ser No sé Donde no deja de hablar Donde no se No dejan hablar en castellano Coartando sus derechos Y libertades O sea Cataluña Vascongadas y Galicia No dejan a la gente Hablar en castellano Gente A ver Vascos y vascas Gallegos y gallegas Catalanes Y catalanas Por favor Hablad un poquito más en castellano Que no os va a comer el coco ¿Vale? No va a venir Paquito ¿Por qué no dejáis a la gente que hable castellano? ¿Por qué sois nachis? No sois nachis del idioma Dejad que la gente Dice esta persona Que no dejáis hablar en castellano Por tanto yo me lo tengo que creer Porque como un comentario del mundo Va a decir una mentira ¿Verdad? Tiene que ser verdad Tiene que ser verdad Seguramente en Cataluña Vascongadas Y Galicia Territorio de Paquito De Rajoy Y de Feijóo Y de Yolanda Díaz Por supuesto No sé qué deja hablar en castellano Yo cuando fui a Galicia A Cataluña El País Bajo Todavía no he ido Por miedo a que no me dejen Hablar en castellano Pues no No me dejaron nunca Hablar en castellano Fui allí Y me dijeron En castellano No por favor No entres En fin Es todo así Es todo así Bueno Yo qué sé tío Es que esto Es muy divertido Cuando entramos En estas mierdas Porque Los del diario El mundo Viven con una realidad Paralela Absolutamente En el que En Cataluña En el País Vasco En Galicia El castellano Es como una cosa prohibida ¿Verdad? Es serio Y lo mismo Lo mismo Le falta Viajar un poco más Pero bueno Es gracioso Olvato dice Ceuta Melilla y Andalucía Han quedado detrás de Cataluña ¿Eso quiere decir Que no se les deja hablar en castellano? Claro Por supuesto Por supuesto Horvatos A partir de ahora Andalucía No se puede hablar en castellano Zombidito dice Yo como vasco Viviendo en Valencia Me siguen sin dejar hablar en castellano Ayuda totalmente Aquí en Valencia Tampoco se deja hablar en castellano A la gente Yo cada vez estoy más preocupado Porque estoy hablando en castellano Oculto Si algún valenciano Había dado que el sector servicio Infunda tanto en el PIB Y ahora O influya Y ahora influye más Sector programación Sector software Sector tecnología Y más de No sé Es malo Es bueno No entiendo si el diario El mundo le enfoca Como algo bueno O algo malo No sé Dice Mamen Hablando de optimamiento ¿Habéis visto la conferencia De mayor oreja en el colegio? Sí, lo vimos ayer Mamen Con el estado pagados por todos Chavales de 14 y 16 años Puedo dejar el vídeo en Discord No hemos visto el vídeo No hemos visto el vídeo Pero escuchamos las declaraciones ayer O sea, las leímos Las declaraciones Mamen Por escrito Y sí, sí Era terrible Diciéndole a niños Que se rompía España A niños pequeñicos Chidun dice ¿Cómo? Hablando en castellano Acá dije te vuelves Por no conocer A Obrín Paz Obrín Paz Me come los huevos Yuse dice Pero si los programadores Ganan lo mismo Que los camareros No hacemos nada Es el otro palo Obrato dice Ojo que por aquí Tenemos esa tía Esa que canta raro Y que no le entienden En su casa Pero es que además Vende discos del mundo Yo tampoco entiendo Por lo que dice ¿Será por eso? No sé a qué te estás refiriendo No sé a qué te estás refiriendo Bueno La bajada del paro noviembre Bla bla Macroeconomía Los funcionarios acarician Ya una segunda subida salarial Adicional del 0,5% Gracias al crecimiento económico Acarician Un 0,5 O sea de cada 100 euros Que cobren Van a cobrar 50 céntimos más Es decir Que si cobran 1000 euros Le van a dar La increíble cifra De 5 euros más al mes Para que Para que te compres algo bonito Si cobras 1000 euros Si cobras 2000 10 eurazos más al mes 0,5% Ojo No es baladí No es baladí Jordi dice Sigo viéndote la televisión Ya tenéis mi like Muchas gracias Jordi Muchas gracias a la gente Que se pasa por YouTube Dejarle caso Claro que sí Ay Dios mío 0,5% Y todavía se congratulan Y dan palmas 0,5% Que bien lo estamos haciendo Y esto que un periódico de derechos Cataluña Pedro Sánchez Pedro Sánchez evitó Las comisiones de investigación Sobre el law fair No existe imperativo legal Ok No sé qué significa El PP insiste En que los jueces Elijan a los jueces Si Sánchez no va A cambiar la ley Del poder judicial Que se ahorre la llamada Esto ya lo han dicho De Europa Que esto Por favor Después de renovar El poder judicial ¿Vale? Pero veremos A ver qué hacen caso Reforma constitucional Giorgia Meloni Se la juega Para consolidarse En el poder en Italia Uuuu Pero este de pago No lo puedo leer Dice Impulsa el premierato Una norma Que fortalece Al primer ministro De forma Que la lista más votada Tenga mayoría absoluta Sea cual sea el resultado Uuuu Compartiendo pinganillo Con Ayuso Meloni va a reformar La constitución Para que La lista más votada Sea la que gobierne Pase lo que pase Eee ¿Os suena un poco eso? A lo que quería el PP aquí ¿Os suena un poco A lo que quería el PP aquí? La lista más votada Ojo Esto La representación parlamentaria No le gusta Eso de que también Tengan votos Las izquierdas No Prefiero tener los votos Yo Esto es un arma A doble filo Porque esto lo que hace Es consolidar el poder A un partido fuerte Y a tomar por culo No hay oposición Ni nada Esto Como no te andes con cuidado Esto te puede hundir La democracia Esto te puede hundir La democracia ¿Vale? Pero bueno Hizo saltar las alarmas En gran parte de Europa Cuando accedió a la presidencia Del Congreso de Ministros En octubre de 2022 Era la primera vez Que una presidenta Bla, bla, bla Bueno, veremos a ver Qué pasa ¿Vale? Veremos a ver qué pasa Pero esto No tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta Que quiera cambiar La constitución Ahora que yo estoy dentro Para que siga gobernando yo Le dice Hombre, ella tiene un 40% De los asientos Pero un 40% No es el 51% Yusha Esa es la cosa Que ahora mismo Con el 40% Ya gobernarías Sin llegar a ningún pacto Con nadie ¿Sabes, Yusha? La cosa de llegar al 51% Es precisamente eso Pactos Pactos Y cuando las coaliciones Llegan al 60% Sí, sí, perfecto Pero es que ahora No le harían falta Las coaliciones Las coaliciones Lo bueno Es que tienes que llegar A acuerdos Tienes que dialogar No sé si El diálogo Es una cosa Que veis como mala O algo así ¿Verdad? Pero que un partido No gobierne O sea, gobierne Con un 40% Me parece como mínimo Preocupante Un partido Siendo una lista votada Con el 40% Gobierne Me parece preocupante Que gobierne Con el 51% Me parece preocupante Pero al final La representación parlamentaria Es lo que es Te ha votado La mayoría del país Pues ya está Y puedes gobernar solo Son las mayorías absolutas Que yo ya he dicho Que yo detesto No me gustan nada Pero Que con una mayoría simple Simplemente siendo La lista más votada No la mayoría absoluta La lista más votada Puedas crear gobierno Y a tomar por culo Y tirar para adelante Es preocupante Olvato dice Pero el PP solo quiere Cuando tienen más votos En los ayuntamientos Y tal como no Claro, no, no totalmente El PP quiere que gobierne La lista más votada Cuando a ellos le conviene Porque a la vista está Lo que pasó con Oscar Puente Por ejemplo en Valladolid Que tenía la lista más votada El PSOE Y el PP se juntó Con otros partidos Para no dejarle votar Para no dejarle gobernar Y es en plan Tío, pero vamos a ver ¿Tú no querías que gobernar La lista más votada? ¿Deja que gobierne el PSOE? No No El PP es Haz lo que yo digo No lo que yo haga ¿Vale? Él va a hacer lo que le dé la gana Pero tú tienes que hacer Lo que yo diga ¿Vale? Ya está Entonces yo por eso Yo por eso no lo soporto, tío Yo por eso no lo soporto Que no digo que otros partidos No hagan lo mismo, pero bueno Muy chiqui dice Breaking News Feijos acaba de pedir La ciudadanía italiana Y plantea la presidencia Allí en las siguientes elecciones Ojalá Ojalá No íbamos a reír mucho Dice Carlos En España los gobiernos Con mayoría absoluta Han ido la época Donde más corruptelas ha habido Puede ser Recuerdo Felipe González Y recuerdo Aznar No sé si ha habido más mayoría absoluta Bueno, sí, Rajoy 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 tuvo mayoría absoluta Rajoy tuvo mayoría absoluta Que fue el rodillo de Rajoy Con la ley del sol Y todo el rollo Y siguió la corrupción Y todo el rollo M.Rajoy Y toda la pesca Sí, sí, sí De verdad Dice Yusha Hombre, sí, es preocupante Italia siempre se ha gobernado Y tomado decisiones Por mayoría absoluta Ya Aunque Zapatero También tuvo mayoría absoluta Después del 11M ¿Verdad? Y creo, ¿no? O no O tuvo que llegar a algún pacto Con alguien Yo creo Y ahí no recuerdo Yo corruptelas grandes Los Eres Los Eres de Andalucía Que sé que no son A nivel de España Son a nivel de Andalucía No tienen nada que ver Pero los Eres de Andalucía Coincidieron con Zapatero O fueron antes Fueron antes, ¿verdad? Fueron con Aznar O sí, ¿no? O fueron con los Eres No, fueron con Zapatero Creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Tienes una imagen maravillosa Que pasé yo Dice Cotarrío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me has pasado la imagen? Siempre ha gobernado Y tomado decisiones En la mayoría absoluta Siempre Cómo pactos Siempre llegan a coaliciones Pero es que los pactos Yo creo que no son buenos, tío A ver si se acaba la música Voy a poner otra musiquita Ya está Sobre la Sagrada Línea Temporal De la literatura Dice Jotarío Ah, sí, sí, es verdad, verdad Eso lo tenemos que pinear, Jotarío Dios, eso lo tenemos que pinear Tenemos que pinear varias cosas Que están por ahí perdidas En el café de Mongolia Habría que pinearlas, tío Modeladores, pinead cosas Yo lo digo así en voz alta A ver si algún modelador se acuerda Pero bueno Los de Zapatero Le hicieron una pinza Entre los suyos Los del PP No le querían en el gobierno Ya Ya Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir mirando por aquí Eh, historias víctimas De la partida doble No sé qué El dinero, el libio Español, está de moda Señora de Palabros Colibio, Multifamily Ah, Dios mío Ciclismo Perú El Tribunal Constitucional Ordena la inmediata libertad Del dictador Alberto Fujimori Muy bien Empresas Telefónica aprovechó La caída en bolsa Tal, tal Playa de recuperación Eh, vale Esto nada Nada Y más tonterías Vale Vamos con Este Nido de zurdos Comunistas MacCharlie Ese praimazo 21 mesotes Besote enorme MacCharlie Muchísimas gracias Tío Por ese praimazo 21 mesotes Tenemos que subir Tenemos que subir esto Que no se me olvide Tenemos que subir esto Que ya se me iba olvidando Tenemos que subir esto A04 Dejarlo que vaya despacito Que no suba Pufarra Que no suba Sí, sí Que no suba Que no suba Eh Vale Vamos a ver Alberto Rodríguez Tilda De caso de transfugismo Flagrante Que Podemos abandone Su mar Para pasar al grupo mixto Eh ¿Cómo? Ha recordado Que los diputados de Podemos Se presentaron En una coalición electoral Con muchos otros espacios Políticos y partidos Y con ese acuerdo amplio Acudieron a las elecciones Generales el 23 de julio ¡Oh! Alberto Rodríguez de Podemos ¿Qué ha pasado? Eh Lo mismo dijo Irene Montero En 2022 De una diputada de Podemos Que se pasó al grupo mixto Por cierto De esta decisión No se ha preguntado a las bases Por algo será Oh, shit Eh ¿Qué decís? ¿Qué decís de todo esto? Eh Eh Dice Jotario Ya encontré la imagen La he mencionado A un nuevo comentario Vale, gracias Vale Eh Si hay algún moderador Que pueda ir al canal De Café de Mongolia Y pinear la imagen Que ha puesto Jotario Vale el comentario nuevo Eh Era la abandonaron Cuando salió La por qué me cae su día ¿Sí? Ya no Ah, ya no fue una parte de Podemos Hostia Pues es bastante Es bastante Bastante esclarecedor Eh No sé Tiene razón Si Irene Montero Dijo lo mismo En 2022 Cuando una diputada de Podemos Se pasó al grupo mixto Mal Y si esta decisión La han hecho Sin contar con las bases Mal Y Alberto Rodríguez Creo que tiene algo de razón No sé si toda Pero algo de razón Al decir que Se presentaron En una coalición electoral Con muchos otros partidos Eh Con muchos otros espacios Políticos y partidos Y con ese acuerdo amplio Acudieron a las elecciones Generales del 23 de julio O sea Tú te presentas Con la condición De que vas a ir En el grupo sumar Y ahora te vas Al grupo mixto En el momento En el que ya han pasado Las elecciones Me retiro Es complicado Es complicado Es complicado Cómo asumir esto Habrá gente Que esté a favor De lo que ha hecho Podemos Y habrá gente Que no está a favor De lo que ha hecho Podemos Pero lo has hecho Sin preguntar Tanto vacile De siempre voy a preguntar Siempre vamos a consultar ¿Vale? Tal Eh Que Podemos ha muerto Dice Lufe ¿Sí? Dice Lo otro era transfugismo Porque esto Porque no era yo Claro Si soy yo Es normal Fugas Claro Esto ufe Esto ufe Esto ufe Esto ufe Algo de razón tiene No lo podemos negar Que algo de razón Hay ahí Por lo menos Hubieran tenido Más Hubiera tenido más Peso En la decisión Se hubieran preguntado A Las bases Van a las bases Y dicen Oye mira Vamos a hacer esto Por esto Por esto Por esto ¿Estáis de acuerdo o no? Sí No Si sale sí con mayoría Se hace a tomar por culo El problema es que esto Le va a traer Va a traer cola Esto va a traer cola Pero a mí me parece bien Que tengan voz Y tengan voz Y estas cosas Y me parece mal Lo que le ha hecho sumar Pero Aún pareciéndome mal Lo que le ha hecho sumar Lo mismo Las formas No son las correctas No lo sé Que sumar es una decisión Dice mami ¿De qué? Eh De Podemos Sumar es una decisión De Podemos ¿Vale? Dice ¿A quién preguntaron Iglesias y Echenique Cuando se quitaron A la mitad De la plana De en medio? Dice Lufe Pues no lo sé Supongo que a nadie Pero se confirmaron En Vista Alegre 2 O algo así Se reafirmaron Mejor dicho No lo sé Guato dice Yo lo que no entiendo Del funcionamiento De Podemos Es que si de inicio Era asambleario Como las CUP Y después resulta Que no Como las CUP Ya A las bases Las manipulan Que da gusto Dice Sacazulo Sí ¿No? Aquí hay gente Que es de las bases De Podemos Podéis preguntarles Fernan Lop Dice Transfugismo Es cuando te vas A otro partido ¿No? Sí El grupo mixto Es entre comillas Otro partido ¿No? Es como un poco ¿No? Pero bueno Se conoce el transfugismo Por cuando te vas A otro partido Pero entiendo Que si te vas Al grupo mixto Pues también Es otro partido De alguna manera Bueno Dice Fabricando tarados Mentales de pequeños ¿Esto qué es? Una muestra De la peor cultura De la religión El adulteramiento infantil Que acaba formando Adultos semideficientes Mentales ¿Esto qué es tío? Canal racionalista ¿Qué es esto? Esto es un Esto no lo puedo poner Porque evidentemente Me puede saltar en YouTube ¿Vale? Dice Vamos a romper Algunas cosas hoy Vienen a nuestra escuela Sacar a Jesús de ella No sé qué Esto es un típico predicador Que adoctrina a los niños Y está Dice Rompe esa cosa En nombre de Jesús Y le No sé Son cosas que Que tienen que romper Y no sé qué Y se quedan así Y no sé qué Y hacen ese tipo de 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 escuelas No sé Evangelistas O no sé qué son ¿Vale? Pues evidentemente Todo este adoctrinamiento Todo este adoctrinamiento Religioso Es una mierda Y esto Yo estoy completamente En contra de estas mierdas Y bueno Por eso lo de fabricar Otagrados mentales De pequeño Porque si de pequeño Ya le pones así Pues de mayor Pues imagínate ¿No? Muy mal Por los papás Que han llevado a los niños Para que les hagan Este tipo de mierdas Y muy mal Por el predicador Que está ahí manipulándolos Y son súper influenciables Y muy mal Por la sociedad Que permite Que exista algo así Los estadounidenses ¿No? Tiene pinta de ser estadounidenses Pero no sé Enfue Por eso La religión Es adoctrinamiento ¿Vale? A mí me da mucha gracia Cuando te viene gente religiosa Y te dice Que se está adoctrinando A los niños en el colegio Digo no Perdona Se adoctrinan la religión En los colegios Se enseña ¿Vale? Punto En fin Dice Desfenestrar A todos adultos Implicados en eso Pues sí Dice Educación de Valencia Comparte un cartel Con niños licuados Hecho por Inteligencia Artificial Dios Niños licuados Inteligencia Artificial Ha venido para quedarse Y cada vez más Se utiliza En todos los ámbitos Sobre todo En el diseño gráfico Gracias a la idea Generativa de imágenes Consellería de Educación También ha querido aprovechar Esta nueva herramienta Para diseñar un cartel En el Congreso Sobre el acoso escolar Pero ha acabado Convirtiéndose en un blanco De crítica a las redes sociales Con un diseño Que no debería haber pasado Los filtros Dios mío El Ayuntamiento de Valencia Recordad Pepe y Vox Da putísimo miedo Las cosas que están haciendo Ay Dios mío Ay Dios mío Hostia Es que al principio Miras arriba a la izquierda Y no parece tan mal Pero a medida que vas mirando Las caras Vas bajando Y vas viendo Algo cubista Es un pica Es pica seano Tío ¿Qué es esto? Hostia tú Niños licuados Loco Dios Si que da puto miedo Pero tío ¿Cómo esto ha pasado A los filtros? Dice Coronado por una educación Sin miedo Prevención del acoso escolar Y uso de las nuevas tecnologías Esta es la Generalitat Valenciana De educación Mira esto tío ¿Cómo ha pasado Esto a los filtros tío? ¿Cómo ha pasado Esto a los filtros? No lo sé tío Dice Fuentes de departamento Confirma que se utilizó La herramienta de tecnología De Canva Para generar el cartel De congreso De consellería Añade que no entienden La polémica Y aseguran que se trata De un ejercicio De bots Que critica El cartel Ah O sea Los que critican El cartel Somos un ejército De bots O sea Si yo lo critico Ahora soy un bot También Estos son gilipollas Las jornadas Se celebraron ayer Con total normalidad Blablabla O sea Esto está bien Para ellos No pasa nada No pasa nada Pasó el filtro Del cuñado Claro En dólares O en euros En este caso Ay Dios mío El PP Es gestionando Sabemos gestionar Sabemos gestionar Informe Pisa España obtiene Su peor resultado Pero resiste El batacazo educativo Global Mejor que su entorno El resto Baja más Pero España Baja un poquito menos Cuando nos alegramos Con bajar menos Aitana levanta Otra polémica Al asegurar En mitad De un concierto Que el razonamiento Inductivo Y la creencia En la causalidad Si pueden justificarse Racionalmente Esto Esto evidentemente Es una coña Del mundo today Esto es una coña Del mundo today Vale Aitana Levanta otra polémica Al asegurar En mitad De un concierto Que el razonamiento Inductivo Y la creencia De la causalidad Si pueden justificarse Racionalmente En fin Bueno Tonterías Del mundo today Que les gusta Meter el dedito A la llaga Con la inteligencia De ciertas personas Muere el músico Pablo Herrero Compositor libre Libertad sin ira Y como una ola Entre otras Hostia Un compositor Pablo Herrero Autor de grandes canciones De la historia Del pop español Como los himnos De Nino Bravo Libre Un beso y una flor Eva María Cuéntame De Fórmula V Libertad sin ira De Jarcha O inmortal Como la ola Como una ola De Rocío Jurado Han muerto A los 82 años Su eterno compañero José Luis Armentero Murió en 2016 Juntos crearon canciones clásicas Del repertorio De la memoria de España De los años 60, 70 y 80 Madre mía tú Saca Azul Dice mi niño Que las palabrotas Valen un euro Pero yo también Es que entonces Me va a salir El extensible a pagar No sé si No No sé si yo debería Estar también Entrando en la norma ¿Me entiendes? Porque es que entonces Me va a salir a pagar No veo sentido yo Hacer un extensible Y salir pagando Encima que hago El imbécil Imbécil los palabrotas Bueno Sigo adelante Retenidas nueve ambulancias En el hospital del mar De Barcelona Porque no hay literas Para atender a más pacientes ¿No hay literas? ¿Tienen a los pacientes En literas? No entiendo Dice Los trabajadores Han publicado imágenes De los técnicos De las ambulancias Totalmente inmovilizados En el hospital Porque no hay capacidad Para atender a más pacientes ¿Pero qué está pasando en Barcelona? ¿Qué está pasando en Barcelona? Dice El hospital del mar Lleva infradimensionado años Para la población A la que supone Que debe dar asistencia Las obras de ampliación Que se están haciendo ahora Llegan muy tarde Y de ahí que esto pase cada poco Solo hay que buscar noticias Que si saturado Por la gripe del invierno Que si la ola de calor Llena de urgencias en verano Blah, blah, blah Ah, vale O sea que es un hospital Que periódicamente Se inunda Cada vez que hay Problemas de salud ¿No? En épocas Dice Yusha Hazlo en subs Culpa tuya por andar Diciendo vulgaridades También es verdad Que digo mucha vulgaridad Bueno Pues Joder Otra vez Detenido El gurú Cuya paciente murió Tras someterse A una terapia alternativa De bofetadas Me he reído No hay que reírse aquí ¿Vale? No hay que reírse aquí ¿Vale? Detenido el gurú Cuya paciente Murió Murió una persona ¿Vale? Tras someterse A una terapia alternativa De bofetadas ¿Vale? Eh No 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 entiendo muy bien No entiendo muy bien De qué pretendía curarse Querían ablandarle La cara dura No lo sé Tío Osvato dice El hospital del mar Es al que llevan La surgencia De casi toda la parte Turística de Barcelona Hostia pues mira Eh De tratamiento Va de Spencer Claro Dice El pasado jueves La policía de Wiltshire Arrestó a Honchi Xiao Un gurú De la medicina alternativa De 60 años Tras ser acusado De la muerte De una de sus pacientes Daniel Cargom Tras someterse Esta a una terapia De bofetadas Con el objetivo De eliminar toxinas Y obtener beneficios Para la salud Eh Quería eliminar toxinas No reírse de los subnormales A ver No hay que reírse No hay que reírse No reírse de esto Eh No sé No sé Quería eliminar O sea Quería eliminar toxinas Gente Ya está ¿Vale? Cada uno Elimina toxinas Como quiere ¿Vale? No podía evitar eso A ver Eliminar toxinas O tener beneficios Para la salud El maestro Xiao Como hacía llamarse Es originario de China Y reside en California Aunque dirigía Diversas sesiones De sanación alternativa Por todo el mundo El pasado viernes Fue acusado de homicidio Por negligencia grave Tras comparecer En el Tribunal de Magistrado De Salinsbury Sobre el que pesaba Una orden de arresto En octubre de 2019 Finalmente fue arrestado La semana pasada Tras haber estado A Australia El Reino Unido Eh Me acaba de venir A la cabeza Os voy a enseñar Un vídeo Que me acaba de venir A la cabeza ¿Vale? Eh Un vídeo de Cora No sé si sabéis Quien es Cora Eh Es un chico Valenciano Que Eh Tiene un canal de Youtube Y hace doblajes De humor ¿Vale? Y tiene unos vídeos Buenísimos de risa ¿Vale? Muy muy divertidos Eh Y sobre todo Sobre todo Tiene Tiene uno Eh De un Masaje Terapéutico No sé qué Que es muy divertido ¿Vale? Voy a buscar un segundito Voy a buscar un segundito A ver si lo encuentro Porque tiene que ser Ya antiguo Tiene que ser ya antiguo Estaba también en Twitch Cora Eh A ver si lo encuentro Lo estoy buscando ¿Eh? Tuvo muchos problemas De copyright también Este chico Porque Porque bueno El El problema El problema Que tuvo Cora Es que subía Hacía vídeos de doblaje ¿Vale? Y los vídeos originales Le denunciaban Le tumbaban los vídeos No lo veo Tío Lo del masaje Y me estoy ya Hasta hace cuatro años Puede ser que el vídeo Estuviera oculto A ver Si pongo masaje No sé si saldrá Aquí está Aquí está Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Vale Luego si no lo vemos ¿Vale? Luego si no lo vemos Os lo pongo por aquí Por el chat Os lo pongo por aquí Por el chat Y lo voy a dejar también Por si alguien lo quiere ver ¿Vale? Lo pongo por el chat Os lo voy a poner también En memes y humor En nuestro En nuestro En nuestro discord ¿Vale? Por si alguien lo quiere ver Es divertido Es muy divertido Luego Yo dejo ahí apartadito Y si luego tenemos un ratillo Luego vemos Pero ya apagamos la conexión Para que no me salte el copyright Y nada ¿Vale? Pero primero os pediría Que le dierais la visita a Cora ¿Vale? Ya tengo aquí a Tyrion Ya tengo aquí a Tyrion De momento no estoy haciendo nada Vamos a ver Vamos a ver Tengo mensajes Tengo mensajes Tengo dos mensajes de audio Lufe ¿Me has pasado dos mensajes de audio? Tengo dos mensajes de audio O dos o uno No me ha quedado claro A ver Mensaje de audio de Lufe El primero lo escuché ya Lufe Creo que sí ¿Verdad? Sí El primero lo escuché ya Voy a escuchar el segundo Como una loba Mi amor Llegué a tu vida Como una loba De fuerza desmedida Pero como como una loba Es como una ola Es como una ola Ay Dios mío Y Simbo nos pasa un mensaje De audio también Que dice lo siguiente Tú eres tonto Te quito las toxinas Hostia Esos son las declaraciones Duras declaraciones De Simbo O no sé Los mensajes de voz Están habilitados Cualquiera puede mandar Mensajes de voz Con la aplicación de Discord Del teléfono Y bueno Decir lo que quieras Sin filtrar Sin censura Ay Dios mío Yo si dice No solo eso Failarmi También le hizo Una jugarreta sucia Con los derechos de autor Al canal de Cora No entiendo Su canal Es doblando virales Pásate por Discord ¿Quieres? Eso es No no Doblando virales Es una sección Que él tiene Sacazulu El canal es El canal de Cora Cora escrito con K Lo tenéis ahí el vídeo ¿Vale? Cora es increíble Totalmente Por cierto Muy despetable Va de Spencer Le debería haber dado Clases Seguro que no le hicieron Caso del todo Ya Como una ola Una ola Yo llego Como me da la gana Voy a ver a Kukoro Kukoro ¿Conoces el canal De Álvaro Wasabi? Sí Están viendo los vídeos Graciasos Metiéndole a películas Y ahora está haciendo Vídeos sobre cine Pero Álvaro Wasabi Se hizo famoso No sé si siempre lo ha hecho Pero Álvaro Wasabi Siempre ha hablado de cine Porque él es técnico No sé si es de cineasta De trabajador de visuales O de efectos especiales Pero creo que yo lo conocí Hablando de efectos especiales Hace Hace ya algún año No me acuerdo cuántos Dos, tres años Quizás Álvaro Wasabi Voy a tirarme un triple No me acuerdo Pero sí, sí Me acuerdo Me acuerdo de Álvaro Wasabi Me acuerdo, no O sea que lo tengo presente Quiero decir Vale Sigo, 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 sigo Bueno, esto de las hostias Dice El maestro Xiao Como hacía llamarse Es originario de China Reside en California Aunque dirigía diversas sesiones De sanación alternativa Por todo el mundo El pasado viernes Fue acusado de homicidio Por negligencia grave Tras comparecer En el Tribunal de Magistrados De Salinsbury Sobre él Pesaba una orden De arresto Desde octubre de 2019 Y finalmente fue arrestado La pasada semana Se ha extraditado Australia Al Reino Unido Los hechos ocurrieron El 20 de octubre de 2016 En el hotel rural Llamado Cliff House of Sind Una localidad Del condado antecitado Cargon participó En un taller De la terapia Paida and Lajin Basada en abofetear O abofetearse repetidamente En diferentes partes del cuerpo Y se traduce como Abofetadas y estiramientos Debido a esto A estas prácticas Los pacientes suelen salir De las sesiones Con hematomas y hemorragias Dios mío Mejorar la diabetes La mujer de 71 años Nacida en Francia Y residente en Lewis East Sussex Había asistido A la terapia Para mejorar su diabetes Y con la esperanza De dejar atar Los penchazos de insulina Ya que tenía miedo A las agujas Madre mía tú En declaración Tenía miedo A las agujas Pero no a las hostias Es que yo esto Yo no lo entiendo En declaración Al periódico británico The Guardian Matthew Cargon Hijo de la víctima Aseguró que su madre Estaba muy interesada En la medicina Y las terapias alternativas Y holísticas O sea Enchorradas ¿Vale? Y que buscaba desesperadamente Curarse de esta enfermedad Por lo que Según añadió Siempre mantuvo Un estilo de vida saludable ¿Vale? Gente Terapias alternativas Significan Terapias de mierda Que te están estafando Y sacándote tu dinero ¿Vale? Cualquier tipo de cosa Que se llame Terapia alternativa Y por supuesto Si tiene el nombre Holístico Ya te cagas ¿Vale? Eso ya es el doble timo No existe nada De los chakras No existe nada Del karma No existe nada Del Del Energía Nada de ¿Vale? Olvidaos Mal de ojo Olvidaos de esas mierdas ¿Vale? El vudú tampoco Me coméis los huevos ¿Vale? Dejaos de mierdas ¿Vale? Todo ese efecto placebo Y a tomar por el culo ¿Vale? Igual que la puta homeopatía ¿Vale? Todo a que que calláis en esto Que sepáis Que os están estafando Pero a los puto bestias Os están riendo de vosotros Vuestra cara Y lo hacen pasar Por no, no Esto es súper digno Y esto lo llevo haciendo yo Y sacura un mogollón de gente Lo que pasa es que esto No conviene a la grande farmacéutica Que se sepa ¿Vale? No conviene a la grande farmacéutica Que se sepa Siempre con esa puta excusa de mierda Eh Yo se dice FileArmy Es un canal hiperfamoso De vídeos de risa Y Cora tuvo muchos problemas con ellos Fue comprar los derechos de autor De los vídeos que él había usado Y luego desmotizaron casi todos Vale Eh Pues eso Una peli Jackie Chan Pues sí Espera, espera Que con dos hostias me cura la diabetes Que ¿Quién quiere ganarse unos eurillos? A ver si me los pagas Pero yo no te los recomiendo Eh Holístico Eso no es lo que dice Apple Que hace Sus mandos Sí, son holísticos también Ay Dios mío Bueno Eh Y ya está Vale, hasta aquí Esto es que Es una puta risa Ay Dios mío Seguimos por aquí Dice La procedencia de las piedras Del dolmen de Menga Revela que Es una de las mayores proezas De ingeniería del neolítico Bueno, hablamos del neolítico Ok Nueva matanza Después de un bombardeo Sobre edificios residenciales en Gaza Así quedó La calle donde vive El fotoperiodista palestino Mossad Aziza Después de un bombardeo Sobre el bloque de viviendas Se ha cobrado al menos 45 víctimas mortales Madre Este tipo de cosas, tío Son un poquito tensas ¿Vale? Ay Dios mío Ya sabéis que no puedo enseñar Este tipo de cosas mucho Porque Twitch se enfada Youtube se enfada Todo el mundo se enfada ¿Vale? Así que si queréis ver estas cosas Pues tenéis que entrar vosotros Y verlas Lamentablemente no se puede informar Tío de ciertas cosas Es que un poco Yo entiendo que son sensibles ¿Vale? Pero bueno Una vecina denuncia el mal estado De un piso de alquiler social De la Junta de Albacete Ay Dios mío Alquiler social ¿No? Una albaceteña Ha denunciado el mal estado En el que se ha encontrado Uno de los pisos de alquiler social De la Junta En la ciudad de Albacete En un comunicado Ha relatado que después de 11 años de espera Por fin te llaman Para ofrecerte un piso de alquiler social Todo es alegría Hasta que te informan Que debes de pagar la fianza Antes de ver el piso Y saber el estado en el que está Si te la ves en el piso Por sus estados circunstancias No quisieras alquilar No pierdes la fianza Y la oportunidad de alquilar Otra vivienda Hasta pasados X tiempos Hostia tú Que me estás contando ¿Cómo que pierdes La oportunidad de alquilar? ¿Qué dices tío? Dice Sacazulo ¿Puedes decir ya Pedro Sánchez Que es un holocausto? Lo mismo no porque es pro-etarra O pro-terrorista O algo así dices Olvato dice Les dijeron que fueran al sur Ahora bombardean el sur Sí, eso lo dijimos el otro día Oye, ir al sur Todos al sur Y ahora cuando están en el sur Ahora bombardeamos el sur Y ya está Y no pasa nada Y si Pedro Sánchez dice Que está en contra De los terroristas de jamás Que recordemos No son terroristas Pero bueno Él dice terroristas Para que la opinión pública No se le eche encima Que está en contra De los terroristas de jamás Pero que hay que parar el genocidio O que hay que parar La matanza de niños Y todo el rollo Que entonces está en contra Está a favor de jamás Y ya está T con chorizo Ya leo en el infierno ¿Cómo? Que hay que tener Servicio de vivienda social Blackrock No lo sé tío Pero es terrible Tienes que pagar la fianza Y si luego no te gusta Lo que ves cuando alquilas Pierdes la fianza Y pierdes la oportunidad De alquilar En mogollón de tiempo Qué fuerte tío T con chorizo Y alioli La respuesta A los ataques británicos A la paella Hartos De los ataques De mediáticos Cocineros británicos Como Jamie Oliver O Gordon Ramsay A la paella valenciana Los humoristas Influencen valencianos Ja 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 Es Ja ja jers Se atreven A mancillar El clásico Té inglés Bueno pues eso Que están echándolo Chorizo Y alioli Al té Si se lo toman Yo me pego un tiro Sinceramente Julio Otero Sentencia así A Pérez Reverte Tras escuchar Las sonadas palabras Del escritor Ferran Ferran Monegal Colaborador El programa Asegurado Que todo esto Que dijo En el hormiguero Ese retrato De Sánchez Hace dos años Dijo exactamente Lo mismo En el mismo lugar Y en ese punto Julio Otero Ha avanzado De forma contundente Pero es que Si le acababan De preguntar Por la amnistía Y el momento actual Y dijo lo mismo Hace dos años Pues claro Hay que tener memoria Si no Uno queda como queda Se ve que Pérez Reverte Se ha puesto flamenco En el hormiguero Que es un sitio Donde te puedes poner flamenco Bastante fácil Porque Pablo Motos Le da exactamente igual todo Se puso flamenco Y resulta que Le habían preguntado Por la amnistía Y el momento actual Y dice exactamente Las mismas palabras Hace dos años Pues entonces No está respondiendo Por el momento actual Y por la amnistía Porque hace dos años No había amnistía Ni el momento actual Es el mismo El facha de Reverte Nadie se lo esperaba Reverte es bastante intolerante En algunas opiniones La verdad es que sí No voy a decir que es fachete Porque no es fachete No me lo creo O sea no me lo creo No, tampoco tengo pruebas De que sea fachete Lo mismo ahora me sacáis Alguna cosa Y ya sigue bastante facha Pero bueno De momento no De momento no es fachete Pero tiene unas Primero unas opiniones Muy conservadoras En algunas cosas Tremendamente conservadoras Y en otras Es un poquito intolerante Tío Un poquito intolerante Tío Y la verdad Todos los que insultan A Pedro Sánchez Con cosas súper vagas Y nada específico ¿Vale? Voy a poner el caso otra vez Os pongo el ejemplo De lo que es insultar De manera específica A Pedro Sánchez ¿Vale? Uy, espérate He puesto la lista de eventos No, perdón Aquí está ¿Vale? Esto es insultar De manera específica A Pedro Sánchez Esto es la lista de agravio Que hemos ido montando Aquí en los cafés de Mongolia Durante meses ¿Vale? De cosas específicas Que ha hecho mal Pedro Sánchez Yo no digo que Pedro Sánchez Es un corrupto Que es un filotarra Y que no sé qué Eso no son cosas específicas Tienes que decir por qué ¿Vale? En este caso No derogar la ley Mordaza Es un agravio Que ha tenido el PSOE Contra mí al menos ¿Vale? La ley animalista Sin incluir a los perros de caza La independencia del sábado Residential La no comisión de investigación Al rey con Carlos I Pactar con el PP La enmienda del 6 de los 6 El IBI Sociedades para las Religiones El veto a Jesús Cintura En Televisión Española Inviolabilidad del rey Y más cosas Que no hemos añadido Pero Esto son cosas específicas Esto es criticar con criterio A un político ¿Vale? Yo lo recuerdo Para que entendáis Lo que es la crítica con criterio Porque entiendo que hay gente Que no tiene criterio Pero que quiere tenerlo Pues si queréis tenerlo Tenéis que hacer ese tipo de historias Críticas específicas No me vale con decir Golpista ¿Golpista de qué? ¿Golpista de qué? ¿Vale? Orbato dice Toda la deriva de opiniones Que lleva Desde los últimos 20 años Han sido homófobas Y apoyando mentiras de Vox Que me refiero a Reverte Sí, sí No cantar a dúo conmigo Como una ola Eso es bastante agravio La verdad Bueno Soldados israelíes Han asesinado Y quemar A quemar ropa A Tarek al-Hawi Un palestino Con diversidad funcional Uff Bueno Vídeos y cosas De cosas desagradables Isaac Asimov Hablando de la superpoblación Hemeroteca Hostia Isaac Asimov Cuidado que cuando hablaba Mira que Mira que el tío Tiene una cara Que parecía al hombro lobo Pero cuando hablaba Hostia soltaba perlas Jordi dice por YouTube Las listas del PP No cabrían en la pantalla Claro No, no Los agravio del PP No cabrían Claro, lógicamente Pero es que el PP Al PP ni me lo planteo Jordi Fíjate lo que te digo Pero uso el ejemplo del PSOE Para que veáis Es que se puede criticar Las cosas con criterio Cojones No ir aferrar Con una paellera Y diciendo Chache golpista Quítate de mi vista Digo Es gilipollas Tío de verdad O con ir con muñecas Con muñecas De hinchables Y decir Esto no es una sede Es un puticlub Es que eso es Casposo No es lo siguiente Da putísimo asco Ah, Simo Sentaba cáteras Sí, sí En cambio del PP De existir Pues la verdad Es que ya empieza a ser Un agravio Porque debería haber desaparecido De reverte no vale Para estar en la RAE Ni en un sillón De W minúscula W minúscula Entonces si me cojo La saga fundación Podré hacerme un collar ¿Por qué? Bueno, dice Estar toda la entrevista Y saga simbol realizada En el 88 La que se hablaba Sobre el problema De la superpoblación humana El planeta Los retos que ellos supondrán En el futuro En inglés 8 minutos Esto lo podemos ver luego ¿Vale? Cuando cortemos Lo podemos ver luego ¿Vale? Pero lo tenéis en el canal Que se llama Ramen Ay Dios Ramen vermicelli ¿Vale? Tenéis la entrevista Para qué sirve El hematocrítico Por Nacho Vigalondo Este es el chico Que murió Tengo el gato ahí detrás Que no sé si me está Haciendo algo los cables Creo que no Tengo la otra gata Por ahí Sí, la gata Que se subió ahí Consecuencia de un ataque Del ataque de una escuela En Can Yang Yuni En Gaza Las imágenes no se pueden ver Imágenes fuertes Imágenes horribles Del hospital Tras el ataque Por parte de Israel En la escuela Que se alojaban Familias desplazadas No lo puedo enseñar Pero tenéis un montón De imágenes terribles Ahora que Israel ha comenzado Otra vez los ataques Sobre Palestina Sobre población civil Y matando a todo tipo De civiles ¿Vale? Chimo dice Sigo vivo La pared no tanto ¿Que la has hecho a la pared? Tío Bueno No puedo enseñar Estas imágenes Pero ¿Vale? El mundo today Sobre las llamadas De los esbirros De Pablo Motos Cordón sanitario A el hormiguero El mundo today Tal ¿Esto qué es lo que es? El mundo today Quiere hacer un cordón sanitario A el hormiguero Dice El mundo today Sobre las llamadas Tal Hemos tenido grandes momentos En este programa Con fundadores De Chame Puta ¿Cuántos? No sé qué quiere decir ¿Es un vídeo? No sé No sé qué es lo que No sé A ver Me encantaría Me encantaría Que ningún invitado Quisiera ir al hormiguero Me encantaría Hacerle un cordón sanitario Para que Al menos ningún humorista Fuera hormiguero Lo que pasa es que Cuando eres Una persona pequeña Y necesitas publicidad El hormiguero Es un salto Un salto que flipas ¿Vale? Pero todos los humoristas Que están consagrados Y que no necesitan La publicidad del hormiguero Deberían de evitar ir Ningún político digno Debería ir al hormiguero Ningún Nadie tío O sea Hasta que Hasta que no cambie Su línea editorial Lo que pasa es que Tiene tanto poder Precisamente porque Sigue yendo la gente Gratis Además la gente va gratis Va gratis al hormiguero O sea que encima No le cuesta un duro Israel ordena Huir a los gazatíes Y bombardear donde los envía Esto ya lo hemos visto ¿No? El lunes ordenó Israel ordenó El lunes 4 de diciembre Que la población Abandonara las franjas De la principal ciudad Mediterráneo De la franja de Gaza Al tiempo que intensificaba Su campaña terrestre En el sur Provocando la huida De residentes desesperados Incluso mientras lanzaba bombas Sobre la zona A la que ordenaba Que se marcharan Y bueno pues Ahí lo ven Hay mucha gente Que ya no va Dice Lupe Sí Bueno bien Ojalá el hormiguero Sigue siendo El nuevo La tarde de Ana Rosa Ojalá Obato dice Es que incluso Según la ONU Lo que está haciendo Israel Está siendo la mayor matanza De niños De este siglo Sí No sé A ver Este siglo es fácil Porque estamos en el siglo XXI O sea que bueno Chimo dice Lo resumo en Esto es lo que pasa Cuando un informático Decide ser decorador Arquitecto albañil Pintor todo en uno Uf Está buenísimo eso Señala los verdaderos motivos De la salida inmediata De Borja Pardo Del grupo Mediaset Discreparon la línea editorial De Telecinco En su momento Ya apuntó la idea De derechirizar la cadena En contra de lo que se pretendía Salem Que era Desideologizar Desideologizar La compañía Joder Ok El gobierno prohíbe A las empresas El software usado Para la contabilidad En negro Esto ya lo leímos ayer Que me pareció increíble Que siguiera existiendo Un software para esto Pero bueno Dice Orbato Es que según incluso La ONU Ah vale En 100 años Perdón En una guerra Vale En los últimos 100 años Más que la segunda guerra mundial Tío No sé Pero bueno Ok Ya ha pasado Ha pasado la primera guerra mundial Ha pasado 100 años La primera guerra mundial Pero no ha pasado 100 años La segunda Asistentes a un discurso De Borrell Abandonan cuando dice Que el ataque de Jamás Que el ataque de Jamás Y lo que está ocurriendo en Gaza Son matanzas Algunos asistentes A un discurso De alto representante Josep Borrell En un foro de la ONG Sobre derechos humanos Ha abandonado la sala Cuando ha dicho Que tanto los atentados Jamás de Israel Como lo que está ocurriendo En Gaza Son matanzas ¿Cuántas víctimas? Nadie lo sabe Hay quien dice Que 15.000 Ha explicado Borrell Que ha agregado Que pueden ser Más escondidos De los escombros Entre ellos niños Pero los que abandonan Son los que no les gusta Que compare Lo que hace jamás Con lo que está haciendo Lo que está ocurriendo en Gaza O sea Es que lo habla Como con segunda Tenía que haber sido Mucho más directo Haber dicho Israel está haciendo Un genocidio en Gaza Punto ¿No? Pero los que se han ido Que son sionistas ¿O no? Dice Con la cantidad De gilipolleces Que ha hecho en su vida Y la gente le ha aplaudido Dice algo Que no es incorrecto Del todo Y la gente se cabrea Dice Llevemos a portada No solo Los errores de morrer También los aciertos Ya A ver Son matanzas Pero no No está claro Del todo Pero bueno No está del todo correcto Del todo correcto ¿Quién es el puto amo Del offer en Europa? Rufián nos desvela Tweet Lo mejor de Rufián ayer ¿Esto cuánto dura? ¿Cuánto dura esto? Dos minutos Joder Ay Dios mío No voy a ver vídeos Porque YouTube se cabrea ¿Vale? Lo siento Pero YouTube se cabrea Lo veremos luego Lo que sea Seis meses de cárcel Por viajar E insultar A una joven trans A la salida Del instituto ¿Qué? Seis meses de cárcel Poco me parece El acusado tendrá Que indemnizar A la denunciante Con 840 euros Por los delitos de odio Y lesiones leves 840 euros Por vejar E insultar A una joven trans A la salida Del instituto La salida Tremendamente barato No sé Me parece Muy poco Lo dice La audiencia De Valladolid Ha condenado A Alejandro E.L. A seis meses De prisión Por golpear E insultar A una joven Transexual Que estaba En plena transición De cambio de sexo A la salida De instituto Antonio Tobar De Valladolid Y el resto De pago Y no puedo Saberlo Pero me parece Un chollazo 840 euros Y seis meses De cárcel Que no va a cumplir Evidentemente Porque no tiene Antecedentes Seguramente Dice Sacazuro Sí Hasta que no hizo La comparativa Nadie se movió Mientras habló De jamás Nadie se levantó Claro Pues de todos Son sionistas Ayuso defiende Que Madrid aporta En España El 100% De los madrileños El mundo today ¿Vale? Ayuso defiende Que Madrid aporta A España El 100% De los madrileños Evidentemente Que Madrid aporta El 100% De los madrileños Lo raro sería Que no lo hiciera Pero parece El mundo today Menores palestinos Encarcelados En Israel Tarde o temprano Iba a perder la razón Esto es de ayer Podemos decide Pasar al grupo mixto Para garantizar Su capacidad De acción política Canal red Y si apuntamos El telescopio Jabil A la Tierra What if Esto ya se hizo El experimento De Carl Sagan Lo hizo Carl Sagan Convenció a NASA Para dar la vuelta A un telescopio Declaraciones de Ahmed Taimid A ser liberado Por Israel De la activista palestina Se libera a Israel El 30 de noviembre 23 años tiene ¿Se puede ver esto? Pero es que esto Es que esto es YouTube Es que claro Esto es YouTube Son 51 segundos Pero es YouTube Pues puede que no Detectara vida inteligente Pues difícilmente detectarlo Tirion te has tumbado Encima de la torre Completamente Y estás todo ahí Apechugado Qué tío macho Me va a recalentar la torre Nada más que por el calor Que le estará metiendo A la torre Pero bueno Sí Y demostró que somos Una mierda que en el universo Claro El gobierno valenciano Dice que El valenciano Es una lengua Que no habla nadie Compromis denuncias En sus redes sociales Para que el gobierno De Mazón en Valencia Es una lengua Que no habla nadie O de nuestra lengua O de nuestra cultura Y o de nuestro pueblo Pues eso Está gracioso Que el gobierno valenciano Diga que el valenciano Es una lengua Que no habla nadie Prácticamente ¿Quién habla el valenciano? A ver Esto lo habrán dicho aquí Ustedes han normativizado Una lengua Que no habla nadie Han normativizado Una lengua Que no habla nadie Esto es en el Parlamento Valenciano En las Cortes Valencianas Y con la excusa Y con la excusa De la Academia Valenciana De la lengua Y no le pongo Otro adjetivo Pues se están sujetando En esa cuestión Que ustedes O sea, decir que es una lengua Que no habla nadie Es no haberte movido nunca De Valencia a Capital, tío O sea, eso es una visión Tan centralista de Valencia A nada que yo he ido Por ejemplo A trabajar A Silla Que es un pueblo Que está a 14 kilómetros De la capital Hacia el sur Que está pegadito, ¿vale? Iba ahí todos los días Durante siete años Allí me hablaba En valenciano Pues el 70% De la gente ¿Vale? Allí por ejemplo En Silla Ya se habla valenciano Todo el rato En la empresa Se hablaba valenciano Y a mí me hablaban En valenciano Cuando de vez en cuando Se me dan cuenta Que yo estaba delante Cambiaban al castellano Pero yo les decía Ey, me puedes hablar en valenciano Porque lo entiendo De hecho Gracias a que me hablaron ahí Fue donde pillé Todo el oído Del valenciano Decir eso Es de un nivel De incultura Valenciana Brutal, ¿eh? Pero brutal, ¿eh? Porque hay un montón De pueblos Donde se parla valenciana Y dices ¿Qué tal se dan Una buena Por la valencia rural? Pero no tan rural O sea, estoy hablando De pueblos grandes, ¿eh? Si ya es un pueblo enorme La lengua de los borrachos Orbato dice Espera, tengo que empezar A hablar en catalán valenciano Lo hablo cada día En mi curro Los comerciales del curro Son valencianos Y es lo que hablan Sí, sí Pero si es que Por eso digo Que esto es absurdo, tío Y también otros También otros provocaron Pero bueno Tiempo al tiempo Desde luego Lo que está claro Es que La constitución española Que a usted También le afecta Dice Que Todo esto diciéndolo Con el pin De la banderita de España Ahí, ¿vale? Es que Manda huevos, sí Todos tenemos El derecho A conocer El castellano Y el deber De usarlo Lo del deber de usarlo No lo tengo claro Derecho a conocer el castellano Sí, pero el deber de usarlo No lo tengo claro, ¿eh? Que lo pongan en la constitución Y Y aunque tengas el deber de usarlo El deber Sí, sí Es que es gilipollas Es que te da puto asco este, tío No lo conozco Pero te está dando putísimo asco Eh Si ya es casi como la ciudad Dice Lubyfer Claro, claro Por eso digo Yo diría que sin el casi Es bastante grande, ¿eh? Eh Yo hablo con compañeros valencianos parlantes Y si les dice que el valenciano No lo habla nadie Claro, esto da risa Esto se lo pondría yo A los votantes del PP Que son Del Valencia a Valencia, ¿vale? Y a todos estos votantes del PP Le diría Mira lo que dice Un político de tu partido No sé si del PP o de Vox, ¿eh? Porque veo carpetitas verdes y sobre tal Pero no sé de Vox Eh, dice Oye, mira lo que dice uno de derecha de Valencia Del valenciano Que esto no lo habla nadie Para esta gente Vosotros no existís O sea, esto es así Dice Habla como si tuviera alguna copa de más Sí, pero puede que sea Un deje en la lengua, ¿no? Un frenillo o algo Parece que está borracho Ya, sí, parece un poco raro Sueca es un pueblo grande Cercano a Cullera Y he ido a correr varias veces Y se habla puro valenciano Bueno, sueca es sueca Pero hay Cullera también, tío Sueca, Cullera, Gandía Se habla muchísimo valenciano Muchísimo, muchísimo valenciano Muchísimo, muchísimo Y toda la parte de la Ribera Sur Y toda esta zona Eh, yo qué sé Toda la zona de Almusafes Donde está la Ford Eh, todo eso bajando para abajo Todo es valenciano puro, 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 tío Eh, es que hay un montón de pueblos en Valencia Que se habla valenciano muchísimo, tío La capital es de los pocos sitios donde no No, tío La capital es de los pocos sitios donde no, tío Torrenet dice sobre el español literal del BOE El que hacía una lengua española Oficial del Estado Todos los españoles tienen el deber de conocerla Y el derecho a usarla El deber de conocerla Por lo tanto, no es el deber de usarla Él lo ha dicho al revés El deber es El deber lo tienes en conocerla Pero el derecho es de usarla, ¿no, Torrenet? Literal del BOE Vale, gracias O sea, el deber tienes de conocerla No puedes ignorar el lenguaje español ¿Vale? Pero el derecho Lo tienes a usarlo Pero el derecho es una cosa que tú puedes ejercer si quieres, ¿vale? En Sagunto o poco Valenciano hablamos, dice Chicho En Sagunto o poco Pero en Sagunto o el puerto Sagunto O da igual un poco Cuanto más te acerque a Castellón, quizás menos Bueno, no en Castellón, también hay zona que se habla mucho Valenciano, tío Los demás lenguas españolas también serán oficiales En la respectiva tal Sea así, tal cual Copiado literalmente del BOE Pues ya está, pues todo el ha dicho al revés el nombre, ¿vale? Se ha equivocado Las demás lenguas cooficiales No hablan ningún caso De la obligación de usarlas Pero es que ninguna habla de la obligación Se ha equivocado El gilipollas se ha equivocado Mucho menos cuando es foránea E introducida a la fuerza En esa educación Que no tiene ideología En nuestros colegios Que no tiene ideología Como diciendo La ideología solo la marco yo Poniendo la religión El resto no Y la toromaquia Se ha equivocado O ha tergiversado para su interés Claro Se ha equivocado O está tergiversando Claro Eso es lo que ustedes han hecho Y ya está Ya se acaba, ¿vale? Menudo invent se acaba de marcar, chaval Menudo invent se acaba de marcar Bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? Estas son las cosas que se viven en Españita ¿Vale? Que hacen que, pues, las Las distancias, ¿vale? Nos polaricemos más Se hagan más grandes, ¿vale? Según Tupuerto Habrá quien hable más Y gente que no lo hable Ya, ya que me imagino Y he buscado también En la propia constitución Y dice lo mismo Sí, ¿no? Ha dicho está borracho No sabe leer Lo de está borracho El resto de España Debería de impartir Las lenguas cooficiales De manera troncal En Andalucía Yo ya lo he dicho muchas veces Dentro de la EGB Cuando yo lo estudié Estaban las lenguas De España Y los dialectos De España Y los dialectos Tienen reglas fonéticas Que no gramaticales Y yo tuve que estudiarme Las reglas fonéticas De los distintos dialectos De España Luego, cuando vine a Valencia Y comenté Que yo había estudiado Las reglas fonéticas Y que el andaluz Tenía reglas fonéticas La gente aquí en Valencia Se rió de mí Y se cachondeó de mí Porque pensaba Que eso era mentira Y que el andaluz No tenía reglas fonéticas Porque para ellos Es un idioma de catetos Así me sentí Mis primeros contactos Con el pueblo valenciano ¿Eh? Ese fue mi primer contacto En Valencia capital El andaluz Dice que tiene reglas fonéticas ¡Sí, hombre! Y a mí se me queda una cara de ¿Pero somos tontos o qué os pasa? ¿Os estáis riendo De que sois unos incultos? ¿Os estáis riendo De que sois unos incultos? En fin Luis Ferri dice Gran parte de la comunidad valenciana No habla valenciano Ni otros dialectos Esto es debido a las repoblaciones De la época de la reconquista De la huracanesa y mancheos Cuando se expulsaba Gran parte de la población morisca Luego durante siglos No se promocionó Siendo bastante atacado Por parte de los diferentes reyes Castellanos y centralistas Fuera del pelaje que fueran Puede ser Reglas fonéticas De unir palabras Y comerse ese Dice Santi ¡No! Pues claro que las tiene Celufe Claro, yo sé que las tiene El problema es que la gente Es tan inculta Que se ríe Cuando le digo eso Los que se rieron probablemente No sabían que significa fonética Pues seguramente A ver Como se hacía en Cataluña Y cuando yo lo decía Fuera También se reían Porque decían que era un dialecto El catalán era un dialecto Claro Bueno Eso no sabe la diferencia Entre idioma y dialecto La hija De una paciente De cáncer De mama Diseña una prótesis De pecho Ligera y transpirable Ah, guay Pues ok La ofensiva israelí En el sur de Gaza Arrinconada por la población palestina En una trampa mortal Lo que hemos dicho antes Los arrinconan el sur Y ahora los bombardean Carta abierta sobre Gaza Médicos sin frontera Basta ya Europa laica Exige En el diente nacional Del laicismo Y la libertad de conciencia Que las iglesias Dejen de estar financiadas Por el Estado Sí, por favor, tío O sea Que el Estado Deje de financiar a las iglesias Tío Es que qué locura es esta, tío O sea Que las iglesias Se financien con el dinero A sus fieles, tío Pero O sea Que los fieles Den todo el dinero Que quieran a la iglesia A todo el dinero que quieran Pero ya está bien, tío De dar el dinero Del fondo común, tío Qué asco Chicho dice Venga, una sencilla Encuentra la falta de ortografía Bocadí de Chamoniqués Y Olives en Segués Eso es una frase de aquí A tope, tío El bocadí de entrepa De Chamoniqués Que no me acuerdo Cómo se decía Y Olives tampoco se dice así Y Sensegués tampoco se dice así O sea Es que se dice mal todo Se dice mal todo Está mal todo dicho Esta frase de unas primeras Que me enseñaron aquí Bocadí de Chamoniqués En Olives en Segués Amolives A mí me enseñaron Amolives en Segués Por lo tanto El i también está mal dicho O sea, que está mal dicho todo Igual que debajo de la cama Tiene la mano María Que también es la frase Que los valencianos Y los catalanes se ríen Debajo de la cama Tiene la mano María Dicho en valenciano Es muy gracioso Eh, Dios mío Bueno YouTube Se lo he dicho Llevo aquí 13 años Y es que ya Algo de la cultura valenciana Es una casalla Me lo tengo que aprendido Sense está bien Sí, pero no se dice así, ¿no? Sensewe se dice así, tío Bueno, la palabra Sense, ¿no? YouTube quería que pagáramos Suscripción premium Pero ahora ha conseguido Que usiésemos más bloqueadores De anuncios según este estudio A ver, el premium está de puta madre Pero es verdad Que lo mismo está costando adaptarse Eh, dice Lo primero es que 10 euros al mes Una puta barbaridad Y pagar por YouTube premium Lo segundo es que se han pasado Tres pueblos Con la introducción masiva Imparable de publicidad Que se jodan Claro, a ver Lo mismo Deberías de poner el premium A la mitad Y tendrías mucho más Del doble de gente O sea, si YouTube Fuera 5 euros al mes Premium ¿Cuánta gente lo pagaría? Por 5 pavos al mes, tío 4,99 Algo así Estoy seguro que le pagaría Un huevo de gente, tío Vale, economía de escala Gente, por favor Estoy escuchando un gato Morderme el espumillo No sé Tengo miedo Eh YouTube ha declarado la guerra Abiertamente a los bloqueadores De anuncios Tiene sentido ya que Su principal fuente de ingresos Están precisamente los anuncios Que se pueden encontrar Antes de reproducir un vídeo Y también durante la reproducción Esto ha hecho que durante estos días Veamos cómo han aumentado De manera considerada La cantidad de anuncios Que podemos encontrar en los vídeos También un mensaje avisando Que los bloqueadores No son bien recibidos Aunque la Unión Europea No nos obliga A desactivar el bloqueador Eh Por estrategia Esto que es Con el puto vídeo Pero la estrategia que tiene YouTube Incrementando el número de anuncios Y avisando que estos mensajes De que es recomendable Desactivar el bloqueador Es que los usuarios Se suscriban a YouTube Premium Una forma de agobiarlos Hasta que los anuncios A pasar por el aro Y pagar los 3 euros al mes Pero los usuarios Están tomando un camino muy diferente Haciendo una estrategia Que a YouTube Le va a salir muy mal Este es el cartel que te sale ¿No? De los bloqueadores No sé qué Un recit de estudio De All About Cookies Preguntó a mil usuarios De YouTube Sobre su comportamiento reciente En el uso de bloqueadores De anuncios Y su plataforma De vídeos de Google Y el resultado sorprendente Ha aumentado el uso De bloqueadores de anuncios En un 336% Desde que YouTube Aplicó la nueva política De anuncios Y aunque la gran mayoría Tenía bloqueadores de anuncios Ya instalados Decidieron acudir A otras opciones compatibles Con esta nueva capa De protección de YouTube Esto hizo que Únicamente un 12% De los usuarios Decidiera pasar a YouTube Premium Además que un 52% No pagaría absolutamente nada Por tener una experiencia Sin anuncios de YouTube Bueno pero Esto es entre mil anuncios Que es una muestra Un poquito pequeña ¿No? Un poquito pequeña Con las millones de usuarios Que tienen todos los países Dice si La jugada de bajar La calidad del vídeo 1080 o superior Para que pagues el Premium Es para caer a sus muertos ¿Sí? Se nota que han bajado El bitrate también Ay Dios mío Yo creo que realmente No quieren que paguemos el Premium Quieren que nos quitemos El bloqueador y ya Que ganar más dinero Ya el Premium No les da tanto dinero ¡Tirion! Espérate que está Mordiendo los cables ¡Cabrón! ¡Tirion! Espérate un segundo Un segundo que me muerden los cables ¡Tirion! Soy un árbol de la vida Yo te expulso ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Ayuda aquí con este! ¡Que me tengo el cable! ¡No! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ah! Tengo que venir A ayudar a Fluffy La caballería Ha venido a rescate ¡Ay Dios mío! Expulso el demonio Sí, sí Tiene un cabrón Camarrosa Sí, sí Es que Él cuando se aburre Se sube detrás de la mesa Que tengo la torre Por detrás Yo tengo la mesa Separada de la pared ¿Vale? Y está la torre detrás ¿Vale? Entonces se sube a la torre Y alcanza todos los cables Detrás de los monitores Y empieza a hacer así los cables Y mira A morder los cables O se aburre Y empieza a morder cables Pero eso lo hace Cuando yo estoy aquí nuevamente Para llamar mi atención Entonces Claro Es en plan Oye Me aburro Quiero jugar No me hace caso Se pone por aquí Y cuando pasa unos minutos Y no le hago caso Sube de la torre Y empieza a morder los cables Porque sabe que automáticamente Cuando le voy a morder los cables Le voy a reñir Entonces dice ¡Ay mira! Ya hay cachondeo Ya hay caso Y eso lo hace también Aria Y es terrible Es terrible Porque algún día Me van a morder De un cable Yo no me voy a dar cuenta Y en vez de tú A gastar dinero un cable Y si es un cable Que se puede desconectar Y puedes comprar otro Pues dices tú Bueno 5, 10, 15, 20 euros de cable Ok Ya está Una putada Pero es lo que es Pero si te muerde un cable Que está conectado Al aparato Y que no se puede cambiar Por eso no me gustan Los aparatos Que traen un cable incorporado Tío El cable Hazlo de quita y pon Cabrón Claro soldado Si el cable Es de quita y pon Me está puteando mogollón El cable Si es de quita y pon Me está puteando mogollón Entonces O sea Si el cable No es de quita y pon Perdón Me está puteando mogollón Por ejemplo Le pasa a la stream deck Del gato ¿Vale? La botonera que yo tengo Para meter las escenas Y todo eso Eso el cable No es de quita y pon El cable es fijo Entonces en el momento Que lo muerda Estoy jodido Soldado Un parado poeta Besito Bueno El 22% de los usuarios También afirmó Que con este movimiento Se verían más tentados Usar bloqueadores de anuncios De esta manera Han conseguido el efecto contrario Deseado Ya que poca gente Va a querer pagar Por YouTube Premium Y habrá un incremento De uso en los bloqueadores Que provocará Que generen menos impresiones Algo que ya se podía llegar A esperar por todos nosotros Porque estamos en internet Y es realmente complicado Que se pueda bloquear algo También os digo una cosa ¿Te crees que YouTube No tiene estadísticas? Esto es una estadística Sobre mil usuarios De una página All About Cookies ¿Te crees que YouTube No ha hecho sus propias Encuestas masivas? De miles y miles Y miles de usuarios ¿Entiendes? Dice 6 años y pico No voy a cumplir 7 ahora Cumplo 7 años ahora 2024 Si empecé en 2017 En 2014 Cumplo 7 años Llevo 7 años en esto Entonces tiene 7 años El Steam Deck El Stream Deck ¿Crees que Google No tiene poder para saberlo Todo sin encuestas Bueno Seguimos mirando por aquí Un épico documental De 4 horas Sobre los plagiadores De YouTube Les hace huir desesperadamente ¿Cómo? Puede que no disponga Inmediatamente de 4 horas Para ver El despiadado divertidísimo Documental De Harry Breguis Sobre el problema De plagios de YouTube Pero las personas A las que va dirigido Se escabullaron A la oscuridad En tiempo real Tras la publicación De este fin de semana Uno de ellos James Somerton Pasó de burlarse A pedir disculpas Y a borrar por completo Su presencia en internet Mientras transcurrían 3 horas 51 minutos Y 9 segundos ¿What? No sé qué es esto tío Dice Aquí tenemos A nuestra versión patria Natcher Al que el Opus Aupó con recursos Y que acusa De anti Opus Al que le recuerde Que es un plagiador Y ahí sigue Con el mayor número De seguidores en TikTok De España Plagiando todos sus vídeos Y aportando cero Ah vale Lo que hace es Hacer su propia versión De sus vídeos O sea Cuando un vídeo lo peta Él hace la copia Cuando otro vídeo lo peta Él hace su copia ¿Vale? Si sale alguien Comiéndose un melón Dice Hago yo también Me comio el melón Plagiando el vídeo ¿Vale? Entonces pues se ve Que hay un documental No lo he visto Pero lo mismo me interesaría verlo Que se llama Plagiarism and YouTube Plagiarism and YouTube ¿Vale? Este es el vídeo El canal se llama H-B-O-M-B-E-R-G-U-I 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 Como H-B-O H-B-O-M-B-E-R-G-U-I Subtítulos Claro, los tienes que Autotraducir Automáticamente al castellano Spanish Bueno, por aquí está Aquí está Spanish Y por tanto Ahí está Ahí lo tenéis ¿Vale? Y es un Es un documental Que te cuenta La gente Que va plagiando ¿Vale? Este es el protagonista Que va plagiando A otros canales No entiendo yo ¿Este es el protagonista? ¿Entiendes? ¿Pero este es el dueño del canal? No lo sé Pues ya lo sabéis ¿Vale? Lo digo porque Puede ser muy muy recomendable ¿Vale? Yo lo veré en algún momento ¿Vale? Yo lo veré en algún momento La OMS Denuncia que Israel Le ha dado 24 horas Para retirar Sus suministros médicos Del sur de Gaza La OMS La Organización Mundial de la Salud Denuncia que Israel Le da a la OMS 24 horas Para retirar Sus suministros médicos Del sur de Gaza El organismo pide Que lo que ocurrió En el norte del enclave No puede ser el destino Del sur de Franca Como tú Que plagias un tal Se ve con 9000 Totalmente Totalmente Ese es un parguela Y se lo había copiado Pues si la OMS Dice esto Pues no sé ¿Qué quieres ya saber? ¿Ya más? Equipo Internacional Intentando determinar Si se trata de un genocidio O solo una masacre Equipo Internacional Intentando determinar Si se trata de un genocidio O solo una masacre Joder macho Bueno Gente escombros y eso Santiago Abascal Viaja a Israel Para trasladar su apoyo Al gobierno de Tanyahu Ay Dios mío ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? El roto Sí, sí El roto El presidente de Vox Santiago Abascal Ha viajado a Israel Junto a los diputados Y vicepresidentes de ERC Germán Trench Trench Y el director De la fundación Disenso Jorge Martín Frías Joder La triada ¿Sabes? Para conocer de primera mano Los efectos de los ataques Perpetrados por jamás Y mostrar su apoyo Al gobierno israelí Que diría De Aventavín Y Tanyahu Nazis conociendo nazis ¿Sabes? Madre mía Tú Que lo bombardeis Hostia tú ¿Esto qué es tío? Abascal El Germán Trench Este Y el Jorge Martín Frías Tío De la fundación Disenso Dios mío Esto Y lo publica el periódico ABC Lo publica el periódico ABC Santiago Abascal Viaja a Israel Para aplaudir el asesinato De 4.000 niños Madre mía Es que esto es terrible Para que veáis Quién se da la mano Con quién Y date con suscríbete ABC Premium Tío es la bandera de España Loco Artículo 5 De la Constitución Española Ay Dios Qué pesadilla La Constitución Mira esto O sea Están viendo Claro Los ataques En Israel No en el otro lado Dice He visto el horror Perpetrado por el terrorismo Islamita Contra inocentes en Israel En el kibuz Niz Oz Han dejado el kibuz Tal cual Para poderlo visitar Con cámara El gobierno ilegal Del PSOE Debe pedir disculpas A las víctimas Y al pueblo israelí Por cuestionar La legítima respuesta De un estado democrático Frente a los no sé qué Dios mío tío El tweet este De odio total Que se lo habían de tumbar Respuesta de un estado democrático Frente a los asesinos Que matan torturas Y decapitan civiles En sus hogares Violan y raptan mujeres Dios Qué es esto Secuestran a niños y ancianos Y usan su propia población civil Como escudos humanos Acabar totalmente Con jamás Que encarna El mal absoluto Es un imperativo moral El gobierno de Israel Tiene todo nuestro apoyo Efecto Afecto y comprensión Pero tío Qué me estás contando Abascal posando Posando en ruinas Posando no sé qué Madre mía tú tío Madre mía tú tío Y bueno Por supuesto Quiero agradecer A los ministros De tal y tal Y tal Blablabla Ay Dios mío Y la gente Diciéndole comentarios Súper guapos Aria estoy vestido De árbol de navidad No creo que quieras entrar En la silla Aparte Que ha entrado Tyrion y Aria Los dos La madre me parió Tengo puesto Tengo puesto esto chica Te vas a asustar Te vas a asustar Si es que no No sé No sé cómo No sé cómo Qué quieres Qué quieres Qué quieres ¿Quieres venir pa'cá? ¿Quieres venir pa'cá? Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no sé qué quiere la gata Me está mirando Me está mirando con mucho miedo Como diciendo Tío tú tienes mucha decoración encima Venga Tira pa'cá Tira pa'cá Venga ¿Dónde vas? Se va por detrás de la torre Tío se va por detrás de la torre Yo no entiendo nada Ay Dios mío Pandemia Julián Dice Vox son prosionistas Desde que Rafael Barjadí Responsable Internacional de la FAES Entró en la directiva de Vox Es el presidente de Cintan Amigos de Israel ¡Oh Dios! Desde que Rafael Barjadí Responsable Internacional de la FAES Entró en la directiva de Vox O sea Son prosionistas Gracias a Rafael Bardají ¿Ok? Ay Dios mío Pues a mí pocas me parecen ¿Pocas me parecen qué? ¿Pocas cosas me parecen? ¿Pocas cosas llevo? ¿Los ventiladores de la torre están detrás? Sí o sí Sí o sí Bueno Pues tremendo Tremendo O sea La foto de Abascal posando Me parece Vamos Tremendísima Y el kibuz este que no lo han tocado Para poder ir Llevan a todo el mundo a hacer fotos Hay un gatito negro aquí Llevan a todo el mundo A hacerse las mismas fotos al mismo sitio A todo el mundo que viene Van al mismo sitio Y aquí con árboles Y no sé qué está mirando Aquí Abascal posando Pues van con el fotógrafo Haciéndose fotos en todos lados Viendo los destrozos ¿Vale? Todo el rato Y ya está Ay Dios mío Manda huevos tío Manda huevos tío Pero bueno La gente en los comentarios Lo manda a tomar por culo ¿Vale? Y el comentario El comentario que dejan en el tweet Con el casco en el codo Sí claro No pasa absolutamente nada Si Israel no tiene peligro Algo de peligro tendrá Supongo si les cae algo Encima Pero poca cosa tío En fin Bueno Vamos ahí terminando Iker Zabaleta Aitor se salvó de la vida Del varios con los que viajaron con él Mayor Oreja desbarra En una charla de instituto España está en caída libre Por un plan suicida de ETA Esto diciéndose a los niños ¿Vale? Un plico de entre 14 y 17 años Mayor Oreja desbarrado Sobre la situación de estado español Esto se le ha ido Se le ha ido de las manos totalmente Delante de niños Diciendo estas cosas tío Menudo adoctrinamiento Luego cosas Luego dicen que es que adoctrina De otro lado Dice Sacazulo Están haciendo un acto tan solemne Por los 45 años de constitución Que les está quedando franquita Ya me imagino ya Diario de dentadura por Facudía Esto ya lo leímos ayer ¿Verdad? Si eso ya lo leímos ayer Vale Vamos a ver si tengo por aquí Alguna noticia Relacionada con los videojuegos Twitch dejará de operar En Corea del Sur Debido a que mantener Las operaciones Es desorbitadamente caro ¿Qué dices tío? Corea del Sur El público que tiene que tener allí Esto ¿No? Twitch El servicio de streaming Propiedad de Amazon Ha denunciado que el 27 de febrero De 2024 Desjará de operar en Corea del Sur La compañía asegura Que la medida tomada Es excepcional Y cita el coste Que tiene mantener Las operaciones En el país asiático Por el motivo De cesar ahí su negocio Antes de abandonar Corea del Sur Twitch ayudará A los streamers locales A trasladar sus comunidades A otros servicios similares De su país Ok Buena Felipe por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y Jordi ha dicho antes Que Abascal debería ir a Gaza Claro No a Israel Pero bueno En la última instancia El coste de mantener Las operaciones de Twitch En Corea del Sur Resulta absolutamente caro Y hemos hecho Todo lo posible Para reducir los costes Con el fin de encontrar Una manera de mantener el negocio En primer lugar Probamos con el modelo Peer to Peer Por la calidad de la fuente Después ajustamos La calidad de la fuente Al máximo de 720 Pese a que Gracias a los esfuerzos Hemos reducido los cortes Estas a la reta Siguen siendo 10 veces más caras Que en la mayoría de los países Las tasas de red De Corea del Sur Siguen siendo 10 veces más caras Que en otros países ¿Por qué? Twitch ha operado en Corea del Sur En Corea A costa de sufrir Pérdidas importantes Y lamentablemente Ya no existe ninguna vía Que permita a nuestra empresa Mantener las operaciones En este país De una manera más sostenible El consejero delegado de Twitch También manda Un mensaje de tranquilidad Al resto de comunidades Y afirmar que la situación En Corea del Sur Es excepcional Debido a que ahí Los costes operativos Son significativamente mayores Que otros países Así me recuerda que hace tiempo Que hicimos público Que hicimos público Este problema Según las estadísticas Los canales de Twitch coreanos Sumaron 98,8 millones de horas Vistas los últimos 30 días Lo que supone al gobierno El 5,5% total De las horas vistas En la plataforma de streaming En Corea del Sur Twitch tiene unos 18.500 afiliados y partners El cierre del servicio En el país asiático Posiblemente tenga Un gran impacto En los eSports Corea del Sur Es una gran región clave Por eso digo tío Para juegos como League of Legends Así que Riot Games Tendrá que buscar Una alternativa a Twitch Hostia tú Tiene su propia red Pero parece como muy Stormgate Un RTS desarrollado Por veteranos de Warcraft Y Starcraft Busca Y encuentra financiación En Kickstarter Se ha financiado Un RTS De los creadores De Warcraft Y Starcraft Se llama Stormgate Ok Veremos a ver Como queda eso Ojalá le salga Un Starcraft O Warcraft así curiosón Fallout 76 Viajes a Atlantic City Con la nueva expedición Embrace El grupo Confirma Despedida New World Interactive Y esto ya lo vimos Trailer lanzamiento De Arizona Sunshine 2 Para Metacue PSVR 2 Steam VR Y Pico El Arizona Sunshine Es un juego de matar zombies Es un juego de matar zombies En VR Fue muy famoso Porque era de los primeros juegos de disparo Que tenían gracieta Así y tal Veremos a ver que tal Microsoft ofrecerá Al usuario de Windows 10 Actualizaciones de seguridad De pago Una vez que termine el soporte técnico Vale Y termina Este sistema operativo Alcanzará el fin de la etapa El soporte técnico El 14 de octubre de 2025 O sea Que va Windows 10 A tener soporte técnico Hasta el 10 de octubre de 2025 O sea Todavía nos quedan Dos años y pico No nos queda todo 2024 Ah no no Un año y pico Todo 2024 Y 2025 hasta octubre Bueno Vale Bien Hasta luego Sacazulo Que vaya bien Un abrazo En fin No sé Hasta el 10 de octubre Cuando llegue el 10 de octubre El 14 de octubre de 2025 Sin soporte técnico O nos pasamos a Windows 11 O ya habrá salido Windows 12 Y entonces nos pasaremos a Windows 12 Vale No quisiera parecer pesado Pero pasarlo a salir Dice Chishun Ya ya totalmente Y esto es trailer de lanzamiento De Cierpan Con todo el paquete de novedades Y Hive Anise Death Ya disponible en PS4 PS5 Xbox Vale Este lo he jugado yo No me gustó mucho Pero bueno Ahí está Y ya está Esto ya lo vimos ayer Que era Playstation suspendiendo cuentas Y que La Sofa Parte 2 Remastered Muestra no sé qué Vale Y el trailer de GTA 6 Que ya lo vimos Y todo el rollaco Vale Ahora ¿Qué es lo que toca? Pues dejamos El directo O sea el directo En Youtube Lo dejamos por aquí Vale Cortamos en Youtube En Twitch Continuamos Porque sigue el extensible Gente de Youtube Un besito Os dejo Os dejo Por ahora Volvemos luego Cuando empecemos con los videojuegos El directo de Youtube Sobre seguramente Las 3 o las 4 De la tarde De la española Vale Ahora en Twitch Seguimos Nosotros haciendo cositas Y vamos también A comer dentro de un rato Besote gente de Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!